Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señora Diputada. Tiene la palabra el Diputado Diego Horacio Sartori. Gracias, señor Presidente. Bueno, desde el Interbloque Provincias Unidas y el bloque que represento, junto con mi compañero misionero, venimos a asistir a esta jornada, creo, histórica, por el debate que nos estamos dando por primera vez en esta Cámara de un tema que lleva más de 50 años postergando a nuestro país. Y nosotros, que somos de provincias del interior, con responsabilidades de gobierno y con muchas cuestiones sin poder resolverlas, tenemos expectativa, lo mismo que el ciudadano de pie. Mire, Presidente, hoy mismo salieron en las noticias que el gasoducto llega a paso de los libres y otra vez nos deja marginados a los misioneros. Hace poco tiempo tratamos en este Congreso una ley fiscal que necesita una provincia como la mía, como la de Misiones, y después tuvimos que soportar que fuera vetada. Pero siempre sabemos que las responsabilidades de gobierno son así. Tenés que poder lograr cosas, tenés que discutirlas, a veces no podés resolverlas. Pero lo cierto es, Presidente, que el ciudadano de quien tiene la expectativa que nos ha votado quiere que nosotros, los políticos, le solucionemos el problema. Y está cansado de ver y escuchar las peleas internas de un lado, de otro lado. Sabe además que la Argentina hace 50 años que contrae, contrae, contrae deuda que traen como consecuencia, endeudamiento, emisión, pobreza, todo lo que significa saber que tenemos que ir a pedir prestado. Y deberle a un organismo como el Fondo Monetario Internacional es algo que nadie de nosotros desea. Pero no pagar y no hacer frente a estas obligaciones, presidente, sería pagar consecuencias muy nefastas, no solamente para el gobierno que esté de turno, sino también para nuestras provincias. Porque muchos créditos y muchas obras que tienen que ver con lo que nosotros hacemos diariamente en electricidad, en cloaca, en redes de agua, en muchas cuestiones, vienen de créditos de organismos internacionales que pasan por la Nación y van a las provincias. Lo escuchamos aquí en las tres jornadas, largas jornadas que tuvimos a nuestros gobernadores. Todos ellos, más allá del color político, preocupados para que lleguemos a un entendimiento, para que lleguemos a un acuerdo. Pasó la Central de Trabajadores en la misma dirección, preocupados para que arreglemos las cuestiones, para que la Argentina encuentre el rumbo que hace muchos años reclama el ciudadano. Y creo que esa debe ser nuestra mayor responsabilidad, presidente. Dejar de lado las mezquindades. Aquí hoy y esta noche se habló hasta del gasto político. Quiere decir que todo el mundo sabemos y tenemos el diagnóstico. Ahora tenemos que pasar a las soluciones. Esa sería la mayor grandeza. Más allá del gobierno que gobierne, necesitamos que le vaya bien. Porque si le va bien al gobierno, nos va a ir bien a todos. Y ahí vamos a ser considerados por el ciudadano como grandes hombres, como fueron nuestros patriotas, que miraban y dejaban de lado sus mezquindades. Y iban y decían, queremos honrar de que somos argentinos, ponemos todo lo que hay que poner para sacar y poner a un país como lo fue y queremos que sea la Argentina. Presidente, honrando el tiempo, porque hay muchos que queremos todavía expresar y muchos diputados quieren expresar, quiero decirle, en esta noche que nosotros venimos a discutir un tema tan importante como este, mi mayor anhelo es que después de esto podamos discutir una Argentina de crecimiento, una Argentina que discuta bajar impuestos para poder generar puestos de trabajo, bajar impuestos para poder generar menos pobreza, para que, señor Presidente, para que el ciudadano, aquel ciudadano que tiene expectativas en nosotros pueda elegir trabajo y no mendigar un plan laboral. Presidente, muchas gracias y espero que esta noche sea una noche de empezar reencuentros para que la Argentina sea el país en un contexto internacional. Siga adelante, yo no toqué nada. Llegó Presidente y me cortó la palabra. Está bien, ya termino. Es para hacer cumplir el reloj. Usted sabe que yo soy estricto. Está bien, perfecto. Tenemos una gran oportunidad. Depende de nosotros. Abogo para que nuestra responsabilidad, conociendo que todos sabemos el diagnóstico, pasemos del diagnóstico a las soluciones. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado. En el uso de la palabra, el Diputado de Marchi. Muchas gracias. Sabe que soy estricto con el reloj. Han gobernado 27 de los últimos 33 años de la Argentina. Y cuando uno escucha las fundamentaciones del bloque oficial, parece que la historia de la Argentina arrancó en diciembre del 2015. Y que todos los males de la Argentina se concentran en sólo cuatro años de los últimos 33. Y han logrado, con suma habilidad, pero con una cuota grande de perversión, acuñar un relato que confunde y que tergiversa la realidad y que no nos permite emerger porque no ponemos sobre la mesa la verdad de lo que nos pasa como país. Y yo sigo escuchando por allí algunos que sostienen que tenemos como una especie de actitud culposa. Yo la verdad que digo, pongamos blanco sobre negro de una vez por todas en este país. Y se habla del problema de la deuda con el fondo como si fuera el problema de la deuda externa argentina. La deuda argentina hoy pública es de 360.000 millones de dólares y concentran la discusión en sólo el 12% de la deuda pública del país. ¿Por qué no explican el 88% restante? Para empezar a desmitificar, como decía al comienzo, estas sentencias de que el gobierno del presidente Macri fue el que endeudó a la Argentina. Eso no es real. Ustedes lo saben. Dicen por allí que Macri fue quien más se endeudó a la Argentina. Dato mata relato. El gobierno que más se endeudó a la Argentina en promedio anual fue el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, 2011-2015, a razón de 17 mil millones de dólares por año en cuatro años. Perdón, ya perdió el récord a manos de Alberto Fernández, que en dólares ha endeudado en estos dos primeros años a la Argentina en un valor cercano a los 60 mil millones de dólares. Cuando Macri, el endeudamiento que se obtuvo para pagar deuda de gobiernos anteriores y para financiar el déficit que terminó finalmente llevando al equilibrio presupuestario al final de su mandato, fue de 12 mil millones de dólares por año. Se dice de que Macri fugó la plata del fondo con maldad, porque todos saben que fugar, entre comillas, implica formación de activos externos, que es comprar dólares o comprar moneda extranjera por parte de cualquier ahorrista, desde un dólar a miles. Sin embargo, el gobierno que mayor fuga de capitales generó en la historia de la Argentina fue el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Año 2007 a 2011 79 mil 006 millones de dólares, mientras que 2015 a 2019 73 mil 158. Banco Central de la República Argentina página oficial. ¿Por qué insisten en instalar un relato que confunde y que miente? El préstamo del fondo se lo fugaron los amigos de Macri. ¿Leen cada tanto el cohete a la luna del vacunado VIP Horacio Verbisky? Los primeros 20 capitales o formación de activos externos corresponden a personas y o empresas casualmente no amigas del gobierno anterior, sino muy cercanas a este gobierno. ¿Por qué insisten entonces en que se fugaron los capitales los amigos de Macri? Mentira. Miren, en diciembre del 2015 la deuda externa argentina era de 250 mil millones de dólares y hoy es de 360 mil. Cristina Fernández fue la presidente que mayor endeudó a la Argentina en el segundo mandato. El primer gobierno de Cristina Fernández fue el que fugó mayor cantidad de capitales en la historia de la Argentina y esto insisto es dato y no relato. Con estas conclusiones los culposos que tendrían que estar sentados en esas bancas y no lo están y valoro la valentía de los que están sentados quiero aclararlo también pero los cobardes ladinos que no están sentados en esas bancas para pretender quedarse especulamente con un discurso especulativamente con un discurso fugaz e intrascendente lo que tienen que hacer es sentarse con humildad y sobre todo con compromiso para con su gobierno y para con la Argentina para que salga el país del difícil momento que está viviendo y termino entonces presidente hice recién referencia a humildad y a compromiso de quienes no están sentados allí rescaté dos frases para terminar la primera solo hay que tenerle miedo a Dios y un poquito a mí Cristina Fernández de Kirchner la segunda frase la soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres e infelices mortales que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder José de San Martín gracias presidente gracias diputado en el uso de la palabra la diputada Blanca Ozuna gracias presidente yo voy a solicitar insertar en mi intervención pero si quiero brevemente plantear una síntesis de la documentación que fundará mi posición en primer lugar y voy a tomar dos tópicos en primer lugar una definición Macri no escapará a su responsabilidad civil y penal por la deuda tomada y la segunda tiene que ver con nuestra preocupación principal sobre el futuro y el compromiso que el presidente de la nación y su ministro su ministro de economía que ha estado entre nosotros con su equipo y otros integrantes de su gabinete han planteado en el sentido de caracterizar qué implicancias tiene este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en relación a la afirmación de que no habrá ajuste no habrá reformas no habrá tarifazos entonces el otro gran tema sería la cuestión fiscal con respecto al primero brevemente el 12 de junio del año 18 la Argentina a través de una carta intención suscripta por el ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central de ese entonces lo que hicieron fue solicitar de manera formal el apoyo del Fondo Monetario ocho días más tarde nada más que ocho días más tarde el organismo aprobó el acuerdo la decisión de suscribir un acuerdo de urgencia el mayor préstamo otorgado a un país en la historia del organismo multilateral expresó o dio lugar a distintos movimientos denuncias de ese entonces pero sobre todas las cosas yo quiero que quede la constancia así porque fue reconocido incluso por quienes han trabajado investigado sobre todo el procedimiento en torno a ese otorgamiento crediticio de la violación de normas que debían respetarse en el proceso y el Fondo Monetario evidentemente fue complaciente con el otorgamiento y con el control de su ejecución en noviembre del año pasado Macri planteó en un reportaje que la plata del fondo había estado destinada a bancos comerciales así se expresó que querían irse del país la confesión que implícitamente suponía el defalco se refería a bancos que fueron vehículos de los grandes fondos de inversión como el BlackRock el Pimpeo el Templeton hay una cuestión que también me parece importante en torno a esto y que es el primero de marzo de este año el presidente durante la apertura de sesiones ordinarias se refirió a que había instruido a su equipo para iniciar una querella criminal por este endeudamiento la verdad que en torno a eso la oficina anticorrupción comandada por Félix Cruz realizó una denuncia correspondiente ante el juzgado nacional a lo criminal y correccional federal número 5 a cargo de la jueza Capuchetti y desde entonces viene trabajándose en torno a esa investigación parte de la cual tiene como base documentación que la comisión bicameral de seguimiento de la deuda ha entregado o por lo menos ha sido interpelada solicitándole la jueza Capuchetti esa información la demanda señala antecedentes y distintas instancias de incumplimiento impulsado por Macri la referencia a este tema presidente tiene que ver con esto la verdad que la convocatoria de la sesión de hoy es de algún modo lo que expresa la orden del día y que es lo que se acordó y es acompañar el entendimiento que el gobierno de Alberto Fernández sobre la deuda contraída por Macri fondo que evidentemente según el curso de las investigaciones tuvieron como destino la fuga de capitales y el beneficio a sectores poderosos de la Argentina y ninguna inversión en beneficio del desarrollo y de la economía también nos pone en una situación donde evidentemente no por casualidad esa referencia acá ha aparecido yo lo que quiero dejar expresado entonces que parte de la voluntad de nuestro bloque es acompañar esa definición que el presidente claramente ha planteado acá y que motiva esa querella criminal y al mismo tiempo y por último nada más que para referirme muy brevemente al sentido último del acuerdo que tiene que ver con acompañar a la economía argentina en su crecimiento en su desarrollo en las inversiones que necesita el cumplimiento de derechos referidos a educación a ciencia tecnología bueno a muchas de las cosas a las que acá claramente se ha hecho referencia y se ha puesto como ejemplo si la cuestión fiscal nos va a tener porque entiendo que a partir de la aprobación de esta norma se abre otra etapa en la Argentina es fuerte y comprometidamente seguir para qué para que el cumplimiento de las definiciones que sostienen este acuerdo realmente se materialice se concrete en políticas fiscales que asentadas en un desarrollo con justicia distributiva permita que la Argentina recupere la fortaleza de su historia recupere o se recupere en definitiva de la destrucción y el resquebrajamiento de toda su estructura productiva y del dolor que eso provocó en argentinos y argentinas muchísimas gracias nada más gracias gracias diputada Ozuna en el uso de la palabra el diputado Milman gracias presidente primero quería graficar por qué se trabajó tanto en modificar el proyecto del poder ejecutivo que traía a este congreso dos cuestiones una para las cuales este congreso sí está habilitado que es contraer en préstito sobre el crédito de la nación y arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la nación artículo 75 de nuestra constitución nacional pero se nos quiso hacer una delegación inversa que no existe en nuestra constitución nacional se nos quiso hacer aprobar el programa de gobierno que el artículo 99 de la constitución nacional faculta y obliga al poder ejecutivo y muchos diputados con su trabajo y con consenso logramos poner las cosas en su lugar y legislar de acuerdo a la constitución nacional la verdad que parece raro que haya muchos diputados que no sepan que van a votar pero hoy van a votar si este dictamen se convierte en ley y luego el senado lo convierte en ley la extinción del proceso penal por lo tanto lo que dijo el presidente acá y lo que dijeron algunos diputados la semana que viene no existirá más y no existirá más con el consenso de una mayoría horizontal de todas las cámaras y de todos los partidos políticos nuevamente estamos en este congreso con el kirchnerismo como gobierno enfrentando falsas antinomias creadas con el único propósito de confundir a la ciudadanía intentar minimizar la magnitud política de los daños que sobrevendrán y no asumir la responsabilidad que les corresponde allá por el año 2008 comenzaron la construcción de un relato justificador de su plan sistemático de saqueo económico e institucional del Estado para beneficio propio un relato que no es ni más ni menos que la redición de una contradicción fundamental sin convicciones a partir de allí todo se sesgó de una lógica amigo-enemigo se tensaron las posiciones a los bordes para empobrecer la discusión política para empobrecernos a todos los argentinos hasta el 2015 la culpa de la falta de crecimiento la inflación el cepo el desajuste cambiario se adjudicaron a la crisis del 2001 no estuvieron 14 años con la cantinela y ahora resulta que es Macri nunca ustedes gobernaron 25 de los últimos 37 años de la democracia pero nunca tuvieron nada que ver es extraño ¿no? ¿por qué se la pasan diciendo que la patria es el otro? van aglorándose como si sus políticas fueran actos de entrega altruista sin darse cuenta que están declarando contra sí mismos y es claro como para ustedes la patria es el otro no tienen el menor problema en llevarse la apuesta como la patria es el otro los jubilados vieron licuar durante este gobierno sus saberes con la modificación de una cláusula de actualización del gobierno anterior que está aprobado era mejor y paralelamente la vicepresidenta se vio beneficiada por una jubilación y pensiones millonarias a las que se aferra como si después de tanto saqueo sistemático realmente las necesitara claro como ella no es la patria que paguen otros nuestros jubilados ella no y como nunca se quieren hacer cargo esta vez no iba a ser la excepción primero volvemos al fondo por Macri y ya que estamos le pedimos 5 mil millones más total se la van a cargar a la cuenta del otario que nosotros que el pueblo argentino y después nos quieren hacer la doble combinada jugando a hacer oficialismo y oposición al mismo tiempo 2 en 1 o 1 en 2 están partidos y lo que les preocupa es que no se note como no pueden sentar a los propios y si los sientan no los pueden hacer votar la decisión de su gobierno si al final esto no sale o sale mal adivinen que nos van a decir obvio que esta vez tampoco fueron ellos miren muchachos háganse cargo el gobierno no lo trajeron de los pelos hicieron todo para llegar comenzando por limar cotidiana y sistemáticamente el gobierno yo no me olvido yo no de los episodios de la entrega del bastón de mando y de la no concurrencia de la asumblea de la asunción de Macri sino que a los 10 días de asumido el gobierno democráticamente elegido por el pueblo empezaron con las plazas del resistiendo con aguante con Kicillof a la cabeza se resiste una invasión enemiga jamás a un gobierno elegido por el pueblo eso tiene un nombre y todos sabemos cómo se llama hicieron todo para llegar a ser gobierno las plazas con helicópteros 14 toneladas de piedra y hasta inventar desaparecidos pues entonces ahora háganse cargo pero háganse cargo de verdad y si van a sacar el pecho como hizo el ministro de economía faltándonos el respeto aguanten los trapos como les gusta decir y de paso laven los trapos en casa como dice el presidente de esta casa y dejen de hacerle pagar el costo de sus internas al pueblo argentino gracias presidente gracias diputado le agradezco la mención no necesito vocero en el uso de la palabra el diputado Aldrete señor presidente gracias señor presidente hay que decir con toda claridad que el préstamo del Fondo Monetario Internacional que le dio al gobierno de Mauricio Macri fue una estafa todos sabemos que ni un solo dólar de ese préstamo se usó para promover la industria nacional construir rutas hospitales o escuelas la plata del fondo se usó para la fuga y un puñado de bancos monopolios y terratenientes que amasaron fortuna pero hay además un hecho gravísimo la intromisión abierta de Estados Unidos en los asuntos internos de nuestro país tratando de que Macri logre su reelección ese quizás el hecho más grave del préstamo y es lo que explica por qué el Fondo Monetario Internacional tuvo que violar su propio estatuto fue una decisión que tomó Estados Unidos para entrometerse en nuestra política interna y condicionarnos a futuro el objetivo de la estafa además de fugar capitales era atarnos y condicionarnos políticamente fue el gran objetivo del fondo ¿por qué? porque ese es su verdadero fin por eso lo armaron las potencias imperialistas para condicionar a países como el nuestro y saquearnos es la esencia del fondo por eso el general Perón siempre rechazó que Argentina se incorporara al Fondo Monetario Internacional y por eso para nosotros es un enemigo declarado del pueblo y la nación argentina voy a votar en contra de este acuerdo con el fondo porque la legitimidad es estafa y esa burla e intromisión de Estados Unidos porque el acuerdo le va a permitir al fondo una enorme injerencia en nuestra economía 142 funcionarios del fondo controlando nuestro número cada 3 meses para colmo liderado por un inglés una verdadera provocación a 40 años de la guerra de Malvinas todos sabemos que tener el fondo acá significa justicia y sufrimiento para el pueblo argentino hay que ser conscientes de que hacemos esta discusión en un momento muy delicado tenemos una situación social tremendamente deteriorada millones de compatriotas en la pobreza y la indigencia con el desfeo casi a dos dígitos millones en la informalidad laboral el salario y las jubilaciones en Minas están en 33 mil pesos lejos de los 42 mil 700 de la línea de indigencia en estas condiciones que el fondo nos quiere condenar un ajuste no hay viable no hay lugar para el ajuste si hay un ajuste va a estallar la Argentina sobre todo con este acuerdo el fondo nos va a tener atado de pie y mano que pasa si en una de sus revisiones no bajan el pulgar pueden negar el desembolso nos llevan al default es decir que el fantasma del default no se resuelve con el acuerdo estamos en medio de la situación de guerra en Ucrania y de disputa imperialista en el mundo solo un dato el precio del gas está por las nubes en el 2021 pagamos 1.100 millones de dólares para importar gas hoy por esa misma cantidad deberemos desembolsar casi 4.900 millones esa es la situación que tenemos por eso tenemos la necesidad urgente de investigar la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional y la fenomenal fuga de capitales que se produjo ¿a dónde fue a parar esa plata? ¿qué banco la recibieron? ¿quiénes la fugaron? este Congreso Nacional tiene que investigar estos hechos en todas estas cosas le hemos dicho públicamente y quiero también agradecer a mi bloque de permitir tener esta disidencia coyuntural pero sabemos para aquellos colegas de Cambiemos que a partir de mañana continuamos trabajando para resolver la pobreza el desempleo por la industria nacional y para nuestra prime muchísimas gracias señor presidente gracias diputado Alderete en el uso de la palabra el diputado Roberto Sánchez muchas gracias señor presidente en primer lugar quiero brindar mi sincero homenaje a todas las mujeres del mundo en el día internacional de la mujer que ha sido el 8 de marzo pasado y también a todas las mujeres de esta cámara también solidarizarme con todas las personas que fueron agredidas en el día de hoy en esta cámara señor presidente hoy estamos para tratar un tema muy importante para los argentinos que es el llamado programa de facilidades extendida es un acuerdo entre el gobierno nacional y el fondo monetario internacional como ya lo dijeron algunos diputados preopinantes y como lo dijo también el diputado Heller en el día de ayer en la comisión de presupuesto y de finanza que dio un exhaustivo historia de lo que es la deuda externa argentina que pasó distintos partidos políticos pasó distintos gobiernos democráticos y gobiernos no democráticos y que todavía no han sido resueltos estamos hablando de que es un tema recurrente en la argentina y que hasta ahora no se lo puede solucionar este programa que está proponiendo el gobierno es tan solo patear la pelota hacia adelante o patear los problemas hacia adelante y no atacamos los problemas de raíz uno de los principales problemas que tenemos que abordar es justamente el déficit fiscal si no existiría el déficit fiscal hoy no tendríamos que estar hablando de esta deuda y que es el déficit fiscal lisa y llanamente es gastar más de lo que tenemos gastar más de lo que recaudamos y para evitar este hueco para evitar este problema hay tres herramientas que están a mano de un gobierno que es el empréstito el endeudamiento la emisión monetaria o el aumento de impuestos estamos acá justamente por este problema porque estamos endeudados no podemos seguir endeudándonos la emisión monetaria sabemos los problemas que trae trae problemas de la inflación que ataca justamente a todos pero lo que más ataca es a los que menos tienen a los jubilados a los asalariados y aumentar los impuestos otra metodología pero bueno ya estamos los argentinos no damos más tenemos más de 170 180 impuestos y creo que eso es totalmente inviable además estamos cazando siempre en el zoológico siempre se habla de cómo vamos a repartir los recursos o cómo vamos a repartir la torta pero no nunca debatimos cómo vamos a hacer para hacerla la torta y para hacerla la torta se la hace con crecimiento con desarrollo con esfuerzo con sacrificio con proyectos sustentables que este programa no lo tiene y para salir de la pobreza y del atolladero a la cual hoy estamos solamente tenemos que hacer algunas cosas al menos tres que son básicas una es el tema de la educación que es la igualdad de oportunidades para todos otro el segundo punto es generar nuevas fuentes de trabajo hoy vemos como mucha gente deja nuestro país porque no tiene la posibilidad o la oportunidad para tener un trabajo ayudar a los emprendedores a la actividad privada a la actividad productiva que despliegue sus alas hoy el sistema productivo está asfixiado de tantos y tantos impuestos y por último hay que bajar o eliminar gastos innecesarios del Estado hoy tenemos un Estado elefantiásico tenemos un Estado ineficaz tenemos un Estado ineficiente debemos bajar el gasto público para ir terminando señor presidente vamos a decir que no vamos a empujar al default ya lo venimos diciendo desde hace varios días dentro de Juntos por el Cambio y que tenemos una responsabilidad institucional tenemos una responsabilidad con todos los argentinos que vamos a honrar la deuda y no vamos a empujar a los argentinos a un default con lo que eso significa económicamente para toda la Argentina pero deben debemos dejar bien en claro que la responsabilidad de este programa es del gobierno actual deberían hacerse cargo para terminar quiero traer una frase una frase célebre señor presidente de Albert Einstein que dice no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo nada más muchas gracias señor presidente gracias diputado en el uso de la palabra el diputado Pérez Plaza bueno gracias señor presidente la verdad que hoy día nos toca un partido difícil un partido que que sin duda desde ya quiero adelantar mi intención de voto de acompañar a Argentina y de acompañar con este proyecto yo quiero llamar un poquito la reflexión y pedir que demos lo mejor de cada uno de nosotros y acompañemos a nuestras economías regionales que van a ser tan necesarias para poder hacerle frente a la situación que nos va a tocar vivir una situación en donde hoy día las economías regionales no están pasando su mejor momento por algunas situaciones muchas veces tenemos viento helada granizo fuego y en algunas veces burocracia y acá es donde constructivamente quiero hacer una una autocrítica y donde necesitamos agilizar el comercio exterior para colaborar con los que tantos con todas las personas que producen y trabajan y hacen el esfuerzo de invertir todos los días para poder generar rentabilidad trabajo y bienestar en nuestro territorio estamos en una situación delicada y compleja que la única forma que tenemos de salir adelante es ponerle actitud positiva y trabajar todos juntos para mejorar las condiciones en las cuales hoy día estamos emergidos sabemos que es difícil pero no imposible yo estoy convencido que todos los que estamos acá queremos lo mejor para Argentina y ahí es donde nosotros cada uno de nosotros tenemos que dar lo mejor de cada uno e incentivar a que logremos que Argentina salga de esta situación y de la única forma que vamos a salir es produciendo más y mejor muchas gracias señor presidente gracias diputado Pérez Plaza en el uso de la palabra el diputado Alejandro Fino Quiero muchas gracias señor presidente estamos hoy aquí para evitar que nuestro país caiga en default pero con una situación muy paradójica porque estamos en una instancia donde hay una oposición que con toda responsabilidad entiende la gravedad que nuestro país deje de pagar su deuda porque esos efectos terminan repercutiendo en los sectores más vulnerables de la República Argentina de hecho todavía sentimos los efectos del aplauso de aquel default en el año 2001 y la gran paradoja de esto es que el oficialismo que ha jugado al extraño juego de ser oficialismo en el poder ejecutivo e intentarse la oposición en el Congreso está defendiendo esto con tan poco entusiasmo con tan pocas ganas con tan poca convicción quizás de hecho porque los que tienen todavía alguna convicción en la bancada del oficialismo no están presentes no quieren o no pueden hablar hace un rato una diputada del frente de todos decía que le duele la pobreza que le duele el desempleo que le duele la indigencia bueno pues si les duele empiecen a gobernar que hace dos años que ya los eligieron porque gobernar implica asumir los costos de hacerlo ¿cómo se les ocurre mandar a este parlamento un plan de medidas económicas que no es competencia de este parlamento pero que además nunca les íbamos a votar no sólo porque difieren sus efectos como una bomba de tiempo hacia el próximo gobierno porque eso sería una especulación política sino porque prolongan la agonía de los argentinos eso es lo que les ha regalado el Fondo Monetario Internacional por el que sienten tanta aversión les ha regalado tiempo para prolongar la agonía de aquel que no encuentra trabajo formal porque no hay trabajo formal en la Argentina de aquel que tiene trabajo asalariado y ve como la inflación le come todos los días sus ingresos o de los jubilados que son rehenes de un sistema débil y que el oficialismo con una ley les ha quitado todavía más ingresos o de los productores que todos los días son espoliados por un Estado bobo e insensible y el oficialismo ha llegado al fondo y el fondo les ha dado un acuerdo laxo ¿por qué tienen este acuerdo laxo? porque el mundo ha entendido que este gobierno no tiene ni la actitud ni la voluntad de llevar a cabo lo que realmente se necesita que son las reformas estructurales para salir de la decadencia el presidente Fernández el primero de marzo fue muy claro no quiere ninguna reforma que implique ningún costo político porque así es la esencia de quienes nos gobiernan y porque este acuerdo laxo les permite la gran farsa el mundo sabe que el gobierno no va a cumplir lo que va a firmar pero lo que es peor el gobierno también lo sabe por eso después de firmar seguirán las retenciones seguirá el cepo cambiario las regulaciones anti inversión y anti empleo la inflación la presión impositiva seguirán las trabas a las exportaciones y toda esa fiesta con más emisión para financiar el terrible gasto público seguirá lo que el kirchnerismo llama el modelo redistributivo que para quienes nos gobiernan es simplemente seguir expoliando y seguir rapiñando a los pocos sectores productivos de nuestro país que aún resisten a los que trabajan a los que generan riqueza para seguir nivelando hacia abajo y seguir empobreciendo a nuestro país finalmente señor presidente es verdad y en esto sí coincido con el oficialismo que tenemos dos modelos de país diferentes cuando el año que viene nosotros volvamos al gobierno vamos a volver con un modelo de país donde el Estado no genera riqueza el Estado genera las condiciones para que el sector privado genere la riqueza y así se desarrolle la sociedad por eso nuestra primera tarea al volver al gobierno va a ser eliminar de una vez por todas y para siempre el Estado populista que es el Estado bobo engordado con la miseria de la gente que sólo fabrica pobres para poder seguir gobernando en base al clientelismo muchas gracias señor presidente gracias diputado en el uso de la palabra el diputado Itaí Hackman no perdón le apagué yo el micrófono diputado perdóneme gracias presidente y le juro que no fue a dele gracias presidente hace un par de años y durante el día de hoy venimos escuchando a los voceros económicos de la oposición tratando de hacer todo tipo de piruetas para tapar una realidad que para mí es clara como el agua el gobierno de Macri llevó adelante el proceso de endeudamiento externo y fuga de capitales más intensos de la historia argentina y remarco de endeudamiento externo porque un concepto perdido en el debate público donde se habla de la deuda pública mezclando deudas de distintas denominaciones y características la Argentina no tiene una crisis de deuda pública la Argentina tiene una crisis de deuda externa de deuda en dólares con acreedores externos y con el Fondo Monetario Internacional porque los genios de las finanzas dilapidaron en dos años todo el crédito internacional y esa es la razón por la cual hoy estamos discutiendo esto por una decisión del gobierno de Mauricio Macri de pedirle al Fondo Monetario un rescate no para la Argentina sino para los fondos de inversión que habían venido a timbear y querían sacar los dólares quiero ser claro los gobiernos no son todos iguales hay gobiernos que alientan los procesos de endeudamiento externo y fuga de capitales y gobiernos que intentan ponerle límites a la voracidad del capital financiero y si no ponemos límites no tenemos futuro como país soberano se recordó hoy acá como a partir del año 2006 la Argentina recorrió un camino que por supuesto con aciertos errores pero fue un camino de autonomía y no es casualidad que este ciclo de endeudamiento haya venido después del pago a los fondos buitres contra los cuales la Argentina luchó no en vano sino consiguiendo por ejemplo que las Naciones Unidas en su Asamblea General sancionen los principios de reestructuración de deuda soberana que buscan cambiar la forma en que los estados se relacionan con el capital financiero internacional estas crisis son figurita repetida en la historia argentina en los últimos 45 años 89 2001 2018 todas las grandes crisis económicas de las últimas décadas fueron el desenlace de un proceso de endeudamiento externo y fuga de capitales y siempre apareció el mismo agente a resolver el problema el Fondo Monetario Internacional ¿ayudó el fondo a resolver los problemas de la Argentina de balanza de pagos y endeudamiento externo? No siempre que intervino el FMI en la Argentina empeoró los problemas nos dejó peor que como estaban antes esa es nuestra historia por eso lo más preocupante en este debate es que todo esto quede en una situación de impunidad que no se sepa bien quiénes son los responsables que no haya ningún tipo de reparación democrática después del daño que se le produjo a la economía argentina por eso vuelvo a insistir en la necesidad de avanzar en la investigación de la fuga de capitales determinar cuáles son los sectores económicos que se beneficiaron con las políticas de endeudamiento y que sean esos sectores en donde recaiga el esfuerzo para pagar esta deuda dicho todo esto presidente creo que obviamente es de público conocimiento que hay un conjunto de diputados y diputadas del frente de todos que no vamos a acompañar este proyecto y quiero explicar realmente y con todo respeto mis razones creo que este acuerdo es el resultado de una estrategia de negociación limitada o encorsetada dentro de las reglas tradicionales del fondo seguramente por la convicción de que no había o no se podía transitar un camino alternativo y estoy seguro que esas reglas que implican que el fondo impone de que no se pueden hacer acuerdos mayores a 10 años que no se puede hacer quitas de capital de interés ni siquiera de las sobretasas injustas que insistió nuestro ministro de economía estoy seguro que el presidente de la nación que el ministro de todos que van a votar a favor lo hacen con las mismas convicciones con los mismos principios y con los mismos objetivos que tenemos quienes no vamos a acompañar hoy este proyecto y que tenemos diferencias matices de diagnóstico y que es muy importante algo que en algún momento dijo nuestro presidente de bloque las diferencias que tenemos entre quienes debatimos cuál es la mejor manera de resolver este problema de cuál es el mejor camino para transitar son infinitamente menores de las diferencias que tenemos con quienes generaron este problema en mi convicción este acuerdo originalmente por 57 mil millones de dólares que violó el convenio constitutivo del fondo monetario que le implica una responsabilidad del fondo no solamente en el otorgamiento del crédito sino también en la displicencia posterior cuando frente al fracaso del programa siguió girando los desembolsos esa responsabilidad hoy no está y el fondo nos impone sus reglas como si fueran un mandato divino que no se pueden discutir tampoco creo que es evidente que con el acuerdo vayamos a conseguir la tranquilidad macroeconómica porque las revisiones trimestrales nos someten a un escrutinio permanente en un contexto geopolítico global muy complicado con precio de la energía que complica algunas de las metas con un organismo eminentemente político en definitiva veo difícil que logremos un proceso de crecimiento sostenido con expansión del mercado interno con redistribución del ingreso con las reglas actuales del fondo creo presidente que la Argentina tiene una deuda externa y tiene también una deuda interna y nuestro compromiso es resolver las dos cada una de las medidas que está presente en el programa de las metas tiene una razón de ser mantener un dólar competitivo para acumular reservas subir la tasa de interés para desalentar el ahorro en dólares bajar el déficit fiscal para tener más estabilidad cambiada etcétera etcétera el problema es que cuando se aplica el conjunto de esas políticas cuando se aplica una política de dólar competitivo aumento de tarifas reducción del déficit fiscal aumento de la tasa de interés contra acción monetaria todo eso junto aún en el mejor escenario que es que efectivamente se logre una consistencia macroeconómica y se cumplan las metas veo difícil que eso sea compatible con una mejora sustancial en las condiciones de vida de nuestro pueblo corremos el riesgo y esa es la razón de mi voto de lograr una consistencia macroeconómica pero no una consistencia social y por lo tanto una consistencia política tengo la convicción de que no es posible resolver el problema de la deuda externa sin afrontar la deuda interna incluso hemos hecho propuestas que conversamos con los distintos sectores de nuestro espacio político como la del salario básico universal para generar un piso de protección de ingresos a los sectores sin ingresos fijos en la Argentina que no fueron consideradas y por eso siento el deber de explicar por qué no acompaño hoy este proyecto cierro con esto nosotros presidente no somos militantes del default creo que quedó muy claro en la forma en que actuamos en este debate que no actuamos para que ese sea el desenlace en el día de hoy creo que vienen tiempos difíciles que los buitres acechan con una derecha que lamenta que este acuerdo no tenga las reformas estructurales que eliminen los derechos sociales en Argentina y un fondo monetario que estoy convencido más temprano que tarde nos va a exigir en esa misma dirección y así con la con la misma convicción que decimos esto con la misma firmeza que decimos esto quiero decir que con esa misma convicción y firmeza estoy seguro que vamos a estar junto a todos nuestros compañeros de bloque y junto a nuestro gobierno luchando contra las presiones del fondo monetario internacional y de la oposición que nos van a querer llevar por ese camino y estoy seguro presidente que en esas peleas que se van a venir en los próximos meses y en los próximos años va a haber absoluta unanimidad muchas gracias gracias diputado Hackman en el uso de la palabra el diputado Manuel Ignacio Aguirre gracias señor presidente la verdad que en primer lugar voy a solidarizarme con nuestros hombres de seguridad que sufrió una agresión o varias agresiones esta tarde creo que nosotros desde el estado debemos impedir porque son la gente que realmente nos protege pero no quiero hablar de ese tema por el tiempo que me queda aunque el preopinante creo que habló más de 5 minutos vengo a traer el dolor de un pueblo de una provincia que ha dado muchísimo por la Argentina era creadora de la Argentina era fundadora de nuestro país ha dado el hombre que liberó a 3 países como San Martín a un hombre como Cabral que ha dado su vida por la patria ha dado a un hombre constitucionalista como Ferré como Pujol ha dado hombres de alta calidad en la lucha contra la Malvinas hemos perdido muchísimos hombres pero sin embargo esa solidaridad que es corriente constantemente muestra nos recibió de este gobierno nacional cuando se le estaba quemando su provincia quiero hacer la denuncia porque quizás muchos no sepan pero 520 mil hectáreas se nos quemó y recién apareció el gobierno cuando que en realidad dice que no sabían ahora si nuestro ministro de medio ambiente no sabe eso no se entera yo creo que no sé qué va a hacer señor presidente se habla mucho acá de que se ocupa y se preocupan de la pobreza de la necesidad no ocurre con corriente señor presidente a corriente se le debe el 1% de coparticipación que equivale a 30 mil millones de pesos hoy con esta quema de esta millón de hectáreas que se quemó perdimos 60 mil millones de pesos escucho que van a traer ustedes de los fondos del fondo monetario 5 mil millones de dólares espero que algo colabore para con corrientes por lo menos compensarlo en parte de lo que le corresponde por coparticipación creo que es tiempo de que verdaderamente se aplique el federalismo y no aquellos ATN que se le da a los gobiernos amigos y no se le da a las provincias que piensa diferente y que trabaja un método diferente corriente no tiene deuda señor presidente la deuda que tenemos es del 3% lo que demuestra que se puede en la Argentina lo que pasa que señor presidente hay que encarar esto hay que trabajar hay que pensar en el desarrollo hay que pensar en la actividad privada señor presidente pero claro ellos son para nosotros para este gobierno perdón son los enemigos la actividad privada la actividad privada es la que trae el trabajo es la que trae la riqueza nosotros yo soy abogado y yo lo que hago es prestar un servicio no genero riqueza sin embargo ellos son los que generan riqueza yo lo que quiero decirle señor presidente y voy a fundamentar mi voto porque quería hacer esta denuncia primero porque voy a votar por sentido positivo a este proyecto y voy a votar por una cuestión de ética señor presidente ¿por qué? porque la Argentina no puede estar en default es estar señor presidente en una situación fallida como cualquier empresa o fallido es estar señor presidente señalado como forajido porque nos cumple con sus obligaciones ¿cómo nosotros podemos exigirle a nuestro contribuyente para que retribuya los impuestos si nosotros como Estado no cumplimos? por eso señor presidente y no quiero extenderme mucho porque ya mis espacios a quien agradezco mucho por su conocimiento ya explicaron por qué causa nosotros votamos en ese sentido por eso le digo señor presidente que voy a votar en sentido voy a votar en sentido positivo porque no basta con buenos acuerdos y buenas intenciones pero nada se logra sin un acuerdo y sin intenciones claras muchísimas gracias señor presidente gracias diputado en el uso de la palabra el diputado Nicolás del Caño gracias presidente como lo hemos explicado con mis compañeras y compañeros del frente de izquierda en estas cuatro jornadas en las comisiones y en la sesión de hoy estamos asistiendo a un nuevo pacto de coloniaje un acuerdo un pacto entre el frente de todos y juntos para hipotecar a las futuras generaciones hoy va a pasar a la historia este día como el día de la dependencia y de la entrega nacional y este pacto está encabezado entre otros por usted presidente por Sergio Massa por Gerardo Morales por la Reta son quienes entre otros se postulan para competir en el 2023 por el virreinato del Fondo Monetario Internacional como dijo mi compañera Miriam Bregman amigos de la embajada norteamericana los nacidos el 4 de julio como algunos le llaman esto es lo que hoy a lo que hoy estamos asistiendo este acuerdo este pacto son prácticamente en el 2023 podríamos decir que van a ser una colectora del FMI como ya lo hizo Gerardo Morales presidente cuando fue en el 2015 en dos listas cuando salió gobernador iba con la candidatura presidencial de Sergio Massa y con la de Mauricio Macri por eso llegó a ser gobernador entonces como hemos señalado hoy se está legalizando y legitimando esta deuda fraudulenta que tomó el gobierno de Macri con el Fondo Monetario porque ya se reconoció la deuda que se tomó con los privados incluyendo ese bono a 100 años y quiero marcar algo presidente que me parece muy importante porque se ha hablado mucho de los 19 mil millones de dólares que vencían este año de esta deuda impagable y fíjese que según algunas estimaciones porque el ministro Guzmán no nos respondió y no nos dio este dato si sumamos la deuda externa los vencimientos por ejemplo a partir del 2026 van a ser en promedio de 10 mil millones de dólares pero en el 2027 2028 van a ser de 19 mil millones de dólares o sea que la sostenibilidad de la deuda de la que tanto hablan no va a existir es una farsa absoluta fíjese entonces presidente que es completamente impagable y están preparando un nuevo defo nos acusan a nosotros de irresponsables pero están preparando un nuevo defo si es que antes en estas revisiones trimestrales el FMI no le suelta la mano o les exige más ajuste aún para cumplir las metas de este memorándum fíjese presidente estamos hablando de que se está hipotecando a las futuras generaciones por más de 20 años una estafa histórica como ya han señalado mis compañeras y compañeros en lo que ha significado este espiral de endeudamiento un nuevo espiral de endeudamiento para que lo pague el pueblo trabajador y obviamente acá hemos señalado que implica este programa de ajuste implica un tarifazo brutal para muchos trabajadores y trabajadoras y no sabemos si no va a haber más aumentos porque tampoco nos respondió el ministro Guzmán si estos aumentos del 43% eran los únicos o iban a haber más y aumenta todo aumenta todo este gobierno dijo que iba a volver el asado y nos quitaron hasta la ensalada y ahora van a aumentar también las tarifas es un programa es un programa de alta inflación para seguir licuando ajustando a través de la inflación con la caída de los ingresos de las trabajadoras y trabajadores y de jubilados y jubiladas recortando en términos reales los presupuestos de salud de educación a las provincias además hablan de que la inflación es multicausal pero todas las medidas son ortodoxas el ajuste fiscal la reducción de la emisión monetaria las tasas de interés reales positivas y podría seguir con los distintos puntos pero quiero decir algo importante porque el gobierno habla del crecimiento se va a garantizar el sendero de crecimiento pero año a año el programa que firmaron con el fondo Argentina va a crecer cada vez menos por eso presidente quiero detenerme en algo que dijo una diputada una diputada de Cambiemos nos acusó de irresponsable y yo le pregunto cuál era la responsabilidad y dicen que ahora ellos son responsables cuál era la responsabilidad que tuvieron cuando adquirieron esta deuda completamente impagable que tenía vencimientos de 19 mil millones de dólares que se la fugaron un pequeño puñado de grandes empresarios mientras la pobreza bajo su gobierno aumentó en 4 millones de personas nuevos pobres 4 millones de nuevos pobres no nosotros planteamos un desconocimiento soberano de esta deuda y dijo también que habló de los liberales que acá los escuchamos decir que el ajuste lo tiene que pagar la casta y ya escuchamos en esta sesión y también en otras ocasiones decir que en realidad de qué se trata el ajuste que ellos quieren quieren menos recursos para las provincias cerrar ministerios quieren meterle mano a las empresas públicas nuevas privatizaciones eso es lo que quieren despido de trabajadores estatales ese es el ajuste no se sacan la careta porque en realidad ellos defienden a los grandes empresarios para los que gobiernan quienes han llevado adelante esta política durante todos estos años la casta que gobierna para esos grandes empresarios quiero decir también presidente que se habla mucho se ha hablado mucho de las reformas estructurales acá este memorándum de entendimiento con el fondo monetario tiene muchas referencias a parámetros estructurales ya señalamos por ejemplo que uno de los planteos es el de realizar un estudio para una reforma previsional que no solamente estudie algo algo muy este que lo han hecho muy elíptico el planteo de aumentar voluntariamente la edad de las personas para jubilarse lo cual significa en realidad una mentira porque es una coacción cuando las personas se jubilan hoy con una tasa de sustitución quiere decir que cuando pasan de cobrar su salario a cobrar la jubilación pierden un 40% cobran un 60% de lo que cobraban como trabajadores activos cuando se jubilan en Provedo en la Argentina ya voy terminando presidente entonces es completamente falso que se esté hablando de algo voluntario también se habló mucho de la reforma laboral presidente y quiero decir que es falso es falso que se vaya a terminar con la informalidad laboral y a crear empleo flexibilizando las leyes laborales miremos por ejemplo los convenios más flexibles como es el de las trabajadoras de casas particulares como son los trabajadores de la construcción y muchos otros es donde más alta es la informalidad todo lo contrario al verso liberal de que si flexibilizamos las leyes laborales se va a generar más empleo no lo que nosotros venimos proponiendo que es la reducción de la jornada laboral a 6 horas y el reparto de las horas de trabajo entre ocupados y desocupados es la manera de crear un millón de puestos de trabajo genuino en la argentina sin afectar el salario para finalizar presidente quiero decir que hoy además no solamente nos opusimos nos oponemos acá en esta en esta cámara sino también hicimos una enorme movilización con decenas de miles de trabajadoras y trabajadores el primer paso para poner en movimiento una gran fuerza social para unir a los trabajadores ocupados y desocupados formales e informales la aplastante mayoría de la población a la que siempre le hacen pagar la fiesta de los grandes empresarios y de los grandes bancos esa es la fuerza que queremos unir y el frente de izquierda plantea con claridad a los trabajadores y a la juventud que tenemos que luchar para que no nos vuelvan a robar el futuro muchas gracias señor presidente gracias diputado del Caño una pequeña observación se lo dije el otro día en mi oficina se lo reitero en la Ciel 28 de abril del 72 no el 4 de julio gracias en el uso de la palabra la diputada Gabriela Brueger de Conig muchas gracias señor presidente con todo respeto simplemente para aclarar la pronunciación de mi apellido es Brueger de Conig gracias le agradezco Brueger de Conig Brueger de Conig exactamente señor presidente estamos viviendo momentos muy difíciles no solo por lo que arrastra Argentina sino también porque estamos circunscriptos en una guerra este conflicto que ha sido una invasión criminal está trayendo consecuencias a la economía internacional están aumentando los precios de las materias primas aumentando los precios de la energía como es el gas hay restricciones de las exportaciones en definitiva se está generando una incertidumbre preocupante y a este combo explosivo a Argentina se le suma que está con la inminente posibilidad de crear un default porque el gobierno ha esperado hasta último momento y nos ha puesto en las puertas del abismo las distintas fuerzas políticas hemos estado trabajando y discutiendo el proyecto presentado por el poder ejecutivo en ejercicio de la democracia y porque somos representantes de la nación en la comisión plenaria informativa de la comisión de presupuesto y hacienda y finanzas hemos escuchado las expresiones del ministro Guzmán del presidente del banco central de referentes de organizaciones de instituciones a los gobernadores y la verdad que hemos estado constantemente debatiendo porque queríamos buscar los consensos necesarios para tener el único objetivo que es evitar el default porque quiero decirles señor presidente que en esta coalición primó la responsabilidad institucional en Juntos por el Cambio estamos unidos no especulamos no bregamos por ninguna ventaja política porque somos conscientes de las consecuencias que puede traer no pagarle a un organismo multilateral porque no somos inmorales porque no fuimos nosotros lo que aplaudimos un default en este recinto hace varios años atrás este es un momento clave creo señor presidente y debería ser aprovechado para mirar hacia adelante que sea el comienzo de la verdadera recuperación y dejar los años atrás de decadencia pero señor presidente también debo decirle que lo que voy a acompañar va a ser la autorización del financiamiento pero de ninguna manera voy a acompañar el plan económico que ha propuesto este gobierno porque es un plan económico malo es recesivo es inflacionario y no soluciona ningún problema estructural de la Argentina por el contrario lo profundizará no ha generado ninguna hoja de ruta que proponga atacar la inflación que encabe un saneamiento del banco central y que reduzca el gasto público improductivo gobernando con austeridad no hay ninguna propuesta para un cambio del sistema tributario regresivo que tenemos para convertirlo en un sistema progresivo que prime por la equidad social este programa lo que hace es profundizar un modelo fracasado ineficiente que lo que ha hecho es primar el gasto público y lo financia a través de la emisión monetaria y de un excesivo impuestazo sin capacidad de tener el crecimiento de la pobreza aumentando el desempleo y por supuesto la desinversión me pregunto señor presidente si con las tasas de interés reales que han acordado el gobierno con el FMI han pensado como el sector productivo se va a financiar para poder comprar los bienes necesarios para producir porque un aumento de la tasa de interés genera un aumento de los costos del sistema crediticio y por ende mayores costos al sistema productivo este programa entonces señor presidente pretende profundizar un modelo que trae resultados lastimosos si tenemos en cuenta algunos índices del INDEC nos dicen que el 57,7% de las niñas y niños argentinos menores de 14 años son pobres el 40% de las niñas y niños sufren desnutrición el 54% viven en condiciones de hacinamiento señor presidente debemos cambiar el modelo que pregonan debemos tener un modelo distinto un modelo que genere producción que genere empleo un modelo que genere una sinergia con el sector productivo con el sector industrial con el sector de servicios con el sector del campo tenemos que dejar producir tenemos que dejar exportar este gobierno debe dejar hacer debe terminar con los cepos debe dejar de impedir porque la gente trabajadora sabe generar riquezas entonces dejémosle trabajar por último señor presidente quiero bregar para que la responsabilidad institucional que hoy estamos demostrando en este recinto siga primando en el futuro que nos demos la oportunidad de generar los consensos para diseñar las políticas de Estado necesarias que nos lleven por el camino del desarrollo y que evitemos constantemente generar estos parches en la política económica y que nos generen una agonía cíclica que cada vez nos hunde más muchísimas gracias gracias diputada en el uso de la palabra la diputada Anaí Costa gracias señor presidente la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés el pueblo en estos días estuvimos discutiendo el programa de entendimiento con el fondo monetario internacional de la discusión participaron diferentes actores actores políticos actores económicos actores sociales fue la primera vez que un acuerdo con estas características se da forma pública y a donde todos tuvimos la oportunidad de analizar debatir discutir y aportar la verdad que no solamente nosotros porque fue todo el pueblo todo el pueblo argentino que pudo conocer cada palabra de ese acuerdo el cual nos pone en una en una situación de que no podemos evadir que tenemos responsabilidad por supuesto que la tenemos y discutir esto fue una de ellas no nos olvidemos que cuando estamos debatiendo una política económica detrás de ella se está decidiendo un modelo político este modelo afecta directamente la vida de las personas organiza desorganiza su economía por eso la importancia de resaltar que estas discusiones se tienen que dar de cara a la gente la vuelta del fondo en el año 2018 y por lo que estamos reunidos hoy después de cuatro años fue porque esa deuda fue totalmente secreta y un total hermetismo para nuestro pueblo se hizo a espalda de la gente y sin favorecer a las argentinas y a los argentinos venimos de un endeudamiento del año 2018 que produjo una caída del producto bruto interno en un 5,9% la caída del consumo del 10,7% la caída de inversión en un 25% y una inflación interanual del 56% luego en el 2020 como todos sabemos tuvimos que lidiar con esa dolorosa pandemia que fue mundial por supuesto y que estuvimos muy afectados pero nuestro gobierno siempre estuvo al lado de quien más lo necesitaba con medidas sanitarias con medidas de infraestructura con medidas económicas y cuando digo nuestro gobierno no solamente el gobierno nacional sino nuestra provincia en Catamarca siempre tuvieron las medidas para acompañar a todos esos sectores por supuesto que falta mucho para recuperarnos pero estamos en ese camino el programa de facilidades extendidas plantea la ventaja de extender los vencimientos de la deuda contraída por Macri para iniciar su pago en el 2026 y esto no es un hecho menor señor presidente esto nos permite a que el poder ejecutivo tenga sus herramientas pueda continuar con el crecimiento de la economía y pueda decidir políticas públicas políticas públicas que la necesitamos todas y todos los argentinos y que son necesarias en este momento las necesidades de los pueblos cambian las realidades se van modificando a nosotros nos eligieron para tomar decisiones y es lo que estamos haciendo hoy en este congreso se ven reflejadas distintas voces todas representadas y todas representativas de distintos sectores estamos frente a un problema necesitamos una solución y no podemos perder esta oportunidad la economía de nuestro país necesita de inversiones el entendimiento lo analizamos en base a políticas fiscales déficit fiscal financiamiento monetario particularmente el pueblo de mi provincia se encuentra ejecutando obras gestionadas por nuestro gobierno con una mirada totalmente federal no solamente que se encuentra ejecutando sino que se encuentra planificando por nombrar algunas como el gasoducto troncal de la valle obras que nos privaron cuatro años y puedo seguir hablando no sé si recuerdan el plan belgrano en catamarca y en las provincias del norte nunca llegó pero si llegaron los carteles que cambiaron las obras en ejecución y terminada para ponerle plan belgrano cuando eran obras que ya tenían un financiamiento la recuperación económica debe llegar a los trabajadores a las pimas a los comerciantes emprendedores a todos independientemente del tecnicismo propio de cualquier acuerdo económico no hay en este a diferencia de otros que nos tocó vivir a las argentinas y argentinos una política de ajuste no contempla reformas laborales no hay condicionamiento a una política de estado de carácter social no condiciona los programas sociales no analiza la posibilidad de realizar privatizaciones existen circunstancias objetivas como el endeudamiento los vencimientos el acuerdo un problema y una posible solución fue Macri quien trajo nuevamente la deuda con el fondo internacional no fue Cristina no fue Alberto no fue Guzmán señor presidente nosotros nos hacemos cargo y tenemos un solo interés que es el del pueblo muchas gracias señor presidente muchas gracias diputada continúa en uso de la palabra el diputado por la provincia de Santa Fe Juan Martín gracias presidente llegamos a este debate en un momento de muchas dificultades un contexto difícil para el país se dijo ya en repetidas oportunidades en este debate pero quiero repasar algunos datos presidente que son muy gráficos Argentina no crece sostenidamente desde el año 2011 tenemos una inflación anual del 50% que bate récords internacionales tenemos una economía informal superior a la economía formal más del 40% de nuestros compatriotas están por debajo de la línea de la pobreza particularmente presidente casi 7 de cada 10 de nuestros niños son pobres y así en ese escenario resulta paradójico presidente que una situación que nos debería doler e interpelar profundamente en este lugar a veces se festeje porque acá se celebra y se aplaude el siga-siga como si no hubiese ninguna razón para cambiar como si no hiciese falta ninguna reforma previsional tributaria laboral parece que así como estamos estamos bien y yo me pregunto presidente no tenemos acaso que buscar alternativas soluciones para los miles de emprendedores trabajadores autónomos trabajadores informales que esperan de nosotros representación política audaz y de calidad no tenemos que pensar efectivamente una reformulación tributaria que sobre la base de la equidad claro que sí pero que piense incentivos y no castigos no obstáculos al que busca crecer y producir no tenemos también que pensar cómo reducir costos desde ya con austeridad en la gestión pero también con una política energética y tarifaria que no se base en el despilfarro que solamente protege privilegios e inequidades presidente me pregunto también no tenemos que pensar cómo asignamos mejor nuestros recursos qué modelo de estado tenemos no tenemos que refuncionalizar ese estado hacer un estado inteligente con capacidades eficientes que además pueda brindar servicios públicos de calidad o vamos a ocultar presidente que estamos viviendo una verdadera tragedia educativa que estamos hipotecando el futuro de las nuevas generaciones por una gestión deficiente sin prioridades y sin rumbo estratégico en materia de educación vamos a hacer también la vista gorda mientras el delito organizado toma las calles de nuestros pueblos y ciudades porque para qué sirve ese estado fuerte ese estado presente que tanto nos gusta llenarnos la boca mientras se resigna y se abandona esa función primordial de garantizar la paz el orden la convivencia ciudadana se resigna insisto esa función tan básica para la que existe el estado que es el monopolio de la fuerza pública y se deja a los ciudadanos a su suerte para eso tenemos que soportar esta presión tributaria asfixiante en serio vamos a festejar que nada tiene que cambiar en la argentina porque parece que mientras nos pongamos de acuerdo los que contamos con algún espacio formal o institucional para canalizar nuestras necesidades el resto que se arregle y parece que algunos insisto sienten que no hay motivos para cambiar nada en este país bueno somos muchos otros presidentes que no estamos conformes que si creemos que tenemos motivos suficientes para cambiar porque tenemos una argentina y lo digo como representando a mi generación los que tenemos entre 30 y 40 años en la argentina que vemos un país fracasado estancado frustrado que merece mucho más y la salida no va a ser por el camino que estamos transitando hasta ahora de más impuestos más inflación de un excesivo déficit sin servicios públicos de calidad hasta acá llegamos con esa receta y lamentablemente los resultados están a la vista por eso presidente no podíamos acompañar el plan económico que había remitido el poder ejecutivo nacional con este proyecto de ley no nos equivoquemos presidente el paso que estamos dando hoy sirve solo para no generar mayores problemas graves problemas si la argentina cae en default particularmente presidente para los que menos tienen para los más vulnerables que son los que pagan los platos rotos de cada crisis recurrente que enfrenta la argentina costo presidente que algunos soslayan y esto hay que subrayarlo porque hay muchos que prefieren abrazarse a la épica de un relato que cruje y que claramente no lo lleva a hacerse cargo de la realidad y demuestra mientras tanto la falta de responsabilidad política la incapacidad para gobernar que es lo opuesto a lo que necesita la argentina en el día de hoy por eso este paso presidente no puede ser un analgésico lo que estamos haciendo acá hoy en el Congreso de la Nación no puede ser una calma momentánea que esconda los síntomas de las patologías graves que tenemos en la Argentina tenemos al contrario que ponernos a trabajar ya mismo en resolver esos problemas estructurales que nos atan al atraso que no nos permiten despegar y tenemos que hacerlo presidente con valentía sin comodidad política sin recurrir a los lugares comunes que muchas veces resguarda mucho más al status quo al corporativismo en la Argentina que a los caminos reales hacia el desarrollo si podemos ponernos de acuerdo para evitar una crisis mayor también tenemos que hacer el esfuerzo para dejar el estancamiento atrás y hacer crecer de una vez por todas a la Argentina termino con esto presidente este recinto pasó a la historia por una clase política irresponsable que aplaudió y vitorió una cesación de pagos y lo pagamos todos los argentinos como generación tenemos la responsabilidad de cambiar ese rumbo de cadencia de la Argentina de empezar a transitar el camino hacia el desarrollo pero para eso tenemos que asumir la decisión de cambiar de nosotros depende gracias presidente muchas gracias diputado continúa en uso de la palabra el diputado por la provincia de Mendoza Álvaro Laucha Martínez muchas gracias presidente antes de de ir al al tema que estamos tratando hoy quería realizar un repudio por los hechos de violencia y destrozo que pasaron acá afuera de las puertas del Congreso y reconocer que me hubiese gustado también ver que el frente de izquierda se solidarizase con los policías heridos porque los policías además de ser trabajadores son personas y aquellos que le tiran una bomba molotov no son trabajadores sino que son asesinos presidente a esta altura del debate no hace falta decir qué es lo que piensa Juntos por el Cambio no hace falta decir a qué vino Juntos por el Cambio a la política a hacer que se cambie esa concepción de que la política es torpe y solamente trae perjuicios y se transforme en una política que le brinda soluciones a los argentinos pero no se lo voy a explicar a usted presidente que siempre ha estado al servicio y ha realizado cambios desde la política y no hace falta más que ir a Luján de Cuyo el mejor rinconcito del mundo y ver los cambios que ha realizado en la última elección reafirmamos nuestro compromiso con esto y la sociedad nos dio nuevamente la responsabilidad nos dio su confianza y hoy nos estamos viendo de la importancia de esa elección porque ya no tenemos más esas mayorías automáticas que tanto dañaban a la democracia en este Congreso hoy la oposición unida está evitando que la Argentina caiga nuevamente en un defaul asumiendo ese rol que nos han dado ese rol de control con responsabilidad cosa que el oficialismo claramente no tiene porque presidente no he visto a su mayor referente a máximo en toda la tarde ni siquiera entrada la noche y a las claras está quienes son aquellos que le quieren poner palos en la rueda a su propio gobierno pero también quieren perjudicar a los argentinos algo está cambiando presidente me entusiasma creer que el oficialismo entendió que no puede gobernar más a los pechones más a los gritos más a los atropellos sino que es necesario hablar con la oposición y buscar acuerdos en esa búsqueda de acuerdos y de consensos esta oposición logró modificar un proyecto original que pretendía hacernos cómplices de un programa económico que no compartíamos y que evidentemente no íbamos a apoyar en este recinto no íbamos a acompañar una iniciativa irresponsable donde no se bajaba el déficit donde no nos explicaban cómo iban a bajar la inflación donde no se producían reformas estructurales necesarias para el crecimiento del país donde tenían un tarifazo oculto donde pretendían seguir aumentando el gasto y la presión impositiva para todos los argentinos es decir presidente nos habían traído un programa donde aplicaban un kirchnerismo puro y duro y permítame presidente no coincidir con los dichos que expresó más temprano el diputado expert desde juntos por el cambio no vamos a permitir como lo hemos venido haciendo que se aumenten impuestos impuestos para seguir financiando la fiesta del kirchnerismo cada vez que venga a este congreso una ley que pretenda aumentar impuestos juntos por el cambio va a votar en contra como lo viene manifestando cada vez que podemos en este recinto hoy presidente pensé que íbamos a escuchar un oficialismo coherente respetuoso tal vez que se hiciese cargo alguna vez de algo pero nos encontramos con un oficialismo dividido partido con una irresponsabilidad donde traen sus internas internas políticas al congreso de la nación este comportamiento que no puede calificarse más que de infantil demuestra una desconexión total con la realidad y con los problemas de la gente para terminar presidente y para que quede claro lo que está pasando hoy es una oposición que le está poniendo responsabilidad a esta sesión al comienzo dijeron que había ánimos de alegría y no es así lo que hay son ánimos de responsabilidad son cosas que no conocen presidente mientras el oficialismo se mide en una interna que nos lleva al desastre a todos los argentinos quiero que sepan que la responsabilidad del plan económico de la responsabilidad de cumplir lo que han dicho que van a cumplir con un acuerdo que ustedes firmaron con el Fondo Monetario es netamente de ustedes no quieran arrastrarnos a nosotros ni que seamos cómplices de este plan que quisieron meternos económico o mejor dicho este no plan porque aún todavía no conocemos nada nuestra responsabilidad presidente es evitar el default y defender los intereses de todos los argentinos muchas gracias muchas gracias diputado Martínez continúa en uso de la palabra la diputada por la provincia de San Luis Natalia Zavala Chacur gracias señor presidente bueno señor presidente ocupo esta banca representando al pueblo de San Luis y comparto el espacio político que lidera el doctor Alberto Rodríguez Sá con lo cual no vengo a decir nada que no haya dicho ya mi gobernador o el gobernador de la provincia estamos convencidos que el acuerdo stand by adquirido firmado por el presidente Macri en el 2018 no cumplía con lo que establece la constitución nacional no cumple con lo que establece en su artículo cuarto ni en su artículo setenta y cinco inciso cuatro e inciso siete tornándolo de esta manera en ilegítimo también estamos convencidos que en aquel momento y la actualidad lo corrobora la Argentina no estaba en condiciones de hacer frente al pago de semejante deuda y por último y no por ello menos grave tampoco sabemos cuál fue el destino de los recursos que desembolsó el fondo se habla de fuga de capitales se habla de financiamiento político etc lo real es que no hay una obra que tenga que pueda decirse que se financió con la deuda adquirida en aquel entonces en este marco y como se lo expresaba el gobernador de nuestra provincia Alberto Rodríguez al presidente y voy a citarlo de manera textual podemos decir que decía Alberto Rodríguez A con la plata no se ha realizado una alcantarilla un cordón cuneta de una cuadra es una deuda absolutamente odiosa todos sabemos que cuando la deuda se toma y esta deuda o estos recursos no benefician al pueblo la misma se transforma en una deuda odiosa entonces debemos o debe tenerse en cuenta lo que los tratados establecen al respecto bastante difícil fue transitar la época de Macri presidente me tocó ser ministro de economía de la provincia creo que el país entero sufrió muchísimo esa etapa los gobernadores fueron citados a hablar de consensos y pactos fiscales fueron citados en diversas oportunidades para ver cómo hacían las distribuciones de algunos aportes casi totalmente discricionales pero nunca fueron citados para hablar si correspondía ir al fondo o no esto no sucedió el federalismo no estuvo presente no estuvo presente el federalismo con la representación de los gobernadores ni estuvo presente el federalismo con el congreso expidiéndose al respecto creo necesario que esto se investigue pido por Dios que esto se investigue y lo hago pensando que esto es una necesidad principalmente procurando la tranquilidad del pueblo pero también dándole la transparencia que el gobierno merece o que quienes ejercen el poder merece para cerrar y he escuchado en este recinto varias veces hablar de gastos superfluos que obviamente comparto 100% que hay que eliminarlos y este es en parte lo que el modelo de San Luis tiene puesto que el modelo de San Luis ustedes saben que no tenía deuda al contrario la nación le debía a la provincia y Macri tampoco le pagó en su momento sin embargo lo que más me llamó la atención que el que lo trajo a este recinto fue un ex gobernador de la provincia el diputado actual y yo les quiero contar que él dejó la provincia endeudada que nosotros recibimos San Luis en el 2015 con un déficit presupuestario y un déficit financiero y un déficit financiero que no tenía una deuda con el Fondo Monetario Internacional ni con organismos externos no, la tenía con el mismo pueblo puntano y eso no es no se puede perdonar a que nosotros nos costó tuvimos que investigar la deuda analizar la deuda y por último pagar aquella que correspondía ser pagada espero que trabajemos en este mismo sentido muchísimas gracias señor presidente gracias diputada continúa en uso de la palabra la diputada también por la provincia de San Luis Karina Bachei gracias señor presidente buenas noches ciudadana Villa Mercedina sanluiseña y en representación de mi pueblo sostengo que las obligaciones se deben cumplir y el pago de la deuda debe realizarse Argentina tiene que salir de este oscuro sótano de desconfianza internacional que nos aprisiona desde hace años la falta de inversiones legítimas el poco atractivo que genera Argentina para el resto del mundo y también para nosotros mismos habitantes de este suelo precisamos revertir de manera urgente esta situación cada argentino desconfía y cada año que pasa la incertidumbre del futuro crece a niveles infernales ampliando cada vez más la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen la clase media se ve arruinada con la falta de líneas y de acciones económicas que este gobierno genera flagelando al que produce flagelando al que genera trabajo flagelando al que quiere crear al que quiere construir y al que quiere generar los precios de la canasta básica suben los impuestos suben y la heladera de cada familia argentina de cada familia sanluiseña se ve afectada se siente y se percibe la pesadez de esta ineficiencia que materializa el poder ejecutivo nacional la experiencia diaria de que con los mismos pesos compramos menos alimentos compramos menos medicamentos compramos menos vestimenta y así estamos y todos conocemos la realidad y vemos un poder ejecutivo ajeno a esta realidad ausente de esta realidad la administración de la pandemia gestó un sistema de destrucción económica que no nos dio tregua persianas cerradas definitivamente negocios familiares destruidos y un futuro incierto un futuro aún más sin acciones de gobierno clara sin acciones de gobierno que orienten el desarrollo de la economía en forma sólida pujante y renaciente como somos los argentinos en cuanto al trabajo los números son alarmantes y expresan claramente el deterioro y la decadencia en la calidad del empleo formal y por otro lado nosotros el pueblo argentino aguardamos alentamos esperamos con ansias que se delineen políticas activas de empleo basta de puestos de trabajos informales precarios que construyen a una decadencia socioeconómica para cada uno de los bolsillos argentinos y además de nuestra calidad emocional la incertidumbre la desesperanza y el hartazgo lo percibo lo percibimos día a día y no podemos ni debemos hacer oídos sordos hoy estamos discutiendo este acuerdo y la sociedad argentina reclama que discutamos las situaciones que soportan a diario como la falta de empleo las políticas de educación la inseguridad y la violación a nuestras libertades con una inflación creciente del 50% y en mi provincia San Luis registramos una cifra alarmante tenemos un 40% de la población bajo la línea de pobreza como no alzar la voz cuando hay niños que no tienen un plato de comida 7 de cada 10 niños en mi provincia son pobres San Luis está hundiendo en una pobreza sin precedentes ninguna iniciativa fue efectiva ninguna se hizo realidad el pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional es necesario imprescindible habilitar a este gobierno a que cumplamos con los compromisos asumidos y le exigimos a este gobierno que se siente a trabajar en normas de calidad del gasto público a diseñar estándares de gasto a efectuar auditorías que determinen las correcciones necesarias trabajar en el diseño de la construcción de un gasto público eficaz eficiente que llegue a quien realmente lo esté necesitando entonces así no es necesario incrementar los impuestos más bien comenzaríamos a hablar de una reducción de los impuestos de una reducción de la carga tributaria de la presión tributaria como toda economía doméstica si el gasto es mayor que el ingreso evidentemente se generan dos situaciones primero una deuda obligada y segundo cómo pagamos esa deuda señor presidente hoy le damos una nueva posibilidad al gobierno nacional estamos muy atentos en cuidar los intereses de los trabajadores de los desplazados de los más vulnerables de nuestros queridos jubilados de los niños y de los jóvenes sin expectativa de futuro mi voto señor presidente al poder ejecutivo quedará habilitado para pagar los compromisos asumidos en señal de responsabilidad y sobre todo el compromiso y la coherencia de utilizar el voto para comenzar a cambiar esta nefasta realidad gracias señor presidente muchas gracias diputada bachey continúa en uso de la palabra la diputada por la provincia de santa fe maría victoria tejeda gracias señor presidente hoy no estamos acá para tratar un tema más estamos acá para tratar un tema que le va a marcar la vida a millones de argentinos en los próximos años y la verdad que eso nos pone a prueba a todos y nos demanda la necesidad y la obligación de ser responsables y dejar de lado egoísmos e intereses partidarios para estar a la altura de la circunstancia todos reconocemos que no es grato estar tratando acá un nuevo endeudamiento para nuestro país con condiciones de debilidad absoluta pero si estamos acá sentados es porque tenemos una responsabilidad el oficialismo tiene la responsabilidad de gobernar y nosotros como oposición tenemos la responsabilidad de brindar las herramientas necesarias para la gobernabilidad y la verdad es que podemos estar de acuerdo o no podemos tener diferencias pero de lo que no tenemos derecho es que la sociedad sufra esas diferencias a través de actitudes irresponsables o cínicas a nosotros nos van a encontrar argumentando a nosotros nos van a encontrar proponiendo mostrando y debatiendo el modelo de país que queremos pero donde estoy segura que jamás nos van a encontrar es generando o dando golpes de Estado económicos o tratando de vaciar de poder a un gobierno para manejarlo bajo presión permanente desde los despachos del Instituto Patria Es por eso que desde nuestro bloque de evolución y desde nuestro interbloque Juntos por el Cambio lo que hemos intentado es de plantar una posición en la cual podamos conciliar la ética de las convicciones y la ética de las responsabilidades Cuando me refiero a la ética de las convicciones me refiero a que debemos ser francos y que debemos reconocer que no coincidimos con este plan económico No es ninguna novedad que acordar con el FMI va a terminar en restricciones para la economía Pero sí lo que debemos debatir y que seguramente no vamos a poder coincidir es quién tiene que hacer el esfuerzo Es erróneo decir que como se bajó el gasto público no hay ajuste Este gobierno está planteando el ajuste al sector productivo Este gobierno está planteando el ajuste a los productores a los chacareros a los emprendedores a los trabajadores a la clase media a los sectores que debemos impulsar si de una buena vez queremos cambiar esta matriz excluyente de la economía de nuestro país La verdad es que creo que este ajuste lo hacen a partir de un plan en el cual quieren equilibrar el déficit con mayor presión tributaria con menor financiamiento y con un encarecimiento del crédito y la verdad que no lo vamos a acompañar no lo podemos acompañar no podemos seguir eternamente presionando a quienes no dan más de tanta presión no podemos seguir pescando en una pecera en la cual después de años y años se está empezando a quedar sin peces creo que estamos jugando un eterno juego circular en el cual estamos empujando un fracaso a nuestra nación donde se vio que un país pueda sostenerse con menos economía con menos emprendimientos con menos trabajo formal y con un Estado cada vez más grande al principio cuando me refería a que teníamos que conciliar la ética de las convicciones y la ética de la responsabilidad creo que ahora y voy a referirme ahora en la ética de la responsabilidad y ¿por qué me refiero a esto? porque debemos acompañar y ser responsables autorizando la toma de crédito por parte del Poder Ejecutivo sabiendo que es imprescindible evitar el default que eso nos podría llevar a una catástrofe económica y social para nuestro pueblo pero que también es necesario que tomen nota quienes evidentemente no aprendieron absolutamente nada de la historia y que creen que pueden construir futuro desde una lógica perversa pensando que mientras peor le vaya al país mejor para ellos con sus intereses mezquinos sectoriales muchas gracias gracias diputada Tejeda continúa en uso de la palabra el diputado por la provincia de Buenos Aires Federico Fagioli gracias señor presidente buenas noches a todos y a todas bueno hoy estamos acá discutiendo un acuerdo con un organismo que no podemos olvidar lo que representa ¿no? un organismo que junto a Macri y su gobierno consolidó la estafa más grande de la historia de nuestro país entre ellos establecieron un pacto perverso con el objetivo de garantizar la continuidad de un gobierno servil a los intereses extranjeros nos endeudaron por 45 mil millones de dólares y se la fugaron toda pusieron en juego la soberanía de nuestra patria estos organismos señor presidente el FMI la OEA y todos los organismos que son dominados por el imperialismo están muy lejos de ponerse al servicio de los intereses de las grandes mayorías el FMI señor presidente sentenció la patria grande y lo hace con mecanismos de opresión y disciplinamiento constantemente claramente el FMI es una herramienta de dominación geopolítica que se ocupa de instalar la estrategia de hegemonía global de Norteamérica y que impone constantemente condiciones económicas condicionamientos perdón económicos financieros sociales y políticos sobre los países endeudados como la Argentina y como represaria y esto hay que recordarlo por los aciertos de los procesos populares y de los líderes de nuestra patria grande llevaron adelante la demonización y la persecución de muchos de ellos ejemplo el legado de Chávez fue pisoteado Lula pagó con la cárcel Correa tuvo que exiliarse Cristina fue hostigada brutalmente por la mafia judicial y Evo hace muy poco se ven acordar sufrió un golpe militar asesino y racista y nosotros y me hago cargo porque en algunos de esos casos estuve en persona estuvimos ahí poniéndole el cuerpo acompañando y conociendo cada una de las injusticias que estaban atravesando y viviendo la definición y esto hay que volverlo a traer y la decisión política de nuestro gobierno de nuestro presidente de acompañar y apoyar a Evo Morales fue un acierto que reivindicamos y celebramos constantemente pero hoy señor presidente estamos nuevamente ante una situación de dependencia desarmar la unidad de los pueblos de la patria grande querer enterrar nuestra identidad matar nuestra unidad latinoamericana es uno de los objetivos geopolíticos de estos organismos y es esa una de las formas y su estrategia de dominación que tienen organismos como el Fondo Monetario Internacional porque saben y quedó muy bien demostrado que la unidad de los países de nuestra patria grande latinoamérica tiene mucha potencia y quiero traer un ejemplo como fue el 2005 con se recordará el no al alca donde se le hizo frente al imperialismo una de las más grandes quizá expresiones de nuestra de la unidad de nuestra historia reciente y donde se llevó adelante una resistencia fuerte ante estos organismos que pretenden constantemente someter a nuestros pueblos Néstor señor presidente fue muy claro cuando dijo que los ciclos de endeudamiento nos debilitan ante el mundo pero sobre todo nos hacen perder la capacidad de resolver abrirle la puerta a estos organismos mercenarios nos hace perder de vista a quienes representamos y respeto absolutamente la visión y la posición de absolutamente todos pero no nos confundamos ni creamos que le estamos haciendo bien a los y las de abajo a los jóvenes y a las jóvenes con este acuerdo porque caer en las garras de organismos como este es ponernos de rodillas y me podrán por supuesto decir que soy un exagerado pero los que creemos en la política como una herramienta de transformación sabemos como decía el Che que es mejor que es mejor morir de pie que de rodillas y que no se puede confiar en el FMI ni un tantito así nada también quiero traer una declaración de Mujica que no me parece menor cuando con determinación sostuvo que el FMI debería cargar con la responsabilidad de haber tomado una definición por fuera del juicio económico y que una Argentina postrada no le conviene absolutamente a nadie o también traer una partecita de una intervención que hizo el Papa Francisco en la Asamblea de las Naciones Unidas donde absolutamente todos de pie lo aplaudieron y quiero citarlo y dijo esos organismos han de velar por el desarrollo sostenido de los países y la no sumisión asfixiante de estos sistemas crediticios que lejos de promover el progreso someten a las poblaciones a mecanismos de mayor pobreza exclusión y dependencia acá señor presidente en la Argentina hay una deuda interna y es con nuestro pueblo que ya no puede seguir sufriendo y quiero ser muy claro con esto que la deuda la paguen los que la fugaron hay que investigar aquellos que se enriquecieron mientras el pueblo argentino sufrió con las políticas de hambre y de miseria del gobierno de Macri y para terminar y no extenderme más yo no voy a acompañar este acuerdo pero quiero ser muy claro vamos a seguir trabajando para que no vuelva la derecha liberal a la Argentina que puso a la Argentina en esta situación y nos endeudó y vamos a trabajar para construir una Argentina con tierra techo y trabajo y asumiendo la responsabilidad histórica de avanzar hacia una patria libre justa y soberana gracias gracias diputado fagioli continúa en uso de la palabra el diputado por la provincia de Santa Cruz Claudio Vidal gracias presidente buenas noches antes que nada quiero saludar a la mujer por el 8 de marzo un día tan importante por otro lado la verdad que es lamentable los hechos ocurridos fuera de este recinto pero creo yo que que seguimos en la misma situación y esto ya viene de muchos años las internas el odio el revanchismo las peleas entre los distintos partidos políticos tradicionales de este país la acusación constante de que un sector robó tanto y el otro se llevó tanto en definitiva la situación real es que los argentinos cada vez son más pobres la situación real es que en nuestro país o en nuestro país ya casi nada funciona la situación real es que los argentinos están desesperados por obtener respuestas que le permitan salir adelante que le permitan terminar con el desempleo que permitan terminar con el hambre los argentinos necesitan respuestas en donde se vuelva a fortalecer el sistema educativo el sistema de salud yo creo que de esta forma con tanto egoísmo no vamos a llegar a ningún lado ahora bien hay dos caminos uno es oscuro el otro quizá es negro pero en definitiva existe una chance y yo creo que en este momento si hay algo que tenemos que hacer los que tenemos responsabilidad con el pueblo argentino es poner esta situación en el lugar que hay que ponerla y enfrentarla enfrentarla trabajando en unidad con proyectos que nos permitan salir adelante creo que hay que acompañar mi voto va a ser afirmativo creo que el pueblo argentino tiene una chance ahora quiero decir también que desde ser Santa Cruz no vamos a estar de acuerdo y no vamos a apoyar ningún tipo de medidas que atienten contra los trabajadores contra la flexibilización laboral contra el ajuste contra el tarifazo contra el desempleo la Argentina va a salir adelante simplemente cuando exista la decisión política y entendamos que tenemos que producir que tenemos que comenzar a trabajar que hay que darle un guiño a las empresas que hay que fortalecer al sector pyme que hay que reactivar los campos en la Patagonia el 60 el 70% de los campos son improductivos y están abandonados tenemos una actividad minera en Río Turbio en la Cuenca Carbonífera hoy con un valor de 151 dólares la tonelada y ni siquiera por la falta de inversión por la irresponsabilidad de los distintos gobiernos hoy tenemos trabajadores que reclaman inversión y no podemos ni siquiera hacer funcionar un módulo cuando podríamos estar generando divisas a través de la exportación acá en la Argentina hacemos todo al revés siempre y los distintos gobiernos se cuestionan y se critican pero en definitiva todo se aplica a la misma receta todo se aplica a la misma receta vamos a destinar millones de miles de dólares para importar gas y resulta que nosotros los argentinos los argentinos somos dueños de la empresa estatal YPF en donde lamentablemente se están cerrando los pozos de los yacimientos maduros y los distintos gobiernos durante muchos años no han tenido la capacidad necesaria de poder entregar esos yacimientos a las empresas pymes entregar los clúster a las empresas locales para que empiecen a producir y así nuevamente generar una posibilidad de empleo de movimiento económico hay cosas que no pueden seguir sucediendo hay cosas que en la Argentina no pueden seguir sucediendo es lamentable es triste recorrer la Argentina duele la pobreza ya no se puede tapar y todos somos responsables de lo que ha sucedido hasta el momento yo lamentablemente quiero quiero decir que a veces es lamentable escuchar los relatos en este recinto creo que la situación tiene que se tiene que revertir hay que defender la democracia y no podemos ser cobarde hay un presidente que está al frente de este país y que hay que acompañarlo a veces no nos va a gustar pero en definitiva ¿cuál es la otra opción? ¿atentar contra la democracia? ¿seguir generando interna? ¿seguir criticándonos con nosotros? afuera hay un pueblo entero que necesita responsabilidad en este recinto nada más señor presidente muchas gracias gracias a usted diputado Vidal continúa en uso de la palabra el diputado por la provincia de Buenos Aires Fabio Ketglas gracias presidente ya se ha dicho mucho voy a limitarme a cuatro observaciones en principio celebro que el poder ejecutivo después de idas y de vueltas y de eufemismo haya enderezado la idea de normalizar las relaciones financieras con el mundo lo celebro porque es un valor en sí y también lo celebro porque nos saca de esa idea de excepcionalidad que tanto daño nos ha hecho de creernos distintos de creernos diferentes y también nos saca de la idea aislacionista es una fantasía que atraviesa muchas veces el discurso político somos parte del mundo global contemporáneo y debemos participar de las discusiones del mundo global contemporáneo la segunda observación es de tipo histórica los colegas que me precedieron hicieron ya referencia a eso desde que ingresamos al fondo monetario en 1956 hasta ahora sesenta y pico de años tuvimos más de veintipico de acuerdos o sea que más o menos una vez cada tres años la argentina no pudo ir al mercado voluntario de deuda o sea rompimos la confianza de los acreedores a un promedio de una vez cada tres años esto demuestra muchas cosas quiero aclarar que ingresamos en 1956 al fondo porque intentamos ingresar en 1946 boletín oficial del 26 de junio de 1946 y una errática política internacional nos lo impidió digo porque esto tiene actualidad respecto de lo que uno hace y los costos que paga pero cuando uno cae en default veintipico de veces o ocho nueve veces y tiene problemas de acceso al mercado de deuda veintipico de veces lo que queda demostrado esa recurrencia ese hecho sistemático que se trata de algo estructural no coyuntural no es un problema de ciclo nuestra economía nuestro estado parecieran ser deuda intensivo y entonces por eso es gracioso y a su vez penoso que se diga no queremos hacer reformas estructurales más allá de que los datos del sistema previsional son malos los datos del mercado laboral 10% de desempleo 40% de informalidad son malísimos y hay hechos externos como cambios tecnológicos sociodemográficos negarse a hacer los cambios y ubicarse en el lugar del partido conservador de la decadencia me parece algo bastante ridículo lo señale el presidente lo señale el bloque lo señale quien lo señale en tercer lugar una observación de tipo filosófica vienen los funcionarios y a veces lo dicen abiertamente y a veces con soslayo esta idea de que los acreedores son malos y los deudores son buenos una idea que no es verdad porque hay acreedores buenos y malos y deudores buenos y malos pero que aparte ha sido una idea peligrosísima en la historia de la humanidad abonado de las peores tragedias de la historia de la humanidad esta idea pero más allá de eso 5 minutos después los mismos funcionarios dicen que quieren constituir un mercado de capitales cosa con la que estoy perfectamente de acuerdo fortalecer constituir cómo se puede constituir un mercado de capitales en un lugar donde la gente dice que los acreedores son malos cómo habría un mercado de capitales sin acreedores esa visión obliga a la economía a funcionar en presente absoluto nosotros deberíamos preguntarnos qué porcentaje de la angustia que tienen los argentinos adentro obedece a la causa de que el sistema institucional los obliga a funcionar en presente absoluto sin proyección sin horizonte sin sentido de futuro la última observación de tipo política presidente vinieron actores sociales y políticos a las reuniones informativas y todos o casi todos hablaron de responsabilidad renglón seguido dijeron esa responsabilidad es no caer en default porque el default tiene consecuencias sociales muy daninas como Argentina no es la primera vez que está en esta situación sino que muchas veces estuvo en esta situación y esos mismos actores no se comportaron de esa manera yo para que la palabra tenga sentido me parece que hay que pedirle dos cosas disculpas respecto del pasado y compromisos respecto del futuro si la Argentina quiere dejar de ser un default de orces serial la palabra para que tenga sentido debe ir acompañada de compromiso sin compromiso la palabra carece de sentido por último mientras nosotros nos enredamos hablando de todo esto Presidente en la Argentina pasan un montón de otras cosas hay ONGs que talentosamente gambetean la crisis social hay empresas que milagrosamente acceden a la condición de unicornio hay familias argentinas que en el medio de todas las dificultades tratan de llevar a sus hijos por el mejor sendero gobiernos locales empresas bueno etcétera etcétera vamos a hacer una carga para una sociedad que es más que nosotros nosotros somos un verdadero lastre nuestra conversación llena de mentira esquivar la complejidad nuestras imposturas las fantasías de una grandeza que ya hemos perdido mire Presidente para terminar yo creo que hay que seguir el consejo que alguna vez dijo Gandhi seamos el cambio que proponemos seamos nosotros mismos más austeros más íntegros y más comprometidos muchas gracias gracias diputado Ketglas continúa en el uso de la palabra la diputada por la provincia de Buenos Aires Graciela Ocaña gracias señor presidente buenas noches a todos estamos aquí como muchos han expresado en una situación nuevamente en una situación crítica de Argentina en las puertas de un colapso o como lo expresó el presidente de la nación en un reportaje con la soga al cuello estamos discutiendo en el marco de las competencias propias de este parlamento una autorización para el endeudamiento en un programa en un programa de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional la oposición en una actitud responsable que muchas veces no encontró durante nuestro gobierno colaboró para lograr un dictamen el que estamos en tratamiento el dictamen que está en tratamiento mientras mientras que los sectores que son los actores centrales de la coalición de gobierno del frente de todos hoy irresponsablemente no están aquí y son los grandes defaulteadores de la Argentina El diputado Cacace en su discurso mencionó que muchas personas le preguntaban cómo impactaba esta ley en sus vidas y yo automáticamente recordé una noche presidente de principios del 2002 de enero del 2002 donde en esta misma sala el Congreso de la Nación aplaudió el default en la Argentina y también recordé las consecuencias que esa decisión trajo en la Argentina destruyendo el crédito destruyendo terminando de destruir el sistema financiero que ya en ese momento había atravesado un corralito generando más pobreza más desocupación más miseria a la Argentina yo le diría que eso es lo que estamos tratando de evitar esta noche con responsabilidad por parte de la oposición y parte del oficialismo pero también quiero decirle a la sociedad que esta ley no soluciona los problemas centrales que estamos viviendo en la economía de nuestro país no soluciona la inflación no soluciona la falta de trabajo no soluciona la pobreza seguiremos transitando en esto que yo siento y creo que comparto con muchos argentinos una especie de decadencia que hace que muchos argentinos no tengan esperanza que muchos argentinos muchos jóvenes estén dejando nuestro país porque se sienten que no tienen oportunidades ni futuro presidente si no nos atrevemos en serio a discutir cuál es el verdadero problema que tiene Argentina que es la falta de crecimiento la Argentina desde el 2011 no crece sostenidamente y eso es el problema central que tiene la Argentina y para eso este Congreso más allá de garantizar que no caigamos en default tiene la obligación de empezar a discutir los problemas en serio que tienen que ver con un ajuste de la política bajar el costo de la política que tiene que ver con bajar impuestos para los comerciantes para que las pymes puedan contratar y generar trabajo es necesario darle un poco de aire a la gente que no puede más lamentablemente el gobierno nacional está muy lejos de dar estas discusiones no hay un plan económico viable no hay una discusión seria los puestos de trabajo que este gobierno ha generado en los dos años son puestos de trabajo en el sector público si hasta hemos visto esta semana que hasta el adiestrador de los perros del presidente tienen un cargo público miren yo desde joven a mí me enseñaron que las deudas hay que pagarlas y ojalá que Argentina empiece a honrar sus deudas como aquí ha dicho el diputado preopinante cada tres años lamentablemente Argentina está en una nueva crisis que no llega a resolver este problema hay que recordar que hace menos de un año este gobierno refinanció las deudas con el sector privado y hoy el riesgo país está rozando los dos mil puntos creo que el mercado está descontando que Argentina va a volver a tener problemas para hacer frente al pago de sus deudas por último presidente porque ya me estoy quedando sin tiempo estos días estuvimos hablando mucho sobre la deuda externa hubo mucho de historia y el presidente de la comisión de presupuesto y hacienda intentó dar una clase de historia económica sobre la deuda externa creo que faltaron algunas partes y algunos temas lo que quiero decirle que los que hemos participado como la diputada Carrió en mi caso y otros diputados muchas de las investigaciones que este propio congreso hizo sobre el tema hay un informe de la comisión de lavado de dinero que tiene nuestras firmas donde hay un exhaustivo análisis del tema del endeudamiento y también de todo lo que fue la fuga de capital en los movimientos de capital en los 90 lamentablemente un poco nos animamos a firmarlo porque la actual vicepresidenta que era en ese momento también integrante de esa comisión no nos acompañó en ese informe ese informe dio origen a causas judiciales como las del megacanje que acá se hablaban esa fue una denuncia que hicimos con la doctora Carrió y el diputado Mario Cafiero y también el encarcelamiento de muchos banqueros en ese momento yo recuerdo el caso de Carlos Rom y de otros lamentablemente fue este mismo congreso que por pedido del Fondo Monetario Internacional derogó la ley de subversión económica que era la que la justicia estaba utilizando justamente para responsabilizar aquellos que fueron parte del saqueo y de la fuga por eso cuando uno recuerda la historia hay que hacerse cargo y hay que hacerse cargo de toda la historia y de cómo se participó en esa historia lo mismo presidente que hay que hacerse cargo de que Argentina no carga en default y no ha de esconderse y no ser cobardes gracias señor presidente gracias a usted diputado Caña continúa en el uso de la palabra la diputada por la provincia de Salta Lía Verónica Caliba muchas gracias señor presidente buenas noches a todas y a todos bueno quería arrancar saludando y felicitando a Gabriel Boric que por estas horas va a estar asumiendo la presidencia de nuestra hermana República de Chile y me parece muy importante y muy valioso en este contexto en el que está transitando América Latina y el mundo por otro lado estamos asistiendo a este debate hace varias semanas el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional pero también estamos debatiendo en toda la sociedad acerca de la invasión rusa sobre Ucrania sobre las intromisiones del Fondo Monetario Internacional de la OTAN de los distintos imperios en los países libres del mundo que como el nuestro lo único que pretenden es un buen vivir es tener tierra tener techo tener trabajo vivir en paz lamentablemente los imperios en estas crisis cíclicas que tiene siempre el capitalismo y que se escapan con las guerras nos tienen acá todos a maltraer y el Fondo Monetario que llegó aquí a la Argentina nuevamente de la mano de todos estos sectores o satélites que orbitan en torno al macrismo llegó de nuevo y vienen a querer disciplinarnos como decía Federico Fagioli muy bien además quieren como siempre lo han hecho borrar de la memoria colectiva argentina eso tan valioso que tenemos las mujeres y los hombres de este país que es el valor para enfrentarlos y eso no tenemos que perderlo no tenemos que perder la memoria de que Argentina es un país que supo desarrollarse poner en valor el desarrollo nacional y que fue vanguardia y que puede seguir siéndolo y no tenemos que olvidarnos que siempre el fondo viene a hacer pasar sus recetas con llanto con sangre con sudor y lágrimas es algo que no hay que olvidar menos en un mes de marzo como este donde todos tenemos que apelar a la memoria y reflexionar no tenemos que permitir que nos quiten todos los derechos que hemos conquistado a lo largo de muchas décadas de un pueblo trabajador que las ha ganado y que siempre que se une sale para adelante avanza y amplía derechos que no nos quite el FMI ni los Macri ni ningún imperialismo señor presidente la valentía el espíritu crítico y en ese sentido como ya dijo Juan Carlos mi compañero estamos inmensamente agradecidos de la democracia interna y de el respeto que nos tenemos en el frente de todos para que cada una y cada uno pueda expresar lo que piensa lo que considera ante cada acontecimiento político y sobre todo ante estos estos momentos tan importantes y decía que discutimos sobre el fondo monetario pero también sobre la invasión de Rusia sobre Ucrania y lo que vemos por la tele por las redes es como el imperialismo ruso aplasta a los combatientes a las niñas a los niños a las mujeres a los hombres de Ucrania sin piedad y eso es el imperialismo o un FMI que se mete y se entromete y que pretende sacarnos derechos y cuando no pueden avanzan con la fuerza avanzan con los tanques avanzan con las bombas la amenaza nuclear permanente bueno de eso se trata de eso estamos hablando y decía entonces con esta idea de que como operan los imperios el capitalismo en esta fase imperialista y está claro que no están los buenos y los amigos de los pueblos y los malos no defienden sus intereses imperiales y a costa de los recursos de pueblos como el nuestro y Argentina bueno siempre ha sido blanco estratégico de los imperios de hecho somos un país que tiene parte de su territorio invadido por el imperialismo ingles nuestras islas malvinas entonces tenemos que tener mucho cuidado en este contexto de guerra porque ahí en las islas hay una base imperial que en este contexto de guerra pasa a ser estratégica y cuidado seamos muy criteriosos por cómo vamos transitando esta etapa y desde ese lugar defendamos nuestra soberanía hagamos respetar los intereses de nuestro pueblo porque esta deuda de la que aquí se habla y que las señoras y señores de enfrente nos vienen a decir que ellos están salvando parece que son los salvadores de la patria esta deuda en realidad no es deuda es una estafa de 45 mil millones de dólares y las deudas si se pagan tienen razón pero las estafas no entonces tenemos que investigar se tiene que castigar a los delincuentes a los fugadores y el fondo monetario que sea a cargo alguna vez si viola sus propios estatutos constitutivos para hacerle caso a Trump para darle plata a Macri para que gane las elecciones no lo pudo hacer porque aquí estuvimos el pueblo unido y logramos salvar de las garras de ellos a la Argentina en el 2019 que se haga cargo ahora y que no venga a ser un patotero mundial adentro de Argentina a querer exigirnos lo que no estamos dispuestos aquí a ceder a hacer una importante movilización una inmensa movilización y ahí también no se confundan porque acá no es que hay dos o tres o un grupo de dirigentes del frente de todos o de legisladores y legisladoras que no quieren acompañar y que entonces la división y ustedes siempre con los fantasmas y los relatos de ustedes no acá hay un pueblo que está decidido a no dejarlos pasar y que creemos que hay otro camino posible que no hay un abismo como ustedes plantean ustedes no están salvando del default a la Argentina ustedes dejaron a Argentina en default ustedes con esta estafa tamaña a la nación argentina dejaron en condiciones de una deuda insostenible e impagable que ahora pretenden encima querer convertirse en los salvadores de la patria cuando son vendepatria y entreguistas las cosas como son entonces en este llevo 29 segundos de exceso y se han dos minutos y medio bueno no veo entonces presidente pero otros se han excedido cinco minutos le permito que se exceda pero redonde por favor voy a cerrar decía que marzo es un mes para reflexionar y un mes de la memoria y la verdad que en honor a los 30 mil detenidos desaparecidos para honrar sus memorias y porque mi espacio político además así lo viene militando desde hace muchísimos años nosotros no vamos a acompañar por supuesto este proyecto de ley para salvarle el traje a Macri ni a los fugadores y endeudadores y agradezco al bloque el respeto y quiero reivindicar a nuestros detenidos desaparecidos y voy a honrar su memoria votando en contra de este proyecto muchas gracias gracias señora diputada continúa en el uso de la palabra el diputado por la provincia de Entre Ríos Pedro Jorge Galimberti gracias presidente bueno después de más de 10 horas en este recinto y habiendo escuchado a muchos colegas trataremos de esta mente de encauzar el debate de un proyecto de ley que ha llegado a esta casa hace apenas seis días el presidente de la nación estuvo la semana que pasó en este mismo lugar y nos dejó una definición muy clara respecto a lo que significa en sí la autorización de endeudamiento y el posterior acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ese día el presidente en presencia de la asamblea legislativa nos dijo que el acuerdo no resuelve el problema de la deuda externa y esto efectivamente es así por diferentes circunstancias en primer lugar y con un dato objetivo porque la deuda externa que se mantiene con el Fondo Monetario Internacional y que hoy merced al trabajo de toda esta semana intentaremos autorizar para que permita un nuevo empréstito y de esta manera solventar los vencimientos que tiene por delante y tener en cuenta algunos desbarajustes que en el presupuesto pueden llegar a ocurrir fortaleciendo lo que son las reservas del Banco Central y por supuesto también tendiendo a cubrir un déficit que el Estado Nacional viene teniendo desde hace algún tiempo y este proyecto que ha venido aquí desde el Ejecutivo el día viernes ya en horas de la tarde ha sido tratado en un tiempo exiguo por todo este cuerpo el Poder Ejecutivo Nacional tuvo en sus manos prácticamente por 26 meses en unida y vuelta con el Fondo Monetario Internacional a veces haciendo un relato con algunos tintes épicos relato que algunos diputados hoy pretenden mantener en este recinto y esta discusión y esto hay que por supuesto reconocerlo se da en este ámbito en virtud de lo que es la ley de sostenimiento de la deuda pública que fue sancionada el año pasado y que permite tal cual lo prescribe la Constitución que esta deuda se tenga que discutir en el Congreso de la Nación respecto a alguna de las apreciaciones yo quiero ser franco yo no me siento ni cómplice ni corresponsable ni que vamos a actuar en el co-gobierno la verdad es que el proyecto que nos remite el Departamento Ejecutivo el Poder Ejecutivo Nacional tenía algunos defectos en su artículo primero donde se solicitaba entre comillas esto la refinanciación técnicamente un nuevo empréstito y a partir de su artículo 2 incorporaba un programa económico financiero y otro desde el punto de vista técnico que obviamente tenía un contenido que no correspondía por mandato constitucional que se trate en este recinto el artículo 75 de la Constitución Nacional es muy claro el Congreso de la Nación da la autorización para obtener el empréstito pero la Administración General del País por Imperio del 99 le corresponde al Poder Ejecutivo Nacional luego de una semana de bastante trabajo un trabajo que se ha desarrollado con mucha responsabilidad seguramente con fundamentos diferentes muchos de los miembros del bloque oficialista seguramente en función de que deben seguir ejerciendo el gobierno hasta el 2023 algunos de ellos directamente no acompañando y desde la oposición específicamente desde el intervuelo que de juntos por el cambio de la misma manera que otros sectores de la oposición sustentado en un criterio donde la institucionalidad y la responsabilidad que es necesaria dentro de la continuidad del Estado deben tener cabida la deuda que hoy vamos a autorizar a contraer al Poder Ejecutivo Nacional no lo exime de que deberá realizar hacia el futuro en este túnel de tiempo que se está obteniendo con la ventaja a través de algunos de los plazos que se van a obtener mediante este nuevo empréstito de efectuar algunas tareas seguramente será materia de discusión muchas veces en este recinto pero para brindar algunos datos objetivos la Nación Argentina desde el 2008 en adelante no cierra un ejercicio fiscal sin déficit la emisión monetaria galopa desde hace más de una década la inflación desde hace más de una década pasa a los dos dígitos en el último año algo más del 50 y se encamina seguramente en este 2022 por el mismo camino la pobreza y la indigencia que no paran de crecer el desempleo que golpea en todas las capas de la población pero que específicamente en el sector de los más jóvenes muestra porcentajes tremendos todos ellos datos objetivos que es necesario ver para que el plan de gobierno el plan plurianual el control de la inflación que aún no se está debiendo el Poder Ejecutivo Nacional pueda llevarse adelante y por último una cuestión no menor la economía también se nutre de la confianza si el propio gobierno no es capaz de llenar su discurso con términos ajustados a la realidad con números voy cerrando presidente con números que nos hablen de las vivencias que tienen los argentinos no los de las grandes empresas no los de aquellos que pueden venir a invertir circunstancialmente en este país sino la de todos aquellos ciudadanos que en el día a día sienten como va perdiendo poder adquisitivo vamos a estar en serios problemas muchas gracias señor presidente vamos a acompañar el despacho de la mayoría gracias a usted diputado Galimberti continúa en el uso de la palabra la diputada por la provincia de Buenos Aires Natalia Saracho gracias señor presidente bueno buenas noches hoy es mi primera intervención en el recinto y la verdad que me genera mucha bronca quiero ser sincera con todo respeto me genera mucha bronca tener que ser mi primera intervención y estar discutiendo la bodega con el fondo porque sé que implica para los sectores populares capaz que no se deben acordar pero en diciembre el 16 de diciembre me tocó asumir la banca que lo hice con mucha responsabilidad y no podía ni estar parada yo siempre digo que soy la hija del 2001 y esa marca la llevo grabada en mi cuerpo ¿por qué? porque me tocó de chica salir a cartonear esas decisiones políticas nos dejaron afuera del sistema sin la posibilidad de poder estudiar sin la posibilidad de poder planificarnos a largo plazo sin la posibilidad de desarrollarnos por eso señor presidente quiero decirle y hacer un repaso sobre el 2001 en el 2001 tuvimos más del 57% de pobreza y más del 20% de desempleo para nosotros no son números para nosotros son personas que la vemos la tocamos la sentimos y nos duele y lo quiero decir porque esas decisiones políticas hacen que nosotros no podamos acceder a los derechos básicos y le quiero contar una historia no es una historia es un hecho que pasó hace dos años más o menos cerca de mi casa en Villa Caraza donde una familia completa falleció porque como todos los inviernos no pueden acceder a tener el servicio de luz se cortó la luz prendieron vela se incendió la casa no tenían agua toda la familia falleció familias que no duelen pero son historias que son reales y eso pasa porque no accedemos a tener los servicios básicos los derechos básicos ¿qué quiero decir con esto? que esas son las políticas y la deuda interna que tenemos nosotros en el 2003 con el gobierno de Néstor y la decisión política de echar al fondo de nuestro país pudimos pensar en cómo poder desarrollarnos lo quiero decir porque es importante no hacen creer que los iluminados de afuera nos van a salvar y en ese momento bajó 20 puntos la pobreza y 15% el desempleo crecimos y tuvimos independencia en el 2015 volvimos a tener un retroceso en nuestro país con el gobierno de Macri que se fue con más de 3 millones y medio de poderes nuevos y con una deuda con la deuda más grande de la historia una deuda no, una estafa porque no pasó por acá porque no nos preguntaron y porque esa plata no la vimos invertida en la salud en la educación ni en construir barrios ni nuevos lotes con servicios y la verdad que a mí me genera mucha bronca a la oposición con todo respeto ¿no? que no hablen de responsabilidad cuando nosotros queremos investigar la fuga se levantan y se van yo la verdad que quiero que le miren a la cara a la sociedad que nos dejen de tomar el pelo y que se hagan cargo de la deuda histórica que nos dejaron queremos que esta deuda la paguen los que se enriquecieron porque acá no es que perdimos todo hay que decirlo acá hubo gente que se enriqueció este gobierno está discutiendo esta deuda se hizo cargo de la pandemia mundial y la verdad es que el FMI no cambió nada en su extorsión hoy tenemos más un 40% de pobreza y algunos decían que la crisis humanitaria íbamos a salir mejor pero al FMI no le importa lo humanitario señor presidente nosotros no llegamos al gobierno para administrar la crisis sino todo lo contrario para transformarla a los de abajo no se le puede exigir más eso está muy claro así como el FMI va a venir a controlar cada tres meses yo propongo que hagamos un acuerdo para pagar la deuda interna hacer una auditoría cada tres meses para pensar cómo vamos a hacer en un salario básico universal que garantice que la gente deje de estar en la indigencia cómo vamos a hacer para ir a buscar a los pibes y las pibes que cayeron de las escuelas cómo vamos a hacer para urbanizar los más de 400 barrios populares que tenemos cómo vamos a hacer para crear nuevos lotes con servicios cómo vamos a hacer para generar nuevos puestos de trabajo y reconocer lo que ya existe para cerrar señor presidente y compañeros diputados los sectores populares ya sufrimos la crisis del macrismo y le pusimos el cuerpo a los peores momentos de la pandemia yo quiero ser muy clara y quiero dejar mi posición que no voy a acompañar este acuerdo que implica el sufrimiento de nuestro pueblo y la extorsión de nuestra patria yo no puedo volver a mi barrio y mirar a mis vecinos y decir que voté a favor de la estafa de Macri pero sí señor presidente quiero dejar en claro que cuenta conmigo con mucho compromiso para seguir defendiendo los intereses de nuestro pueblo para enfrentar las agresiones de los poderosos para investigar la fuga para construir políticas sociales para conquistar derechos estamos para recuperar el contrato del 2019 que es empezar por los últimos para llegar a todos y a todas el FMI no es dueño de la Argentina la Argentina es nuestra y de nuestros hijos muchas gracias gracias diputada Zaracho continúo en el uso de la palabra el diputado por la provincia de Buenos Aires Waldo Ezequiel Wolf gracias presidente buenas noches la verdad que escuchando todos los discursos y haciéndome cargo de ser parte de este congreso yo hace 6 años ya y no es la primera vez que me pregunto pero esta noche más que otras si nosotros tenemos conciencia de lo que representamos como clase política para la Argentina una clase política que vive tirándose culpas y tengo la sensación que hay una enorme parte de la ciudadanía que está cansada de ambos lados de la grieta para esto no hay grieta está cansada que nos tiremos culpas porque evidentemente que nosotros estemos acá esta noche significa que la política como representación de la sociedad civil en algo ha fracasado nadie llega al borde del abismo y se para para salir en la foto peinándose no es mi caso yo tampoco soy muy gracioso a ver cómo sale a ver si fui el primero que lo dije a ver si si salgo bien parado en la foto para ir a mi bar y decir que salí bien parado hoy nosotros llegamos al borde del abismo por vigésimo primera vez en la historia toda la Argentina 21 veces pidió préstamos al FMI su signo político también razón por la cual lo primero que yo tengo para decir desde el lugar que me toca y me hago cargo es que esta noche no tengo nada que enorgullecerme no tengo nada que aplaudir me tocó ver acá en este congreso cómo se aplaudió en el 2001 se acuerdan el default los tres presidentes en una semana me tocó ver cómo se expropiaba YPF cómo se expropiaba aerolíneas cómo se votaba el memorándum con Irán y siempre había personajes que aplaudían y yo desde mi casa como la gran mayoría de ustedes porque salvo unos casos la gran mayoría de nosotros no éramos diputados de la nación y ahí estábamos diciendo lo que muchos en sus casas están diciendo de nosotros y la verdad que a mí no me resulta simpático decirlo vio que en estas caracterizaciones que nosotros mismos hacemos de nosotros están las palomas estamos los halcones estamos los kirchneristas estamos los cambiemitas o los macristas no importa ya cómo llegamos hasta acá llegamos todos juntos y llegamos porque la Argentina vive por encima de sus posibilidades vive gastando más de lo que necesita y acá estamos otra vez pasándonos culpas es la hora de que cada uno agarre su parte y la entienda me pueden recortar con esto los medios afines al gobierno si nosotros tomamos deuda 12% de la deuda total muchachos háganse cargo y señoras del 88% que les toca la Argentina debe más de 350 mil millones de dólares 45 mil tomamos nosotros 7 de cada 10 dólares que debe la Argentina lo tomó un gobierno peronista les guste o no les guste hablan de la fuga ¿saben lo que es la fuga? la fuga es que la gente ahorra en dólares sáquense ustedes también un rato la careta ¿alguno de ustedes guarda sus ahorros en pesos? si encontramos 5 millones de dólares dentro de una caja de la familia presidencial ese es el problema que no nos cree la sociedad y que hoy vuelven todos a ver cómo salen peinados en esta foto perdón no todos parte de su espacio político de manera irresponsable hoy ni siquiera ha venido para la foto por eso yo apelo que cuando termine esta sesión no se vaya nadie cantando como también se fueron el día que apedraron el congreso están las imágenes del hemiciclo cantando canciones partidarias hoy no hay nada para festejar mañana la Argentina va a seguir teniendo 40 y pico por ciento de pobreza mañana la Argentina va a seguir teniendo una inflación con precios fijados una inflación con tarifas pisadas una inflación que no le permite a nadie comer por eso me parece que es hora de que cada uno agarre su parte es hora de que bajen los que están arriba cada vez que se pelean entre ustedes rompen las instituciones yo como parte de mi espacio me hice cargo de la parte mía ustedes perdieron las paso y le renunció la mitad del gabinete después no le gustó lo que firmaban con el FMI y le renunciaron las autoridades del bloque y después no le gustaron las causas que tienen y pidieron la renuncia de la Corte Suprema de Justicia es hora de que se hagan cargo de algo cuando uno vive hablando del pasado es porque no tiene futuro por ofrecer mañana se les va a haber terminado primero el ápero Macri gobernaron 27 de los últimos 33 años y 14 de los últimos 18 mañana se les va a haber terminado el ápero el default mañana es hora de que se pongan a gobernar muchas gracias señor presidente gracias diputado Wolf continúa en el uso de la palabra el diputado por la provincia del Chaco Aldo Adolfo Leiva gracias presidente en primer lugar sin querer polemizar con el colega de Corrientes decirle que la verdad y vamos a pedir el informe correspondiente presidente de mi bloque pero tengo entendido que la asistencia del gobierno nacional a la provincia de Corrientes fue algo así como de 12 mil millones de pesos está bien que venga que lo plantee me hubiese gustado que parte de los 45 mil millones de dólares de Macri hubiese ido para ver si licitábamos el segundo puente Chaco Corrientes por ejemplo que es una de las demandas que tiene toda la región me hubiese gustado que en su momento no le hayan cortado 40 millones de dólares que estaba asignado por el BID para el municipio de Resistencia porque el intendente era Jorge Milton Capitaniz me hubiese gustado que de la misma manera que hoy están preocupados porque no está Máximo porque no habla Cristina y en verdad yo recuerdo en el 2007 Cristina Cobos y vos Cobos traidor infame a la patria expulsado de por vida del radicalismo cuando tuvo el voto no positivo de ojos celeste el mejor de los patriotas eso es lo que es la oposición que tenemos y que hoy se rasga la vestadura hablando de democracia y de respeto hablan de generar empleo tenemos acá un ex ministro de economía duró 15 días nos dejaron 20 muertos en la plaza y nos quieren dar cátedra de economía es importante también escuchaba la verdad que me hubiese gustado que esté la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires acá presente ella que decía que las universidades para que se crean universidades que los pobres no van que la verdad nosotros jamás creamos una gestapo jamás hemos perseguido a ninguno de nuestros opositores jamás hemos utilizado los medios de la justicia para perseguir a nuestros opositores y los debates los hemos dado en el lugar que corresponde que es acá en el ámbito del congreso y saben que saben que saben que si estamos discutiendo acá hoy estos 45 mil millones de dólares es porque ustedes tomaron esos 45 mil millones de dólares y saben que saben que es porque los brotes verdes donde están en ningún lado la luz del túnel al final del túnel el segundo el segundo semestre la lluvia de inversiones saben que lo único que llovió es pobreza es marginalidad saben que lo único que llovió es hipotecar el país por los próximos 100 años y no los veo preocupados por saber dónde está Storzenegger dónde está Praguet dónde está el capo de la finanza ¿cómo se llamaba? Caputo ¿dónde está? no los veo preocupados ellos son lo que le generaron y ustedes le creyeron todo esto que hoy vienen y repiten y repiten y repiten acá los saludo compañero Cobo porque la verdad nosotros lo hacemos cargo de que fue nuestro nuestro vicepresidente y nos hicimos cargo del voto no positivo y hoy nos hacemos cargo de esto que dejaron ustedes porque es nuestra responsabilidad política porque entendemos que la política es para tratar de resolver los problemas y seguramente le incomoda mucho que alguna vez se pueda investigar esto que ha generado el gobierno de Mauricio Macri entonces señor presidente porque no me quiero extender mucho porque aparte nos dijeron hay que tener tranquilidad paz pero yo tengo como le decía presidente yo tengo sangre en las venas pero eso no quiere decir no quiere decir no quiere decir que tenga odio como tienen ustedes no quiere decir que tenga resentimiento como tienen ustedes yo tengo amor yo tengo militancia política por eso también me hubiese gustado escucharlos cuando algunos los libertarios descalificando la política por favor que hacen acá si no les gusta la política están gracias a la política por eso por eso más allá de las diferencias que puedo tener con ustedes créanme que hay algo en común que tenemos que todos venimos de la política y por eso es importante también para que estos personajes no descalifiquen a la política porque la política es la única herramienta que tenemos para mejorar la calidad de vida de la gente no hay otro camino posible así que presidente no hay nada que festejar nosotros así estamos por votar esta noche y ustedes y ustedes no se preocupen por máximo la vez pasada cuando vino máximo se levantaron y votaron en contra del presupuesto ahora están preocupados porque no vienen y quieren que hable encima entonces 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 y acá cierro y acá cierro presidente insisto con esto cuando nuestro vicepresidente tuvo el voto no positivo un capo un genio porque Cristina no habla conspira contra Alberto entonces ¿a qué estamos jugando? queridos colegas diputados y diputadas por eso yo espero que al final de esta noche sin nada que festejar si pueda ser un camino que nos permita nosotros sabemos que el acuerdo con el fondo no nos va no nos va a generar la recuperación que necesitamos nosotros necesitamos que baje la inflación que es el desafío que tiene Alberto que generemos trabajo otro de los desafíos que tiene Alberto si redondeo presidente a los otros usted le deja hablar mucho no perdón y redondeo de verdad redondeo de verdad entonces presidente ni ustedes ni nosotros no tenemos nada que festejar y les pido a todos si no quieren escuchar cosas que no le gusten no digan cosas que también no nos gusta a nosotros y es muy sencillo esto gracias presidente gracias muchas gracias diputado Leiva continúa les pido silencio por favor continúa en el uso de la palabra el diputado por la provincia de Buenos Aires Hernán Lombardi gracias señor presidente no me gustaría estar en el lugar del diputado Martínez porque después de la ovación que acaba de recibir el diputado Leiva por la serie de insensateces que dijo el presidente del bloque es él así que el presidente del bloque es él Germán es él merece todo después de lo que merece todo después de la colección de disparate pero dentro de disparate dentro ustedes se dieron cuenta que nosotros lo dejamos hablar ustedes no pueden hagan un ejercicio se quedan callados un ratito y respetan al otro un ejercicio un ratito por otra parte los agravios al diputado Cobos al diputado López Murphy eso aplauden piénsenlo un cachito piénsenlo presidente que lo piensen un ratito pero 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 acá el problema no es ninguna de estas cosas el problema es que gobernar a veces tiene situaciones gratas y a veces tiene situaciones ingratas y la madurez del gobernante significa enfrentar las situaciones gratas y las situaciones no tan gratas y además hay que tener y esto es evidente 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 que un gobernante no solo administra lidera y genera confianza esto es lo que tiene que hacer y acá estamos discutiendo el endeudamiento con el fondo si el presidente de la nación que tiene que decir generar confianza dice desprecio al fondo como lo despreciamos todos y acá una buena parte del bloque dice algunos se van algunos se van y no vienen y los que vienen dicen que algunos que van a votar con la nariz tapada no va a funcionar señor presidente no va a funcionar porque no tienen la convicción política de llevar por adelante un programa no va a funcionar por dos motivos no va a funcionar porque el programa económico que presentó el ministro Guzmán es un cambalache y no tiene coraje porque el problema del coraje es hacer las cosas que no son tan simpáticas señor presidente yo le voy a poner un número nada más para mostrar que esta cuestión de las convicciones esta cuestión del coraje tiene decisiones concretas el 33% de la rebaja del déficit que se prevé para 2022 el 33% se explica entre los temas de tarifas y entre los temas de revaluos el 0,1% del 0,5 que es el 20% se explica por los revaluos inmobiliarios y el 0,06 que parece un número mínimo de las tarifas es el 12% del total de lo que tendrían que hacer este año ahora vaya casualidad ¿por qué la falta de convicciones se expresa en lo que hacen? porque el tema del revaluado inmobiliario depende de las provincias ¿qué flaco favor le hizo al federalismo argentino? ¿qué flaco favor le hizo al federalismo argentino que frente a un organismo multilateral internacional tome el presidente y el ministro de Guzmán un compromiso en función de las provincias argentinas? ¿qué pasa si eso no se da? ¿qué pasa si cada una de las 10 inspecciones trimestrales empiezan a ver que las provincias no hacen lo que se comprometió porque era resorte de las provincias? y a su vez por el mecanismo de las tarifas tiene que pasar por el mecanismo de audiencias públicas ¿qué pasa si las audiencias públicas le salen de rebote? ayer yo esto lo planteé en la comisión de presupuesto de Hacienda y la secretaria de legales del ministro de Economía me dijo si las audiencias públicas no salen van para atrás yo digo me parece razonable ahora yo no conozco a nadie que va a una audiencia pública que dijo auméntenme muchachos auméntenme las tarifas que es lo que me merezco digo hay un nivel de irresponsabilidad que tiene que ver con esta poca convicción señor presidente esta poca convicción además de lo muy desafortunado del programa hace que esto no va a tener éxito y va a salir mal ¿qué es lo que tiene que suceder? nosotros le proponemos manden el presupuesto de nuevo la verdad es que el presupuesto por suerte no salió en diciembre el ministro del presidente tendría que estar agradecido porque fueron con una estimación inflacionaria del 33% pero con el fondo firmaron el 43% más 5% es decir el 48% ¿de qué estarían hablando ahora si hubieran hecho aprobar lo que tanto criticaron que hoy tenía el presupuesto? es totalmente inconsistente son inconsistentes por lo tanto envíen sugieren al presidente que envíen rápidamente una nueva de presupuesto para tratarlo para dar el marco normativo que corresponde segunda cuestión sobre esto y que me parece clave para no repetir otras cosas el objetivo macroeconómico es llegar al 2022 con el 2,5% de déficit el 2023 con el 1,9 el 2024 con el 0,29 y el 0,9 perdón y el 2025 llegar a una situación de equilibrio la Argentina y esto es lo que más me preocupa va a llegar al número de equilibrio fiscal que habíamos llegado con gran esfuerzo de todos los argentinos en 2019 nos hicieron perder lastimosamente el tiempo vamos a llegar con el mismo objetivo fiscal que había dejado Macri en 2019 que tanto critican con una diferencia con más pobreza y con más impuestos entonces vuelvo para redondear lo más preocupante de todo y por eso estamos en las antípodas del programa económico es como dilapida el tiempo el ministro se tomó 27 meses para discutir esto ahora se obtuvo una ventana de tiempo hay una ventana porque esto que estamos haciendo hoy que nosotros acompañamos en el tema de la toma de crédito público es una ventana de tiempo ¿qué es lo que más me preocupa? que esa ventana de tiempo la dilapiden de nuevo que la ventana de tiempo pasado esta nueva operación no veo ninguna intención de reforma el presidente se ufanó en esta misma sala que no iba a reformar nada y si no reforma nada nada va a cambiar y la Argentina va a seguir por un camino de decadencia el problema del ministro Guzmán es que se toma todos los tiempos necesarios pero el país sigue postrado muchas gracias señor presidente gracias a usted diputado Lombardi continúa en uso de la palabra la diputada por la provincia de Entre Ríos Gabriela Lena gracias señor presidente la verdad que ya hasta el tuya de la noche hemos escuchado un montón de cosas y de algo que me quedo orgullosa y contenta de pertenecer a un partido y una coalición electoral que es la de Juntos por el Cambio que ha actuado con una absoluta responsabilidad buscando siempre un camino que no nos lleve al default bien sabemos lo que significa el default porque lo sufrimos cuando nos expuso al default en la que el presidente Rodríguez Sá en el año 2001 siempre trabajamos por esa unidad siempre trabajamos por la cohesión mucho esfuerzo hicimos para llevar adelante una posición que sea unificada quizás no del todo convencidos pero lo hacíamos por el país lo hacíamos por nuestros ciudadanos y porque nuestra Argentina tenía que honrar nuestras deudas ahora nos resulta difícil escuchar y entender porque muchos nos dicen del oficialismo que van al fondo con disgusto y yo me pregunto si al fondo monetario le estamos debiendo 45 mil millones de dólares 40 mil millones de dólares ¿por qué le vamos a pedir 45 mil millones de dólares? es decir estamos refinanciando una deuda y estamos tomando además 5 mil millones más de deuda y si además de esto nos remitimos al stock de deuda que tiene nuestro país sobre un total de 365 mil millones de deuda de pesos de dólares los 45 mil millones solo significan el 12% del total de la deuda que tiene nuestro país cuando escucho esto todo lo que nos está pasando todo este este escenario me hace recordar y quiero honrar en la memoria de un diputado de nuestro partido que estuvo en este recinto un intelectual un político que se llamó Raúl Baglini Raúl Baglini tenía un teorema que llevaba su nombre y que decía que cuanto más se acerca uno al poder y al gobierno se vuelve uno más conservador y más responsable en sus decisiones y a veces como decimos nosotros en el campo cuando se anda a caballo y en este caso en respecto con respecto al gobierno nos subimos por la izquierda y bajamos por la derecha y este gobierno y en sentido amplio me refiero al gobierno no solamente al presidente Alberto Fernández sino en sentido amplio al gobierno también acá al oficialismo dentro del Congreso hoy están cabalmente cumpliendo este teorema que decía Raúl Baglini y cuando nuestro presidente Alberto Fernández nos pide esa responsabilidad cumpliendo este teorema de Baglini nosotros pensamos y hablamos de cuál es la responsabilidad que hoy tiene la vicepresidente de la Nación y qué pasa en estos días con estos pibes de la revolución estos pibes que están entrampados en su propia irresponsabilidad que no quieren renunciar al relato que no quieren estrellarse sus banderas económicas y mucho pero lo que es peor mucho menos quieren renunciar a sus cargos y renunciar al poder si no están de acuerdo con lo que su presidente les está pidiendo den un paso al costado no se escondan no hagan que otros pongan la cara mientras pasa la tormenta señor presidente con la responsabilidad que hoy tenemos voy a acompañar la aprobación de acuerdo de este acuerdo de facilidades extendidas pero por suerte y gracias a estas mayorías que tenemos después de las últimas elecciones hemos logrado desdoblar modificar este proyecto originario de ley porque de ninguna manera íbamos a aprobar o apoyar un plan de gobierno un plan económico que nos impongan mayores tarifazos que nos impongan una suba de tarifas que nunca supieron explicar que nos impongan más impuestos de los cuales nosotros nos comprometimos a no apoyar y fue un compromiso de la campaña más ajustes por inflación y en realidad lo que queremos es que nuestro presidente se ponga los pantalones largos y realmente pueda seguir adelante y poder construir una sociedad que no tenga relatos y que se pueda trabajar por una Argentina unida y fuera del default gracias señor presidente gracias diputada Elena continúa en uso de la palabra el diputado por la provincia de Tucumán Carlos Aníbal Cisneros gracias presidente quiero adelantar mi voto positivo soy oficialista este es mi voto este es el voto por el que yo he sido electo diputado nacional y con esta con esta campaña yo salía a recorrer Tucumán tengo un compromiso con el oficialismo soy oficialista no me da vergüenza decirlo mi voto no es culposo yo lo que quiero dejar perfectamente claro es que cuando uno es oficialista se pagan costos políticos cuando uno es oficialista no siempre no siempre salen las cosas como uno quiere a mí lo que me llama la atención dos cosas escuchando las distintas manifestaciones como se preocupan todos por el plan de gobierno que dicen que no tenemos tenemos un plan de gobierno lo que no tenemos y no contemplamos en ese plan de gobierno es un plan de ajuste un plan de reforma laboral y un plan y un plan de rebaja jubilatoria como lo hicieron el oficialismo del 2015 al 2019 en la provincia de Buenos Aires con los trabajadores bancarios del banco provincia de Buenos Aires que le quitaron su beneficio jubilatorio nosotros sabíamos que este tal vez no sea el mejor acuerdo es el acuerdo posible es el acuerdo que se puede lograr ahora también me llama poderosamente la atención cuando se preocupan por las internas del oficialismo nosotros siempre hemos dicho algo claro y concreto nuestro bloque no es un regimiento ni nosotros somos concretos somos reclutas se debate se discute y cada uno tiene su opinión y podemos disentir y empezar a construir a partir de mañana o sea yo creo que cada uno se debería preocupar por el espacio al que representa y no preocuparse tanto por las internas de los distintos espacios a mí lo que pase en Juntos por el Cambio y la Unión Cívica Radical y todo con todo respeto no es un problema que a mí me atañe yo creo que este momento iba a llegar a discutirse el acuerdo con el fondo es necesario pues no es solamente el fondo el fondo no lo integra solamente el gobierno de Estados Unidos al directorio del fondo lo integran un montón de países y además si es verdad que Estados Unidos es el accionista mayoritario pero si nosotros no arreglamos con el fondo si no salimos del default también se van a ver impedidas las distintas provincias de acceder a créditos internacionales como muchas provincias que han ido accediendo a créditos internacionales para tener obras de infraestructura entonces yo creo que lo que molesta en este plan de gobierno en este acuerdo con el fondo y todo lo demás es que no hay reforma laboral ni hay reforma jubilatoria yo creo que algunos dicen falta poco otros hacen otras manifestaciones yo estoy cumpliendo con el pedido del gobernador de mi provincia estoy cumpliendo con el pedido de los intendentes de mi provincia y estoy cumpliendo y no le estoy escondiendo al voto y a mi voto afirmativo porque no estoy entregando ninguna soberanía no estoy perdiendo mi condición de dirigente sindical yo defiendo trabajadores reales defiendo trabajadores de carne y hueso defiendo trabajadores que tienen un alto poder adquisitivo a costa de la lucha que llevamos nosotros con el compañero Palazzo al frente de la asociación bancaria yo no digo represento a la gente en abstracto represento trabajadores de carne y hueso y los trabajadores a los que nosotros representamos sabrán entender que esta medida que estamos apoyando es para el bien de todos hablan mucho del 2001 y hay muchas señoras y señores diputados que han formado parte de esta cámara yo he sido una parte actora como dirigente sindical de la asociación bancaria yo era el representante gremial que tenía que ir a pararme al frente de los bancos mientras los bancos se caían y se caían puestos de trabajo pero nadie ha dicho quién era el gobierno en ese momento que nos llevó a esa situación ni nadie dijo quién era el ministro de economía porque lo que no se está buscando es adjetivar ni agredir por último presidente porque no me quiero extender comparto totalmente con quienes hacen antipolítica y están en este congreso porque no nos hacen mal a nosotros le hacen mal al congreso entonces a mí cuando hacen algunas manifestaciones yo no las tomo en serio yo no me hago en serio ni soy un militante voluntarioso a esto lo tomo muy en serio y por último creo que hay muchos temas que se tienen que tratar en este congreso como una ley de defensa del consumidor como el estatuto del empleado de los call centers la ley de humedales el congreso sí está en deuda pero también quiero decir algo yo estoy totalmente de acuerdo que seamos solidarios con los trabajadores de seguridad que han sido agredidos pero también que seamos solidarios con la presidenta del senado que le han roto la oficina le han roto la oficina al presidente del bloque de senadores peronistas y acá nadie ha dicho nada entonces seamos solidarios con todos repudiemos todo han roto la oficina de la vicepresidenta de la nación han roto los vidrios han atacado han tenido una actitud vandálica también repudiemos eso repudiemos todo para terminar ratificar anticipo mi voto positivo y creo creo que no hay que mirar bajo el agua nosotros tenemos nuestro punto de vista nosotros tenemos nuestro disenso pero funcionamos como un bloque homogéneo donde quienes lideran el espacio son Alberto Fernández y Cristina muchas gracias gracias diputados cisneros continúa en uso de la palabra el diputado por la provincia de tierra del fuego Héctor Tito Stefani gracias señor presidente bueno no voy a hacer algunas consideraciones técnicas sobre el acuerdo técnicas económicas porque ya hubo varios diputados del espacio que las hicieron las hicieron muy bien si me voy a solidarizar con el policía Alfredo Gutiérrez que hoy sufrió un atentado y también quiero condenar a cualquier hecho de violencia sea en la cámara como acaba de decir el diputado que me propinó o en la vía pública o en las plazas del congreso quiero hacer alguna reflexión con relación a la deuda porque la deuda que tiene la Argentina de los últimos 150 años 143 tuvo deuda de los últimos 50 años tuvimos un promedio de deuda de 3.5 porcentual del PBI y me parece que es importante preguntarse para qué son las deudas en esa consideración creo que cuando un país se endeuda porque hace obras de infraestructura importante para el desarrollo económico que viene trenes desarrollo energético carreteras puertos esa deuda tiene un sentido cuando la deuda se toma para pagar deudas anteriores y se vive en un proceso de endeudamiento porque hay un déficit fiscal que significa que el Estado gasta más de lo que le entra ahí ya entramos en otro concepto de deuda en ese concepto de deuda me parece importante recalcar que el gobierno kirchnerista ha duplicado durante su mandato la cantidad de empleados públicos llevándolos de 430.000 a 720.000 en pocos años y eso ha generado de alguna manera una propaganda política equipos dentro del Estado y es un tema que es importante también ha generado ese déficit fiscal en algunas provincias como la mía una corporación público-privada donde no solamente el Estado crece sino que crecen algunos empresarios producto de la corrupción vinculados a ese Estado es fácil dar es muy fácil dar desde el Estado y eso es popular lo impopular es cuando hay que endeudarse para pagar eso que se dio en demasía y ahí es la parte que generalmente nos toca a los gobiernos de Cambiemos en la deuda del 2015 al 2019 porque algunas cosas no se dijeron yo no escucho lo escucho la responsabilidad del gobierno de Cambiemos y del presidente Macri pero no escucho decir que las dos terceras partes de esa deuda se utilizaron para pagar deuda anterior que había un déficit fiscal de 5.8 porcentuales del PBI que son algo así como 32.600 millones de dólares no escucho decir que se pagaron 15.736 millones de dólares a los hold down producto del juicio que se perdió en el tribunal de Griesa no escucho decir los 14.783 millones de dólares que se le tuvo que restituir a las provincias producto de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia devolviéndole parte de la coparticipación los 3.079 millones de dólares para solventar las cajas de jubilaciones nacionales y provinciales que estaban con problemas económicos los 2.351 millones para el pago de Gas Plus y Petro Plus los 760 millones para pagarle a Camesa los 932 millones de dólares en juicios perdidos en el CIADI los 436 millones de deudas energéticas con Bolivia y Paraguay yo vivo en una provincia que le podría proveer gas a toda la Argentina nosotros importamos gas de dos provincias precisamente por no haber hecho la obra de infraestructura que deberíamos haber hecho para tener recursos energéticos a esto hay que sumarle que durante ese gobierno que ustedes le endeudan le acreditan la deuda que es el mal de todo lo que nos está pasando hoy las reservas aumentaron a 19.945 millones de dólares y el déficit se redujo de 5.4 porcentuales del PBI a 0.4 ya me falta poquito señor presidente convertieron en una gran máquina electoral que les dejó ganar la elección pero ahora tienen que gobernar y cuando nosotros asumimos el gobierno en el 2015 no había ningunos indicadores ni de pobreza ni de criminalidad hoy sabemos que una familia que no tiene 70 mil pesos es pobre y saben que el 14% de los asalariados es pobre en la Argentina el 44% de los cuentapropistas es pobre en la Argentina el 50% de los trabajadores informales es pobre en la Argentina tenemos un millón de planes sociales con una antigüedad promedio de 10 años esas son las condiciones en las que estamos en la Argentina ¿qué dice el presidente? que no hay que reformar la legislación laboral que no hay nosotros decimos que hay que modernizar la legislación laboral que eso no va a significar que los trabajadores pierdan derechos es mentira que un trabajador pueda tener derechos si no hay trabajo si no hay trabajo no hay trabajador y por lo tanto no hay derecho creo que también es importante ir a un camino de reducir los impuestos no aumentar los impuestos somos el país de toda América que más impuestos tiene 174 nos supera un país en Europa en África el segundo país en el mundo con mayor cantidad de impuestos y no nos da resultados y esto es lo que tenemos esta es la economía que tenemos lo que acabo de describir 50% de inflación entonces hay una asociación argentina de contribuyentes cumplidores que está trabajando en esta reducción de impuestos me parece que es un buen trabajo tenemos que ir por ese camino la Argentina no soporta más impuestos miren el modelo al que estamos yendo está en la provincia de Santa Cruz el kirchnerismo gobierna Santa Cruz desde 1991 más de 30 años ininterrumpidos de gobierno los únicos que se enriquecieron son los políticos y algunas empresas que están vinculadas a esos políticos la Argentina no va a ir por ese camino se lo puedo asegurar muchas gracias señor presidente gracias diputado Estefani continúa en el uso de la palabra la diputada por la provincia de Mendoza Jimena la Torre ahí está gracias señor presidente bueno no voy a reproducir lo que da con tanta claridad y solvencia han explicado varios de mis colegas del interbloque respecto a por qué si bien vamos a aprobar la autorización para tomar un nuevo financiamiento que es un nuevo financiamiento y que es muy distinto a solo refinanciar sino que se está tomando nueva deuda no compartimos las recetas económicas que ya han fracasado de este gobierno y que no han logrado resolver ninguno de los problemas económicos que enfrenta la Argentina este gobierno inició su mandato en 2019 desde entonces les estamos reclamando un programa económico no existía este plan económico cuando presentaron el proyecto de presupuesto de 2022 y tampoco existe ahora es igual es incumplible es inconsistente desde hace dos años que podrían haber puesto en marcha un plan de gestión que deberían haber puesto en marcha un plan de gestión y a la fecha no existe lo que plantean son mentiras quizás sea porque el mismo presidente Fernández no cree en los planes él se lo confesó al Financial Times en julio del 2020 pero bueno quiero concentrar mi exposición en el aspecto un aspecto esencial que es la política energética esta además de ser una política económica y ambiental es una política que condiciona la sustentabilidad de cualquier programa económico y productivo por lo tanto exige una planificación estratégica y unas políticas de estados que sean coherentes pero esto nunca va a pasar si no tenemos políticas serias y si no tenemos políticas y objetivos cumplibles que partan de un diagnóstico que sea serio y medidas que sean consecuentes con esos objetivos esto no existe en el programa del que nos pretendían hacer solidariamente responsables la propuesta energética que presentaron está plagada de inconsistencias en otras palabras no les cierran los números para afirmar esto hice varios ejercicios planteándome distintos escenarios el programa energético actual es el siguiente los subsidios económicos de nuestro país en el año pasado en 2021 significaron tres puntos del PBI 11 millones de dólares en subsidios energéticos de los cuales el 70% 7.200 millones de dólares correspondieron a subsidios eléctricos el otro 30% al subsidio del gas en el punto de ingreso del sistema de transporte en este sendero si siguen en este sendero a fines del 2022 llegaríamos a los mismos niveles de subsidios del 2015 récord histórico en el cual los usuarios pagaban un 20% de la energía que consumían el año pasado importamos gas natural de Bolivia a 6 dólares el millón de BTU GNL a 8,3 dólares el millón de BTU mientras el gas local lo pagábamos a 3,80 o 4,70 según la estacionalidad dólares el millón de BTU para este año para el 2022 incluso antes de la invasión de Rusia a Ucrania y las restricciones y el alza de los precios ya Eliaza estaba por licitar 70 barcos de GNL a 23 dólares el millón de BTU el gasto estimado de importaciones energéticas ya se elevaba a 5 mil millones de dólares y solo alcanzó a comprar Eliaza un barco a 27 dólares del millón de BTU el resto aún no se ha concretado ya la oficina de presupuestos del Congreso advierte que en este primer trimestre del 2022 se han aumentado un 208% los gastos energéticos con respecto al primer trimestre del 2021 hoy el millón de BTU de GNL está en 50 dólares y la postergada renegociación del contrato con Bolivia hace que vayamos a comprar el gas en menor cantidad porque no nos van a entregar y más caro esto pone en riesgo no tan solo nuestra industria en las próximas semanas no es mucho más lejano el horizonte en las próximas semanas sino también el consumo residencial porque nuestra generación eléctrica depende de la generación térmica ¿les parece insostenible no? bueno sin dudas que es insostenible hace dos años probablemente si hubieran corregido esto no estaríamos en esta situación de tener que renegociar deuda porque el déficit primario de la Argentina es de tres puntos el equivalente a lo que se gastan en subsidios económicos pero nadie puede pensar que con un 40% de pobreza podamos prescindir de un día para el otro de los subsidios energéticos entonces tenemos dos escenarios el escenario del presupuesto del ministro Guzmán del 2022 que era incumplible que planteaba actualizaciones tarifarias de un 80% alrededor de un 80% 80 para el LLU 60 para el gas que después no fue consecuente con las medidas que tomó el gobierno por las internas que tienen y terminaron autorizando actualizaciones del 20% o el escenario de la actual propuesta energética que pretendían que aprobáramos donde lo que están pretendiendo es una segmentación donde con una teoría robinjudesca pretenden hacernos creer que con un ahorro aplicándole una tarifa plena a un desil de la población que no es un desil es el 4% porque se aplica sobre el AMBA donde tienen consecuencias donde tienen competencias van a ahorrar el 0.6% el 0.6 puntos del PBI que dicen que van a ahorrar esto es imposible ya que esto como mucho y en el mejor de los escenarios implicaría un ahorro de entre 200 y 500 millones de dólares mientras como les decía el gasto de 2021 en subsidios energéticos eléctricos particularmente fue 7.200 millones de dólares por lo tanto no hay ninguna de estas soluciones que cuadren el ministro Guzmán nos hablaba de que esto se va a lograr a través de madures inversiones en vaca muerta que van a evacuar a través de un gasoducto que el mismo IASA manifestó que iba a poder poner que en el mejor de los casos haciendo una inversión de 1.500 millones de dólares que es lo que se requiere para ese gasoducto Néstor Kirchner el mismo IASA manifiesta que tendrá plazo de conclusión de obras para fines de 2023 ¿cómo puede poner como solución para la crisis de la balanza energética de 2022 una obra que en el mejor de los casos estará lista para fines de 2023? creo que esto se agrava además cuando no tan solo en la segmentación se refieren a ese desil de ciudadanos ricos de Lamba sino también al sector productivo de la Argentina ellos también van a pagar tarifa plena el sector industrial el productivo las pymes los comercios esos comercios esas pymes que van a tener actualizaciones de por lo menos un 80% que tendrán que trasladar por sus mayores costos a los precios o vendrán con nuevos programas de precios cuidados de precios topeados y esos mayores costos los tendrán que absorber ese sector productivo y muchos seguramente seguirán quedando en el camino para cerrar señor presidente quiero decirle que lo más probable con estos distintos escenarios es que no cumplan su meta de reducir el déficit a través de la reducción de subsidios porque evidentemente los números no cierran pero si cumplan con reducir el déficit porque para eso están tomando deuda para financiar déficit primario y además lo cumplan a través de seguir ajustando de la misma forma en que la vienen haciendo en estos dos años a través de los haberes jubilatorios y a través de los salarios con la licuación que es consecuencia de la mayor inflación lo que les puedo pedir de la misma forma que dos nos piden a nosotros y que responsablemente nosotros estamos colaborando para que se pueda aprobar y evitar un default en la Argentina lo que les pido al oficialismo es que sean responsables esa responsabilidad de la que hablan que es primero que nada poner los pies sobre la tierra y segundo dejar de mentir muchas gracias gracias diputada la torre continúa en uso de la palabra la diputada por la provincia de buenos aires agustina propato buenas noches bueno en principio voy a compartir con ustedes un estado de ánimo la verdad es que me siento profundamente triste y también estoy nerviosa muy nerviosa en este recinto hoy y esta noche entendiendo que estamos frente a una votación acerca a mi juicio de la decisión más importante que va a condicionar el futuro de las generaciones venideras y quiero decir que hasta recién pensaba no hacer uso de la palabra en respeto a mis compañeros por acuerdos que tenemos en un bloque que por supuesto es heterogéneo en su composición porque somos una alianza de gobierno y esto no es una novedad para nadie aquí hay un pacto de no señalamiento de no juzgamiento pero yo tengo la necesidad como representante del pueblo por lo que he sido electa de pronunciarme y decir acá cuál es mi intención de voto y fundarlo brevemente yo aprendí porque soy hija de una generación diezmada que es hija de la generación del neoliberalismo que los muertos no pagan y acá hubo un claro diagnóstico de todo este recinto de cuál es el estado de situación y el sufrimiento que hoy tiene la Argentina esta Argentina federal que representamos en este recinto hablamos de la pobreza hablamos de niños niños pobres adolescentes pobres sin oportunidades hablamos de marginalidad de desempleo de falta de oportunidades de falta de sueños de imposibilidades de cumplir por ejemplo los jóvenes de acceder a un trabajo digno de tener una casa propia de forjar un futuro de forjar una familia de arraigarse en un lugar con trabajo y con estabilidad acá no hemos hecho más que de alguna manera endilgarnos responsabilidades y estamos para eso y nadie se tiene que sentir ofendido porque acá no hay cuestiones personales acá hay definiciones políticas quiero decirles que yo tengo un profundo temor de estar hoy convalidando democráticamente un fraude histórico que acá han reconocido todos los dirigentes de este recinto porque si hay algo que hoy nos permite este recinto es historizar que estamos discutiendo acá que es una deuda que no fue ni más ni menos que un fraude cuyo corresponsable es el Fondo Monetario Internacional de quien hoy representamos más del 60% de su cartera de acreedores ese es el pie que tenemos encima de la cabeza los argentinos ese es el pie que tienen encima de la cabeza los que se quedaron en la marginalidad del desempleo de la pobreza de la desesperanza a esa situación se le agregó una pandemia para algunos fue una forma de alguna manera de no sé de que se generara una amnesia a los argentinos de lo que sufrieron esos cuatro años de esa crisis neoliberal pero ya llevamos seis años de sufrimiento y de crisis y acá se habló de déficit fiscal y el déficit fiscal como un solo y único objetivo que se olvida que hay 45 millones de argentinos que tienen el derecho de vivir tan dignamente como viven la mayoría de los que estamos acá porque si no si alguien se dedica a otra cosa acá la verdad es que no vamos a tener otro rumbo que el que estamos conduciendo a la Argentina tengo mucho miedo de que este tutelaje del Fondo Monetario Internacional trimestral signifique la latencia permanente de un Estado de default tengo mucho miedo de que esta dirigencia no sea capaz de velar por los intereses argentinos en vez de estar pensando en las mezquindades políticas y tratando de posicionarse de cara a un 23 que ni siquiera sabemos si va a haber país en este sentido de mezquindad que tiene la política hoy que habla solamente mirándose el ombligo me lo digo a mi misma se lo digo a mis compañeros le pido encarecidamente al presidente de la nación que tenga la responsabilidad que merece la historia ese presidente de la nación que le tocó compartir con Néstor Kirchner en un proceso similar a este y que nos dejó una enseñanza que era que cuando el pueblo sufre la Argentina se defiende y hay un precepto que aprendimos que los muertos no pagan no podemos pagar un fraude a costa del hambre de la marginalidad del desempleo no podemos seguir prometiendo en Argentina si no mostramos con conductas fiacientes como la vamos a construir tengo miedo de quien va a pagar este ajuste quisiera que acá muchos hayan dicho acá se habló por ejemplo del voto no positivo de Cobos muy distinto era pensar en la renta extraordinaria en un shock externo como el que hay ahora de estar pensando a quien le ponemos el costo de este ajuste esto es lo que vamos a discutir quien lo paga los trabajadores quien lo paga los desempleados o lo van a pagar realmente con este sentido progresista que todos hablan acá de la progresividad en los tributos la progresividad los que más tienen estamos hablando de la deuda que todavía no pudimos identificar con nombre y apellido donde se fugaron esos capitales miren yo voy al coto cuando puedo y tengo tiempo de hacer los mandados y gasto más de 10 mil pesos y me piden el número de documento para ver la trazabilidad de mi salario tan difícil es encontrar donde está la plata que se fugaron del FMI les pido por favor a todos aquellos que tienen su posibilidad y tienen las herramientas para hacerlo que de una vez por todas pongan blanco sobre negro y le den las explicaciones que los argentinos nos merecemos todos muchas gracias 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 diputada propato continúa en el uso de la palabra el diputado por la provincia de corrientes jorge vara gracias presidente bueno voy a hacer una breve síntesis de la situación en la cual nos encontramos y en la cual llegamos a esto a este financiamiento que en realidad es un financiamiento no una refinanciación para pagar deudas existentes con lo cual es lo mismo decir que es una refinanciación en términos prácticos escuché a una diputada decir los pagadores yo justamente estoy votando porque no hay que pagar porque además no tenemos para pagar o tenemos ustedes saben donde está la plata para pagar estamos votando no estamos acompañando todo un proceso estamos votando porque hay que pagar y no hay plata para pagar ir ya un default perfecto es una opinión respetable ustedes saben lo que están diciendo saben cuáles son las consecuencias de un default saben qué significa cerrar el país más cerrado lo que está significa salir de los créditos internacionales no solamente para el sector público para hacer puente puerto como se citó acá para el sector privado que quiere invertir los que quieren hacer el gasoducto para salir el loma de la plata hoy estaríamos captando riquezas fenomenales a los precios que hoy tenemos saliendo con gas a la Argentina le sobra segunda reserva del mundo de gas y hay que poner plata muchachos el gas no sale solo eso no sale solo eso hay que poner hay que poner mucho y eso hace falta financiamiento internacional no hay en la Argentina plata para hacer eso hay que buscarla afuera y cuando ustedes entran default se restringen los privados también no vaya a creer que el sector público me preocuparía menos el sector público los privados el problema que tienen que hacer las inversiones y sin inversión no hay crecimiento ¿sabe cuánto creció la Argentina en el año 75 a la fecha? son 45 años y después comparando con los países de la región Chile creció 290% bien Paraguay Uruguay y Colombia por citar países vinculados de la región todos entre el 120 y el 145% Chile el 290% Argentina el 14% ¿estamos bien? 75 años fueron 8 gobiernos justicialistas 2 radicales ahí estamos todos uno del pro 3 gobiernos militares de un proceso de facto sobre todo el primero de ellos cívico militar no militar de los 3 gobiernos militares cívico militar importante también recordar eso todos todos estamos ahí en ese promedio que yo de crecimiento también le voy a dar otra preocupación la suba del gasto público muy ¿qué porcentaje era el gasto público del Producto Bruto Interno? en el año 93 por la cifra que tenía datos precisos quiero datos precisos no así más o menos 23% ¿cuánto tenemos lo último fue 2020? 42% de 23 al 42% el PIB el 42% el PIB no estamos gastando para soportar el Estado así no hay forma de crecer el problema no es que crezca el gasto del Estado el problema es que se achica el sector privado que es el que tiene que producir riqueza genuina para poder desarrollarnos y crecer otra de las preocupaciones otro de los temas es que algún día acá tenemos que discutir porque no es un tema de un gobierno un proceso de cuatro años un tema bastante más largo queremos un país cerrado como el que tenemos y que si vamos en default se va a cerrar más aún o queremos un país abierto competitivo integrado al mundo eso tenemos que discutir yo no estoy diciendo acá que es lo mejor yo estoy diciendo que acá hay que discutir eso no las boludeces que estamos hablando eso hay que discutir acá porque eso es lo que nos está definiendo el destino la Argentina los próximos 20 años en lo cual yo ni sé si voy a estar estas son las cuestiones que tenemos que discutir el tema el tema cito simplemente porque me sentí identificado cuando un legislador de Neuquén dijo mi provincia viene la energía a Buenos Aires después vuelve otra vez a Neuquén y pagamos más caras que en Buenos Aires porque tenemos que pagar el flete de ida el flete de vuelta cuando se produce en Neuquén bueno la energía que produce ya si detaca más del 20% o 25% de la Argentina también pasa exactamente lo mismo y la corriente a Misiones le pasa exactamente una cosa o no sé si exactamente pero muy parecida quería identificarme con eso el segundo punto el empleo público como porcentaje del PBI decíamos fuimos del 23 al 42% del gasto público el empleo público creció un 50% entre el año 2015 2005 perdón a la actualidad teníamos 67 empleados públicos esto es de las tres jurisdicciones no un tema de naciones acá entramos todos todos entramos acá teníamos 67 empleados públicos cada mil habitantes en la Argentina en el año en el año 2005 en este momento tenemos un 90 empleados públicos cada mil habitantes o sea hubo un incremento del 30 y pico por ciento de la planta de empleados públicos y sabe cuáles son las jurisdicciones que más crecieron no es justamente la nacional las provincias le vamos a meter el revalúo se van a enganchar sabe qué los gobernadores y los intendentes se van a enganchar con el revalúo los impuestos y seguir nombrando gente y darle y haciendo y para asegurar la elección del 23 que se viene presidente si no viene la elección del 23 te voy a poner gente esto es una irresponsabilidad esperemos que discutamos esos temas acá en el congreso y ponerle límite tenemos que ponerle límite muchachos hay que poner límite y estoy hablando de todos yo no hablé acá de uno y los otros y las grietas las pelotas acá hablé de todos del 75 acá entramos todos y cuando hablo del crecimiento y de la expansión del empleo público hablé de todos yo vengo de una provincia yo fui ministro de 10 años vengo de una provincia de ser miembro de un gabinete de 10 años sé de lo que estoy hablando señor presidente tiene que haber responsabilidad y además le voy a decir una cosa y con esto cierro me parece que me estoy pasando el tiempo le voy a decir una cosa esto lo arreglamos entre todos no lo arregla nadie y probablemente de mí a algunos no les guste esto lo arreglamos entre todos no lo arregla nadie porque esto nos requiere cuatro años la argentina para salir necesita un gran pacto y un gran pacto político y social y tenemos que estar los políticos a la altura de las circunstancias para hacer un acuerdo y poder salir para adelante no hay otra manera uno en cuatro años que se crea no, no lamentablemente volvemos a lo mismo tiene que haber un acuerdo lamentablemente no veo tampoco madera para hacer ese mueble no veo madera para hacer esa cosa pero tenemos que tratar e intentarlo tenemos que estar de acuerdo y después iremos rotando en los gobiernos a los que les toque gobernar pero tiene que haber un acuerdo básico de por lo menos tres o cuatro cosas y que se discutan acá los temas importantes no la capital del Salame de no sé dónde que es riquísimo a veces Salame pero ¿sabes qué hermano? ahí no se define el destino de la patria si queremos tener no perder una nación cuando nos vemos cuenta dentro de 20 este año vamos a estar discutiendo acá si vamos a seguir siendo la nación argentina o no gracias señor presidente gracias diputado Vara continúa en el uso de la palabra la diputada por la provincia de Entre Ríos Ana Carolina Gallar buenas noches señor presidente hoy en este recinto no estamos discutiendo si nos gusta el Fondo Monetario Internacional o no nos gusta el Fondo Monetario Internacional en este recinto esta noche estamos discutiendo si autorizamos el refinanciamiento de una deuda que tomó el expresidente Mauricio Macri una deuda tomada irresponsablemente violando la carta orgánica del Fondo Monetario Internacional porque es el préstamo más grande de la historia de ese organismo un préstamo político y vengo a hablarles desde el orgullo de ser parte del movimiento nacional que desendeudó este país que entregó un país desendeudado y que hizo del desendeudamiento una política que tiene que ver con las banderas de nuestro movimiento nacional y popular que es tener una patria justa libre y soberana eso se llevó a la práctica en el gobierno de nuestro expresidente el querido Néstor Kirchner y nuestra expresidenta Cristina Fernández de Kirchner eso a nosotros y a mí principalmente como generación joven nos llena de orgullo y nos llena de orgullo y hace que sea muy difícil en el día de la fecha estar tratando este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional pero también nosotros tenemos una responsabilidad una responsabilidad como dirigentes políticos una responsabilidad como militantes del campo nacional y popular que es darle el respaldo darle las herramientas a nuestro presidente de la nación para resolver un problema que no generamos nosotros pero que está y hoy todos los que estamos acá sabemos los condicionamientos que implica negociar y acordar con el fondo pero también sabemos que ir al default sería catastrófico y se generaría un caos social que sería muy gravoso para los sectores populares pero yo vengo de la provincia de Entre Ríos y también para los industriales y para todos aquellos que se levantan todos los días a trabajar en el campo o en la ciudad a todos ellos que quieren previsibilidad que quieren que este país de una vez por todas empiece a caminar y salga de este atolladero en que nos dejó el gobierno anterior porque quiero decirles que para nuestro presidente Alberto Fernández nada ha sido fácil tener y asumir un gobierno con un estado desguasado un gobierno y un país endeudado en 45 mil millones de dólares que se fugaron todo eso sumado a una pandemia a una crisis generada por la pandemia de coronavirus a nivel mundial claramente fue difícil para nuestro presidente y se ha logrado el mejor acuerdo no tengo dudas porque creo en nuestro presidente Alberto Fernández y creo en las negociaciones que llevó a cabo nuestro ministro de economía Martín Guzmán claro que fueron largas las negociaciones porque si hubiésemos negociado de una con las condiciones que nos imponía el fondo monetario seguramente hubiese sido con ajuste y el acuerdo que logra nuestro gobierno es sin reforma previsional y es sin el ajuste que a muchos les hubiese gustado por eso hablan tanto de reforma estructural y claro que nos cuesta el acuerdo con el fondo monetario porque nosotros somos de la generación que venimos de un gobierno que desendeudó este país por eso nos cuesta y es difícil para muchos compañeros por supuesto para nosotros no es grato que vuelva el fondo monetario pero por eso tenemos que decir nunca más nunca más al fondo nunca más al desendeudamiento y nunca más para que el pueblo argentino vote gobiernos neoliberales que hipotecan el futuro de las y los argentinos por todo eso hoy voy a votar afirmativamente porque creo en mi presidente porque quiero darles las herramientas y el respaldo porque sé que por delante hay un camino y hay un camino promisorio y tenemos que estar juntos para votar la ley de electromovilidad para votar todas las leyes que hacen al desarrollo productivo de nuestro país el marco legal del desarrollo del cáñamo y el cannabis medicinal y muchas otras leyes que tiene este parlamento porque saben que también es cierto que la gente está harta está harta de nuestras discusiones intestinas está harta de nuestros debates estériles que tienen que ver con la política y no con mejorarle la vida a la gente por eso pongámonos a trabajar para transformar la realidad y la vida de los y las argentinos así que nada querido presidente señores diputados y diputadas los invito a votar en forma afirmativa desde el conocimiento informado que tanto el poder ejecutivo como este congreso ha discutido el amparo de la constitución nacional y de manera integral e integradora a los pormenores del acuerdo que esta ley aprueba y que nos permitirá a las argentinas y a los argentinos descorrer un velo que oscurece nuestro futuro en una situación mundial de incertidumbre muchísimas gracias 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 diputada gallard continúa en el uso de la palabra el diputado por la provincia del chaco juan carlos polini conecte su micrófono diputado por favor buenas noches presidente buenas noches a todos los diputados para mí es un honor estar en este recinto estoy muy feliz soy un militante político desde que se inició esta nueva etapa de la democracia estoy en cargos públicos de hace poco tiempo y la mayoría de mi tiempo lo he dedicado a la actividad privada entonces puede que en algunas ocasiones piense o actúe en forma diferente no digo bien o mal pero sí en forma diferente entonces lo primero que quiero hacer para que no se me pase es solidarizarme con la fuerza de seguridad que fueron hoy golpeadas y también con la vicepresidenta de la nación que no tiene nada que ver con este tipo de agravios que sufrimos en la democracia hoy el miembro informante de nuestro bloque habló sobre el programa de facilidades extendidas y quiero anticipar que mi voto va a ser positivo en este sentido pero también no quiero hablar de dejar de hablar de las preocupaciones que tengo como político y como ciudadano yo me cansé de escuchar en este recinto durante 11 horas como seguramente muchos de ustedes quejas e historias de la Argentina quejas e historias de los diferentes políticos que pasaron en cada uno de los cargos pero si he visto algunas cuestiones que reflejan como estamos viviendo los argentinos el presidente de este recinto no estuvo más de 2 horas 2 horas y media presidiendo esta reunión por ejemplo y eso para mi es importante porque nosotros si nos tuvimos que quedar nos tenemos que escuchar y tenemos 5 minutos para hablar somos los representantes de la democracia los representantes de nuestros pueblos y también tenemos que saber cómo vive el pueblo me llama mucho la atención y en esto no quiero hacer historia que nos estemos sacando las caretas que estemos hablando de quién hizo más quién hizo menos quién fue más héroe quién fue menos héroe recién lo estaba escuchando el representante del Chaco un colega hablando de Macri y también tengo para decirle que en noviembre del 2004 fue Néstor Kirchner y nos prometió un acueducto que el agua todavía no llegó al interior del Chaco y que Capitaní lo inauguró dos veces es decir si empezamos a hablar de estos temas y seguimos hablando de estos temas vamos a estar las 11 horas que estuvimos vamos a estar 11 más 11 más y así sucesivamente la realidad la realidad es que hoy en mi provincia hay 52% de pobre y en la Argentina hay más del 40% de pobre este es un dato de la realidad y no es un invento y esto sí es responsabilidad nuestra porque a nosotros nos eligieron para transformar y para ayudar a transformar esta realidad por eso es que vamos a acompañar en este caso pero tenemos mayores obligaciones es que tenemos que entender que en la Argentina se terminó el oportunismo tenemos que entender que de una vez por todas la carga impositiva que tiene cualquier trabajador de nuestro país es imposible de pagarla tienen que entender quienes no trabajan en otra actividad que no sea esta que quien siembra una hectárea de soja de algodón tiene que mirar todos los días si llueve o no llueve para ver si cosecha y si va a comprar un dólar lo tiene que pagar 210 dólares y si va a vender un kilo de soja le pagan 62 pesos perdón 210 pesos quise decir no 210 dólares estas son las cuestiones que tenemos que ver hoy y que es nuestra obligación seguramente dentro de un rato vamos a terminar esta etapa vamos a generar la posibilidad entre todos con una enorme responsabilidad o al menos así yo lo tomo de que el presidente pueda decidir y pueda negociar con el Fondo Monetario Internacional pero también es obligación de nosotros que estamos en la actividad política de una vez por todas poniendo los pantalones largos esto es lo que nos está exigiendo la sociedad y eso es una responsabilidad que al menos yo la asumí voy a trabajar para eso los invito que de una vez por todas esa gente que cada uno de ustedes defiende que cada uno de nosotros defiende deja de pagar los platos rotos en nuestro país y que la política sea a cargo de lo que generó hasta este momento y que hagamos entre todos el plan económico que necesitamos para que de una vez por todas ese país rico que todos creemos que tenemos lo viva cada uno de los ciudadanos de Argentina muchas gracias gracias diputado Polini continúa en uso de la palabra la diputada por la provincia de Jujuy Carolina Moisés buenas noches a todos creo que de tanto hablar a veces sirve el registro de lo que decimos y voy a leer textual lo que dijo Dujovne cuando en un programa de televisión o en un panel y que esto voltea todos los argumentos y opiniones la Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos tanto a nivel del gobierno como a nivel de las empresas y de las familias el gobierno argentino hoy tiene una deuda neta si le restamos lo que se debe a sí mismo después que nacionalizó los fondos de pensión del 20% del PBI si le sacamos de eso los organismos internacionales el 16% y de esos 16.8% denominados en moneda extranjera es una deuda realmente muy baja dijo Dujovne apenas empezaba el gobierno de Macri y las familias dedican nada más que el 5% de su ingreso disponible al pago de deudas tienen un nivel de endeudamiento equivalente al 5% de su ingreso anual disponible es un nivel de deuda bajísimo de los más bajos del mundo no conozco ningún país que tenga un nivel de deuda tan bajo salvo algún país del África subsahariana creo que después de esas palabras es muy claro que todo lo que vino después estaba basado en esa fortaleza que tenía la Argentina incluso en sus familias pero que la transformaron en una debilidad premeditadamente porque después Macri que dijo la plata del FMI que es la plata de los demás países la usamos para pagar a los bancos comerciales que se querían ir del país desmintiendo de esa forma todo lo que habían hecho y exactamente confirmando que el dinero del FMI se utilizó para financiar la fuga de capitales todo lo demás es pura opinión estos son textuales porque después vemos lo que escuchamos durante estos últimos días y hablamos hablar escuchamos hablar del pueblo y lo endeudaron porque pusieron de un lado que las familias estaban desendeudadas entonces multiplicaron por 500 las tarifas y obligaron a las familias argentinas a que se endeuden con estafadores con los usureros del barrio para poder pagar esas facturas y que no le corten la luz y el gas entonces después escuchamos acá que están muy preocupados por lo que le va a pasar a las familias argentinas pero no se preocuparon cuando tomaron estas decisiones como tampoco se preocuparon cuando multiplicaron a los pobres entonces hoy en un solo discurso escuchamos decir no vamos a aceptar medidas en contra de nuestro electorado y claro que no por eso exigieron que se eliminara de este texto el programa económico de nuestro gobierno porque claramente representamos intereses distintos y electorados distintos porque ya lo sabemos cuando el año pasado propusimos el impuesto a las grandes fortunas votaron en contra porque defienden esas grandes fortunas que generan la inequidad en este país cuando en el 2018 en este recinto convocamos una sesión especial para el congelamiento de tarifas porque queríamos tarifas justas porque en el 2018 ya las familias no tenían el 5% nada más de endeudamiento sino que ya estaban ahogadas ahí tampoco se sentaron acá boicotearon esa sesión pero aún así la aprobamos y después que hizo Macri la vetó y después de eso salieron los presidentes de los bloques en ese momento el oficialismo en una conferencia de prensa saliendo de la Casa Rosada a explicar por qué las tarifas tenían que seguir multiplicándose y son los mismos que ahora escuchamos decir que están re preocupados por lo que va a pasar por las tarifas entonces acá tenemos una situación la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad y es verdad que se ha generado un fuerte debate interno dentro de nuestro frente pero por qué y porque realmente nosotros creemos en la libertad de sostener nuestras ideas y yo creo en la honestidad intelectual de muchos compañeras y compañeros que sienten que esto no es lo óptimo para nuestras convicciones o nuestra ideología pero tenemos del otro lado la ética de la responsabilidad y saben qué dice la ética de la responsabilidad que nosotros no fuimos los responsables del endeudamiento pero sí somos responsables de buscar una solución en Jujuy por ejemplo 540 millones de dólares es la deuda que tiene nuestra provincia yo jamás estuve de acuerdo con esos endeudamientos porque no existen ni el tren con el que justificaron un proyecto ni las cloacas ni las escuelas ni las casas ni nada porque la deuda de la provincia de Jujuy también desapareció como desapareció la deuda de la Argentina como se la llevaron en esa bicicleta financiera entonces no son los salvadores de este gobierno son los responsables de este desastre el endeudamiento es el problema el acuerdo que proponemos es la solución la diferencia en mi caso es que alguien es responsable de la deuda que cargan hoy todos los jujeños y jujeñas yo quiero ser responsable del futuro de esos jujeños y jujeñas nadie puede escapar decía Perón a la tremenda experiencia que los años el dolor los sacrificios han grabado a fuego nuestras almas y para siempre tenemos un país que a pesar de todo no han podido destruir rico en hombres y rico en bienes será nuestra responsabilidad y de nuestro gobierno a partir de mañana multiplicar esa riqueza y distribuirla equitativamente muchas gracias 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 diputada Moisés continúa en uso de la palabra el diputado por la provincia de Córdoba Marcos Gustavo Carazo bueno muchas gracias presidente primero solidarizarme con la fuerza de seguridad y también con los destrozos que han ocurrido acá en el Congreso sea la oficina de la vicepresidenta o de quien fuera me parece que está mal siempre hay que actuar de la misma manera siempre en el tiempo hacia atrás también la verdad miren por la hora que yo tenía escrita un par de reflexiones para martillar dos o tres temas que se han cansado de poner todos los amigos de Junto por el Cambio pero escuchando algunos discursos del oficialismo donde nos cuentan una parte de la historia en donde nos dividen en buenos y en malos en endeudadores cereales y salvadores de la patria también escuché algún diputado decir que hasta habían casi doblegado al fondo monetario cambiando la lógica hasta del mundo porque como iban de ahora en más a no exigirle a Argentina lo que le exigían a otros países y realmente eso no hace más que preocuparme porque no por lo que digan acá porque si se manejan con esa lógica para gobernar con ese relato evidentemente que se lo creen solamente ellos estamos muy mal pero podemos estar mucho peor escuché diputados hablar y decir decirnos ven de patria entreguistas presidente contrabandista presidente dictador a ver yo estuviera ahí en la grada y fuera italiano o español pensaría que lo que están hablando por lo menos lo que dicen esas cosas tienen los dos tercios de los votos a ver qué parte de la historia no entienden que si juntos por el cambio no le dan los votos mañana entramos en default qué parte no la están entendiendo en la chicana permanente en el agravio en creerse los salvadores de la patria si hoy juntos por el cambio no está sentado acá mañana está un default con lo que con lo que significa para el país por la historia cuando no pueden dominar su propia tropa porque algunos que deberían estar ahí están escondidos también qué parte de la historia no entienden que son parte del problema ustedes no de la solución como somos todos como hablaba acá el corregionario Vara hasta cuándo tenemos que aguantar que ustedes son los que salvan la patria o quieren que empecemos a hablar tenemos para hablar toda la noche pero el sentido es otro miren yo la verdad tengo dos o tres cuestiones para martillar para martillar porque es o habría que ir a una mediación con los números nuestros y ustedes y que alguien diga che aflojen de decirse una cosa y otra a ver estamos de acuerdo que este es un nuevo crédito lo pregunto como si estábamos en clase es un nuevo crédito que se difieren los vencimientos de los 40 mil y han tomado 5 mil millones de dólares ante el fondo monetario ustedes que lo detestan ¿estamos de acuerdo o no? para empezar a sacar las nubarrones bueno si ustedes detestan tanto y se tapan la nariz para ir al fondo ¿por qué no se tapan la nariz para ir a Rusia a verlo a Putin un mes antes de la guerra o por qué no se tapan la nariz cuando iban de Maduro o cuando iban a países dictadores y ahora nos hacen sentir como que nosotros somos los entredictos de la patria se acabó el relato muchachos se acabó el relato simplemente decirles y además el relato y la picardía y la trampa porque nos mandaron un proyecto con dos artículos porque nos querían hacer hacer a nosotros pagar los costos políticos que no se animan cuando gobiernan porque tienen que entender que se acabó el Apero Macri 27 meses para terminar con este problema pero el total de la deuda que contrajo el gobierno anterior es el 11% del total si no hablemos del pasado hablemos de Cristina la deuda que nos dejó hablemos de la que generó este gobierno en dos años pero no quiero caer en las cosas técnicas es imposible que tengamos la misma visión de gobierno pero tuvieron una segunda oportunidad la perdieron hace dos años cuando no armaron un plan económico ahora tienen la oportunidad y también la están desaprovechando y tienen una tercera es presentar un presupuesto un presupuesto como corresponde porque el presidente no dijo irresponsable el primero de marzo porque no aprobamos el presupuesto cuando tenía el 33% de inflación y hoy admite que es el 48% entonces acabemos con el relato esa es la verdad que está en juego miren por último por último porque yo fui intendente por la Unión Cívica Radical soy diputado nacional por la Unión Cívica Radical soy presidente de la Unión Cívica Radical de Córdoba y quiero y me enorgullezco me enorgullezco de la responsabilidad institucional que hemos tenido y también en Juntos por el Cambio porque como lo muestra toda la historia hubiera sido más fácil para nosotros hemos perdido votos a lo mejor apoyando este entendimiento no pensamos en eso pensamos en que el país lo necesitaba y ahí estamos con aciertos y con errores el radicalismo ha tenido aciertos y muchos errores pero nos hacemos cargo esa es la diferencia ustedes se reinventan y creen que reescriben la historia todos los días y nunca vi con humildad decir nos hemos equivocado el peronismo se ha equivocado y también le ha hecho daño el país pero no lo escucho nunca nosotros sí lo estamos haciendo todos los días al contrario nos latigamos demasiado demasiado pero vamos para adelante lo que les quiero decir quédense tranquilos quédense tranquilos con asientos de errores el radicalismo siempre va a priorizar el bienestar el desarrollo y la prosperidad de nuestro país siempre pero siempre con diálogo y construcción política muchas gracias señor presidente gracias diputado carazo continúa en uso de la palabra el diputado por la ciudad de buenos aires leandro santor ahora estamos gracias presidente hemos seguido estos tres días el debate observando que buena parte de las divergencias que se presentan en él a nuestro humilde criterio se deben a tres motivos tres falsos supuestos que organizan la discusión el primero de ellos es el que hace referencia al déficit fiscal obviando que existe una pandemia en el mundo pero particularmente en la Argentina afectando a las cuentas públicas entramos a la pandemia después de un proceso de recesión que generó tres de cuatro años de caída del Producto Bruto Interno 54% de inflación 11% de desocupación una inflación que pegó sobre los sectores populares y además una economía que no tenía la capacidad de responder porque estaba endeudada 11 puntos del Producto Bruto Interno se tuvieron que emitir durante el 2020 y el 2021 para sacar a la Argentina de esa recesión durante ese periodo logramos llevar adelante el programa de vacunación más importante de la historia argentina en eso se usó el gasto público durante ese periodo logramos reconstruir el sistema público de salud y durante ese periodo también logramos llevar adelante el plan de salvataje más importante de la historia económica de nuestro país logrando un crecimiento del 10% el segundo falso supuesto es que la deuda externa la trajo a la Argentina el frente de todos y en particular el Fondo Monetario Internacional fue responsabilidad del presidente Alberto Fernández y no es cierto en mayo del 2018 la Argentina firma un acuerdo stand by que ahora tiene que ser reemplazado por un acuerdo de facilidades extendidas programa que incluía un ajuste fiscal gravoso para nuestro país pero que además incluía revisiones periódicas ese programa económico también fracasó subieron la tasa de interés la inflación bajó la inversión pública la inversión privada no se generó confianza y terminamos en un cepo no reconocer no reconocer que este problema es preexistente a este debate es un problema enorme básicamente porque nos pone frente a una disyuntiva no es cierto y no es posible que no pagarlo sea parte de la solución es muy difícil pensar que un país como el nuestro puede salirle gratis no devolver 45 mil millones de dólares al grueso de los países del mundo que integran el Fondo Monetario Internacional sin que eso traiga consecuencias hubiese sido positivo entonces incorporarnos a ese programa lo hubiésemos dicho entonces pero no fue lo que sosteníamos porque entendíamos que las consecuencias económicas pero fundamentalmente políticas de acordar con el fondo era justamente la posibilidad de encontrarnos hoy en esa situación y el tercero de los falsos supuestos que la deuda es hija del déficit fiscal es mentira la deuda es hija de la timba financiera y esto es así porque fue Macri el que le armó los negocios al capital financiero internacional y digo Macri porque se ha dicho en las últimas horas que había un supuesto acuerdo de no agresión de no incluirlo eso es mentira fue Macri y hubieron dos procesos claramente identificados el primero de ellos la colocación de bonos públicos de la Argentina utilizando bancos privados sin licitación hay un proceso judicial contra Nicolás Caputo inclusive algunos dicen que el bono a 100 años que se colocó fue el JP Morgan durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner era la Secretaría de Hacienda de Finanzas Públicas del Ministerio de Economía la que colocaba bonos públicos en segundo lugar el proceso de endeudamiento se explica solamente si entendemos lo que significa el carry trade o la bicicleta financiera ¿sabe lo que pasó en la Argentina? devaluaron la moneda sacaron el cepo subieron la tasa de interés dejaron que entren los capitales golondrinas eliminaron las regulaciones que habían puesto Nertor Kirchner y Roberto Labaña permitieron que los no residentes en nuestro país pudieran comprarle VAX plancharon el dólar subieron la tasa y después liberaron la cuenta de capital para abrir la fuga cuando perdieron la confianza de los mercados privados en lugar de reestructurar la deuda que fue lo que hizo nuestro gobierno con esos acreedores privados fueron corriendo al Fondo Monetario Internacional para pedir que le financie la salida de capitales y como terminó ese proceso poniendo nuevamente el cepo y reperfilando la deuda pública en pesos eso fue lo que ocurrió en la Argentina ese es el verdadero problema ahora frente a esa situación ¿qué es lo que nos proponen? nos proponen que continuemos con ese programa de ajuste fiscal que firmaron en el 2018 bueno no es nuestra intención hacer eso nosotros estamos orgullosos de haber construido un compromiso que nos permite pensar la recuperación de la Argentina a partir de la inversión en ciencia y tecnología en seguridad social en infraestructura pensamos un sendero fiscal para achicar el déficit sin ajuste lo pensamos a partir del crecimiento de la recaudación que se va a producir y que se está produciendo como consecuencia del aumento y del crecimiento de la economía vamos a recomponer reservas porque recomponer reservas es la mejor política para luchar contra la inflación y para apuntalar el crecimiento económico y hemos conseguido cuatro años y medio de plazo de gracia para que los recursos de los argentinos puedan ir en esta dirección no se hablan de reformas estructurales faltan reformas estructurales que es lo que quieren a quien se le puede ocurrir que despidiendo hoy vamos a poder crear puestos de trabajo mañana ya hemos visto lo que pasó vayan a preguntar a los Estados Unidos que es lo que sucedió cuando hicieron reformas fiscales que favorecieron a los ricos cayó la inversión cayó el producto bruto interno se concentró la economía se profundizó la desigualdad alguien puede creer que la reforma previsional que llevamos adelante en este país durante la década del 90 puede ser la solución a los jubilados se olvidan lo que fue ese proceso donde le entregamos a los bancos la administración de los fondos de jubilaciones y de pensiones quebraron el sistema increíble que pensemos incluso después de lo que sucedió y más allá de que algunos inclusive hoy increíblemente se les ocurra hacer homenajes a Domingo Cavallo increíble que se nos ocurra que la dolarización del sistema monetario y financiero argentino es la solución porque eso es lo que se está discutiendo dolaricemos la economía argentina eso provocaría una recesión horrible mayor desocupación mire presidente a pesar de todo lo que estoy diciendo nosotros hoy no votamos si nos gusta o no nos gusta el Fondo Monetario Internacional tampoco votamos si nos gusta o nos gusta el programa que el gobierno argentino acordó con el fondo estamos votando si le autorizamos al gobierno argentino refinanciar la deuda o si caemos en default y una economía como la nuestra bimonetaria sin reservas caer en default significa provocar un colapso económico y un colapso social hemos construido algunos consensos yo creo que todos coincidimos en que el equilibrio fiscal es mejor que el déficit hemos dicho siempre nosotros que eso era el punto de llegada no el punto de partida por la situación que teníamos y hemos dicho también que hay que construir equilibrio fiscal sin ajustar pero nuestro país necesita otros consensos y tal vez el principal consenso que deberíamos poder construir hoy sea el de asumir entre todas y todos que nunca más en la Argentina el sobreendeudamiento irresponsable al servicio del capital financiero puede ser una política pública gracias presidente gracias diputado santoro continúa en el uso de la palabra el diputado por la ciudad de buenos aires emiliano jacobiti gracias señor presidente bueno voy a hablar cortito porque somos muchos y recién acá me comprometí a eso pero hay algunas cosas que voy a incorporar lo primero es que yo cerebro esta reunión cerebro el trabajo de la comisión porque creo que vamos a juntar una gran mayoría para aprobar un programa de facilidades extendidas para poder seguir financiando el funcionamiento de nuestro estado un funcionamiento de un estado que a mi manera de ver deja mucho que desear por supuesto no de ahora sí de hace muchos años porque yo sí creo que la deuda es hija del déficit porque yo sí creo que la deuda que se está refinanciando es la sumatoria de déficit y de otras deudas y la deuda que se va a financiar ahora con el FMI podemos correr el riesgo de que lo vuelva a hacer por supuesto que como se genera ese déficit vamos a tener distintas visiones algunos van a decir que es por la pandemia otros que no va a ser contrafáctico si la pandemia se administró bien o se administró mal para mi no es un tema para discutir ahora porque vamos a a debiar la discusión seguramente sí creo que no es la excusa para el déficit y eso nadie lo puede comprobar el único dato que tengo de al que se le ocurrió estimar cómo iba a terminar la pandemia si conducía el gobierno anterior fue el presidente de la nación que dijo que si el presidente anterior estaba en su lugar iba a haber 10.000 muertos así vimos cómo terminamos por eso creo que no vale la pena compararnos y tampoco vale la pena ponernos a pensar quién estaba en cada lugar cuando se desarrollaron los procesos políticos en el pasado porque si no lo que vamos a andar son las diferencias porque seguramente yo estaba en el mismo lugar que estaba el diputado que habló antes que yo y a quien respeto y respeto su militancia y los dos militábamos contra las políticas neoliberales que llevaba adelante Domingo Cavallo quien integraba una lista en nuestra ciudad con el actual presidente y con muchos miembros de este gobierno entonces me parece que por ahí no va creo que lo que tiene que hacer el oficialismo es darle crédito a la oposición y entender que nosotros estamos apostando a que la Argentina salga adelante y para eso tenemos dos caminos para mí aprovechar este nuevo financiamiento que no sé si es el mejor o el peor si creo que es el único que se pudo conseguir lo escuchamos al diputado que acá hace y a muchos otros decir que hoy el fondo monetario es el que más barato nos presta si se negoció bien o se negoció mal lamentablemente hoy es responsabilidad de los funcionarios que llevaron adelante esa negociación así que me parece que no no tiene responsabilidad la oposición en eso si teníamos la responsabilidad de que este acuerdo pueda salir adelante en el Congreso y por supuesto teníamos diferencias porque para nosotros en particular para mí esta es una oportunidad para no seguir igual para no patear la pelota yo digo que es una oportunidad para que la Argentina evolucione y para mí que la Argentina evolucione implica que tome decisiones que gaste de otra manera que hagamos el esfuerzo por transformar lo que gastamos en inversión porque cuando uno tiene un déficit quiere decir que recauda menos de lo que gasta entonces tiene que hacer el mayor esfuerzo posible en gastar bien porque la Argentina no se puede dar el gusto de si un día recauda mucho seguir gastando mal porque conocemos la historia de nuestro país así que creo que no voy a compartir o no compartía el resto del articulado porque yo sí creo que hace falta en la Argentina una reforma laboral porque me parece que las leyes laborales no ayudan a los trabajadores no protegen el empleo y no protegen a quien crea el empleo yo sí creo que hace falta una reforma tributaria en la Argentina y no una reforma tributaria manoteándole una vez más la plata a los porteños por supuesto que estoy de acuerdo en que la base imponible tiene que estar actualizada pero no porque vivan en la ciudad de Buenos Aires sino porque tienen plata porque tienen riqueza y soy de los que creen que la base tributaria tiene que estar sostenida sobre los que más tienen no según el distrito en que vivan y también tendría cuidado porque esa medida lo primero que causaría es que suba el precio de los alquileres y otra vez los que menos los que menos tienen van a ser los que terminen pagando ese otro manotazo contra la ciudad de Buenos Aires y ejemplos como este puedo dar un montón si nosotros no evolucionamos y decidimos gastar los pocos recursos que tenemos producto de este financiamiento nuevo que conseguimos en obras de infraestructura esenciales como dimos muchos ejemplos en aumentar la conectividad como está haciendo el Ministro de Educación y lo hizo Alejandro Finocchiaro cuando le tocó tener esa responsabilidad en obras de infraestructura en rutas para que hagan más bajos los costos de logística y más competitivas nuestras empresas si nosotros no tomamos en serio las restricciones que tiene la Argentina nos vamos a encontrar otra vez dentro de dos años en el mismo lugar posiblemente yo ya no esté pero seguramente va a ser este mismo lugar con muchos de ustedes discutiendo lo mismo y saben cuál va a ser la única diferencia si nosotros seguimos por el camino de seguir igual el ajuste lo va a hacer la inflación como lo viene haciendo hasta ahora y es ese ajuste más injusto de todos que lo terminan pagando los que menos tienen y lo que nos va a encontrar la gran diferencia que nos va a encontrar dentro de dos años es que vamos a estar discutiendo lo mismo seguramente vamos a tener que discutir cómo nos financiamos con el mismo lugar pero va a haber muchos menos jóvenes y muchos menos talento en la Argentina y seguramente va a haber miles y miles de más pobres que fueron víctimas de quienes no quisimos tomar el toro por las astas hacer y tomar las decisiones que teníamos que tomar por más que duela lo que duela preferimos escondernos atrás de la inflación y que los que terminen pagando van a ser los miles y miles de pobres que van a estar dentro de dos años en la Argentina si nosotros seguimos igual y seguimos entendiendo que no vale la pena distinguir entre el gasto de los pocos recursos que tenemos y la inversión muchísimas gracias señor presidente gracias diputado yacoviti continúa en uso de la palabra el diputado por la provincia de Buenos Aires Daniel Arroyo gracias señor presidente tengo claro yo como tenemos claro gran parte de los argentinos que estamos hoy legislando sobre el tema central que es la deuda externa que son los 44.500 millones de dólares que le debemos al fondo monetario y creo que vamos a aprobar un acuerdo razonable en el marco de la debilidad está muy claro que no podemos pagar este año 19.000 millones de dólares está claro que no podemos pagar el próximo año 20.000 millones de dólares está claro que tenemos una debilidad evidente de reservas y que tenemos una debilidad cambiaria está claro que no tenemos espalda ni política ni social ni económica para ir a un default es un acuerdo razonable en el marco de muchas dificultades evidentes tengo la peor opinión del fondo monetario internacional de cómo se dio el último préstamo en el año 2018 de la tesis que creó Ann Kruger en su momento vice directora del fondo monetario internacional de que los países quiebran igual que quiebran las empresas y que entonces empezamos por la Argentina y veíamos cómo íbamos sacando sus activos recursos naturales tengo una crítica muy fuerte de lo que ha hecho el fondo monetario en Grecia en Portugal y podría seguir pero es evidente que en un contexto de debilidad no podemos seguir un default necesitamos avanzar en este acuerdo el acuerdo tiene algunos elementos que yo rescato el primero es que el monitoreo cada tres meses que a ninguno nos gusta no va a ser sobre políticas públicas va a ser sobre metas no es sobre reforma previsional reforma laboral o privatizaciones es sobre metas que ha puesto la Argentina como baja el déficit fiscal como baja la emisión monetaria nos da la chance de generar nuestras propias políticas públicas en un contexto realmente complejo nos da más autonomía para encarar las políticas en los próximos tiempos tiene también algunas dudas que me generan cuando se habla de políticas sociales focalizadas si algo está claro es que la Argentina necesita políticas universales no políticas focalizadas no es que algunos tienen un problema en la Argentina el problema es el sistema si en la Argentina hubiera cinco jóvenes que no estudian ni trabajan hay que hacer una política focalizada para esos jóvenes si son un millón y medio el problema es como funciona el sistema si hay 20 personas que tienen trabajo informal vamos a políticas focalizadas ahora si es el 45% el trabajo informal no es que la gente no sabe cómo hacer es como funciona el sistema creo que tenemos que avanzar en el próximo tiempo claramente con políticas universales me parece también y quiero poner el acento acá que está quebrada la relación entre la sociedad y la política que está muy lastimada la relación entre la sociedad y la política y que tenemos que dar respuesta rápida a tres cuestiones básicas a que la plata rinda y ahí está el tema de la inflación a que la escuela sirva y recuperar la escuela como centro comunitario y a que el Estado te cuide en materia de seguridad hoy es el acuerdo con el Fondo Monetario pero rápidamente es resolver y atender el problema de la inflación a nadie se puede escapar en la Argentina que si el pan está a 300 pesos si la leche está a 120 y en algunos lugares el kilo de asado a mil pesos estamos ante un problema grave creo que lo que viene y es el desafío que todos tenemos es un plan antiinflacionario y un modelo de desarrollo y en ese sentido y voy terminando señor presidente creo que lo que viene es aportar a un debate importante respecto de cómo separamos los precios internacionales de los alimentos del precio interno es evidente que si por la guerra suben los precios internacionales es bueno para la Argentina porque vende alimentos le entran dólares pero nosotros vivimos en peso y no hay forma de pagar el pan a 300 pesos desenganchar el precio interno del precio internacional generar un conjunto de políticas algunas empezaron a ser como los 7 cortes de carne como los precios cuidados más crédito no bancario más que el productor le venda directamente al consumidor más generar un conjunto de políticas macroeconómicas para atender el tema de la inflación y termino diciendo que me parece que nuestro gran desafío para adelante en el Parlamento es un modelo de desarrollo Argentina a mi modo de ver se reconstruye de abajo hacia arriba la Argentina son 24 provincias 2.200 municipios un montón de gente laburando y poniéndole el cuerpo llevándola como puede de la manera que puede es desarrollo local es fortalecer las cadenas productivas es fortalecer las pymes es fortalecer al emprendedor es ayudar a que el que tiene un plan social pueda vincularse con el trabajo es ayudar a los 6 millones de personas que trabajan y no tienen crédito y es el carpintero que nunca tiene una sierra circular y en final termina tomando crédito al 200% de interés anual y no consiguió una sierra se endeudó de por vida hay una deuda de la Argentina claramente con el Fondo Monetario Internacional y una gran deuda externa pero hay una deuda con las familias claramente se trata de reconstruir la Argentina de abajo hacia arriba creo y cierro con esto señor presidente que es un acuerdo razonable en este contexto pero que rápidamente este parlamento tiene que contribuir a un plan antiinflacionario a un modelo de desarrollo que nos meta adentro a los 45 millones de argentinos muchas gracias gracias diputado Arroyo en el uso de la palabra el diputado Jorge Risotti gracias señor presidente bueno creo que ha sido extenso el debate culpas de un lado del otro se dijeron tantas cosas yo voy a tratar de expresar mi en la responsabilidad como diputado de mi provincia la postura frente a lo que hoy estamos tratando hoy venimos a tratar un proyecto iniciativa del poder ejecutivo en donde nos envían la solicitud en la autorización dando cumplimiento a la 27612 para que se autorice al poder ejecutivo nacional a contratar un crédito con el Fondo Monetario Internacional por 45 millones de pesos para hacer frente a perdón de dólares 45 mil millones de dólares para hacer frente a las obligaciones con el Fondo Monetario Internacional eso es lo que estamos tratando un pedido del Ejecutivo Nacional diputados que expresan que lo van a hacer con la nariz tapada con los ojos vendados que no están de acuerdo no es la solución que están proponiendo es la solución a un problema de gestión de gobierno y quiero en ese sentido expresar el reconocimiento al interbloque al que pertenezco al trabajo de muchos de los diputados en haber podido encontrar los acuerdos necesarios para poder unificar un dictamen en el que estamos acompañando fundamentalmente el no caer en un default que acá se expresó cuáles eran esos riesgos y qué es lo que significa caer en default y en donde también hemos expresado que no venimos a acompañar ningún programa de gobierno y qué es responsabilidad de ustedes y espero y deseo que les vaya bien tengo duda pero lo mejor que nos puede pasar a los argentinos que ese plan de gobierno que pongan en marcha realmente pueda cumplir con las responsabilidades que tienen en mejorar las condiciones de vida de todos los argentinos que a todas no lo pudieron lograr en estos dos años señor presidente pero además vengo a acompañar con mi voto porque teníamos temores desde el interior profundo de nuestro país la presencia del gobernador de mi provincia presidente de mi partido de la Unión Cívica Radical partido que hoy formamos parte de este frente opositor a expresar de que era necesario contar con una ley porque teníamos temores de caer en el default el default sería un golpe muy duro para las economías regionales sobre todo para provincias como la nuestra en donde hemos iniciado procesos de transformación y de diversificación productiva con ejes en metas y agendas mundiales para el desarrollo sostenible señor presidente nosotros en la provincia de Jujuy hemos iniciado un camino que tiene que ver con la producción de energías renovables hoy tenemos la planta solar más grande de Sudamérica en la que generamos 300 megas y le vendemos al interconectado nacional además señor presidente producimos aceite de cannabis es el primer laboratorio en el país en donde producimos aceite de cannabis pero lo hacemos desde la semilla la planta todo se hace en la provincia de Jujuy estamos llevando adelante proyectos con la provincia de Río Negro con el INVAP en el desarrollo de una planta termofotovoltaica pero además tenemos un memorándum de entendimiento junto con el gobierno nacional con el ministerio de desarrollo productivo de la nación y la empresa GANFEG para la fabricación de baterías de litio entonces claro que queremos acompañar al poder ejecutivo para no caer en default pero además quiero informar una diputada preopinante no quiero decir que miente simplemente que no está informada que la provincia de Jujuy hoy puede hacer frente a los créditos como fueron lo de la construcción de la plata fotovoltaica de 380 millones de dólares planta que hoy funciona a una tasa del 3,5% anual y que hoy está produciendo y con los beneficios y los intereses que generamos de esa planta estamos iniciando un proceso de licitación y de construcción de 258 escuelas un tercio del total de las escuelas que tiene la provincia de Jujuy eso es desarrollo ya tenemos iniciadas 60 escuelas para que sepan sobre todo aquellos que hoy no están informados por eso señor presidente y quiero hacer una reflexión sobre el futuro esta autorización del crédito que seguramente como bien se dijo acá va a servir para poder enfrentar los vencimientos que no podemos pagar del 2019 del 2021 perdón ni del 2022 y que vamos a tener un periodo de gracia y que empezaremos en el 2026 y a quien le toque gobernar seguramente tendrá que ver cómo los enfrenta espero que le toque gobernar a la fuerza política en la que milito y espero señor presidente que en el 26 si nos tiene que encontrar no nosotros físicamente pero a quienes representen a las fuerzas políticas que hoy estamos acá encontrar un proyecto en común para acompañar el desarrollo de nuestro pueblo que estemos acá todos los diputados oficialistas y oposición del que nos toque para expresar nuestra voluntad y que no nos encuentre alguno con 14 toneladas de piedra afuera para que la ley nos salve nada más señor presidente gracias diputado Rizó tiene el uso de la palabra la diputada Victoria Tolosa Paz muchas gracias señor presidente bueno la verdad que hemos estado en estos largos días y jornadas debatiendo con mucho trabajo lo que está en juego en la Argentina en esta noche que es ni más ni menos la posibilidad de buscar una salida a un gran problema que tiene la Argentina posiblemente diputados y diputadas que estamos aquí nos hemos puesto de acuerdo en entender que la deuda que tomó el gobierno de Mauricio Macri es insostenible la propia palabra que se está probando aquí esta noche que es la cancelación del programa Stand By da cuenta de que ese crédito era insostenible fundamentalmente porque se fue a buscar de una manera que es totalmente distinta a lo que estamos haciendo esta noche aquí porque esta noche aquí estamos yo creo haciendo lo correcto hay un presidente de la nación que hizo lo correcto cuando le dio a este parlamento la posibilidad de votar la ley que hoy nos permite estar discutiendo esta refinanciación de la deuda esa 2762 es una ley que pone por primera vez el ojo en este parlamento para que nunca más en la República Argentina un presidente sea del color político que sea en deuda a la Argentina por los próximos 100 años eso hizo el gobierno de Cambiemos les gusta escucharlo o no y no lo dice esta diputada o este bloque de diputados lo dice el propio Fondo Monetario Internacional en el informe que hizo de la evaluación ex post de ese crédito dijo que no se cumplieron los objetivos que se hizo la fuga de capitales más importante y que por eso además canceló en tan solo cuatro auditorías ese programa de crédito tuvimos que llegar a esta instancia porque somos conscientes que la deuda que tiene la Argentina en moneda extranjera es insostenible por el monto y por el plazo y lo que buscamos aquí no se confundan no es ir a buscar al fondo sino es salir una vez más del Fondo Monetario Internacional y cómo se sale se sale buscando un acuerdo un acuerdo que tenga un plazo un plazo semejante a la posibilidad primero de crecer y esa palabra que parece fácil en esta Argentina todos sabemos lo que cuesta crecer lo sabemos quién es lamentablemente por muchos periodos vivimos periodos de que la palabra crecimiento no estaba en la agenda política porque no hay crecimiento con tasas de interés del 80% porque no hay crecimiento cuando el proyecto político y económico es la timba y la fuga y por eso decimos que este programa simplemente nos permite una ventana de tiempo de cuatro años y medio para poder pagar las deudas que tomó el gobierno anterior pero claramente en un escenario diferente cuando el gobierno de Macri fue a buscar esa deuda señor presidente lo primero que hizo fue tomar esa carta de intención sin un acto administrativo no hay acto administrativo no hay decreto no hay dictamen no hay ni siquiera un dictamen del Banco Central no hay una resolución del Ministerio de Economía no hay absolutamente nada que dé cuenta de tamaña responsabilidad ¿saben qué estamos haciendo nosotros acá para sacar esa deuda de encima debatiendo buscando los consensos con la oposición política porque ahora sí le quiero agradecer señor presidente el trabajo que ha tenido en estos días posiblemente un trabajo que muchas veces no se valora buscar el consenso entre este parlamento con hombres y mujeres que pensamos diferentes pero que sin embargo nos animamos a trabajar en búsqueda de una solución la Argentina necesita una dirigencia política que pueda encontrar consensos para solucionarle la vida a los 45 millones de argentinos y argentinas muchos creerán que esta batalla nos pone incómodos a quienes tenemos que apoyar el acuerdo de la salida con el fondo ¿saben por qué les decimos que no nos pone incómodos? porque tenemos en la memoria reciente el acuerdo que firmara Néstor Kirchner el 10 de marzo del 2004 a nuestra generación claro que cada vez que decimos FMI aparece inmediatamente la asociación nos remite a una catástrofe porque es así porque 21 acuerdos en la República Argentina fueron una catástrofe pero hubo un ex presidente de la nación hubo nuestro compañero Néstor Kirchner que firmó el acuerdo el 10 de marzo del 2004 y que pagó para sacarse al fondo dos años más tarde 9.800 millones de dólares sobre esa historia y ese camino estamos acompañando al presidente de la nación Alberto Fernández en esta decisión que estoy convencida de la decisión correcta porque no hay Argentina posible con un default y si técnicamente no se llama default es mora es imposibilidad de pago es entrar en una corredera que no la queremos ver es la catástrofe es acercarnos al abismo es pensar que esa definición que podría estar tomando este Parlamento conlleva más pobreza más exclusión devaluación de nuestra moneda el riesgo de un entramado PYME que arranca y que arrancó y que no estamos dispuestos a verlo parar esos empresarios a los que escuchamos los empresarios textiles de El Calzado de 15 de las ramas industriales que en pandemia y con un gobierno que tiene una economía sumamente debilitada creció y creció 10.3 del PBI le guste a quien le guste en este recinto el día que la dirigencia política señor presidente en lugar de tapar la realidad podamos encontrar un punto de acuerdo que es mirar por qué creció la Argentina para ustedes creció porque es el rebote de la caída del PBI para nosotros creció porque hubo un Estado que no solamente tomó medidas y apuntaló con la banca pública y financiamiento del sector PYME industrial bajó retenciones para lograr que las manufacturas de origen industrial que se exportan sean cada vez más grandes septiembre, octubre y noviembre récord de exportaciones pero además de eso además de ser conscientes que eso no fue producto de la magia sino que fue producto de la decisión de qué país queremos construir yo invito señor presidente a que esta oposición política este oficialismo encuentre un camino de coincidencias el camino no puede ser vivir estas discusiones en este parlamento sin encontrar las coincidencias necesarias para que esta Argentina crezca y se desarrolle para ustedes hay que estabilizar la economía para luego ver si hay algo para crecer para nosotros hay que crecer para estabilizar y estas definiciones pequeñas pero importantes en lo que hay que hacer que es lo que nos vienen separando hace muchos años ojalá señor presidente cuando el presidente de la nación dijo en este parlamento que no hay reformas estructurales que el fondo condicione esas reformas estructurales lo decimos siendo conscientes que siempre las hubo en los acuerdos con el fondo reforma previsional reforma laboral privatizaciones ustedes lo saben porque muchas de esas veces los han festejado nosotros decimos no a las reformas estructurales fundamentalmente fundamentalmente señor presidente fundamentalmente porque si si estamos siendo parte de un gobierno que viene a plantar una reforma estructural fundamental dejar atrás la timba y la fuga y ponernos a trabajar sobre la matriz productiva de la argentina que es el único camino al desarrollo la generación de empleo y la inclusión ese camino es el que tiene que encontrar este parlamento trabajando y unidos sobre esa concepción mientras ustedes sigan negando la fuga la timba y la especulación lo único que abrazan es lo que ya le pasó a la argentina seremos capaces de encontrar una salida seremos capaces de pensar en el campo exportador pero fundamentalmente la industria todo eso es lo que está en discusión por eso por eso señor presidente para cerrar para cerrar silencio por favor termine por favor diputada por eso señor presidente para cerrar estamos aquí ni más ni menos quedándole la posibilidad a la argentina de seguir transitando el camino y el sendero del crecimiento con inclusión 50.000 puestos de empleo más que allá por el 2019 estos datos señor presidente son los que reflejan que este parlamento tiene que trabajar en buscar consenso sobre una argentina que tiene que crecer crecer para estabilizarse crecer para estabilizarse crecer para incluir simplemente señor presidente hoy estamos aquí convencidos que el presidente de la nación y este bloque del frente de todos está haciendo lo correcto actuar con responsabilidad pensando en los 45 millones de argentinos gracias muchas gracias diputada Dolosa Paz iniciando el segmento de cierres de interbloque inicia el diputado de la provincia de Buenos Aires Alejandro Rodríguez gracias señor presidente en junio del año 2018 el entonces presidente del banco central Sturzenegger y el entonces ministro Dujovne solicitaron y avanzaron en un primer entendimiento con el fondo monetario internacional que habilitó hasta 57 mil millones de dólares hace poco tiempo en el mes de diciembre el gobierno argentino actual celebró un informe celebró el contenido de un informe de evaluación expost del fondo monetario lo que se conoce como una evaluación post programa y lo celebró yo diría con quizás legítimo entusiasmo especialmente en una frase en la que el fondo monetario afirma que hubo fuga de residentes repito el gobierno nacional respecto del préstamo que tomó el gobierno anterior celebró un informe del mes de diciembre que señala que hubo fuga de fondos de residentes pero el expresidente Macri había dicho un mes antes usamos la plata del fondo monetario internacional que es la plata de los demás países para pagarle a los bancos comerciales que se querían ir no entiendo cuál es el motivo por el cual quizás con sincero entusiasmo pero tal vez con alguna confusión este gobierno celebró y celebra un informe expost de evaluación expost del fondo monetario internacional que dice que solo fugaron los residentes mire señor presidente yo le pido con todo respeto y humildad que le transmitamos al poder ejecutivo nacional que instruya al representante argentino ante el fondo monetario internacional para que con toda firmeza insista en los pedidos que ya ha formulado la argentina para que intervenga la oficina de evaluación independiente como agencia neutral que funciona dentro del fondo monetario internacional para tener un informe conclusivo completo integral de la oficina de evaluación independiente no un informe de evaluación esposa no un informe de evaluación esposa un informe de la oficina de evaluación independiente también quiero compartir mi preocupación con la falta de compromiso que en el congreso de la nación demostró el ministro de economía martín guzmán para asegurarle al congreso la falta de compromiso para asegurarle al congreso que no se le va a volver a entregar un bono en dólares a los fondos especulativos que el propio gobierno dice que vinieron a hacer el carry trade en la época de Macri y resulta que el gobierno le dio mil quinientos millones de dólares en el año 2020 y hoy el ministro de economía además de sintetizar su opinión en el sentido de que ese instrumento es una maravilla respecto de cómo funciona y funcionó no se comprometió a no volver a darle un bono en dólares a los fondos especulativos extranjeros que vinieron a hacer el carry trade en la época de Macri sino que respondió delante de todos nosotros por ahora no hoy no actualmente no está siendo considerado por eso señor presidente le digo con todo respeto señor presidente se lo digo con todo respeto señor presidente transmitamosle al ministro de economía de la argentina que el congreso de la nación va a a controlar que no le entregue un bono en dólares de miles de millones de dólares a los fondos especulativos que vinieron a hacer el carry trade en la época de Macri y que sepa el señor ministro que lo estamos mirando y que lo mejor que este congreso puede hacer es ayudarlo a que no quede enredado en ningún comentario ni sospecha de algún toto que todavía sigue enredado en sospechas y comentarios sobre fugas y especulaciones señor ministro lo estamos mirando quiero resaltar que nuestro interbloque el interbloque federal va a votar a favor de una propuesta que ayudamos a construir usted sabe que la propuesta que trajo el ejecutivo de ningún modo permitía reunir un apoyo mayoritario para evitar el default para nosotros evitar el default significa una nueva estocada a la justicia social trabajemos sobre una agenda constructiva y de futuro porque lo que se viene es un presente y un corto plazo muy duro para la Argentina en tal sentido trabajemos para que la energía que hoy no producimos pueda ser producida tengamos el tren norpatagónico desde Vaca Muerta hasta el puerto de Bahía Blanca no avancemos solo con el gasoducto hasta Saliqueló sino también hasta San Jerónimo en el norte de Rosario tengamos la claridad de que el circuito agroindustrial en la Argentina le ha dado el año pasado un ingreso de 38.000 millones de dólares y que también la economía de conocimiento significa ingresos netos de entre 6.000 y 7.000 millones de dólares gracias señor presidente gracias diputado Rodríguez en el uso de la palabra el diputado Juan López gracias presidente bueno hemos llegado acá con dificultad pero con un buen clima esta sesión así que yo abogo porque en este rato que nos queda no nos alteremos si alguien sube el tono del discurso no tiene por qué pasar me parece que que el trabajo que se hizo ayer y el que se hizo hasta hoy lo ameritan como dijo una diputada preopinante muchos de nosotros tampoco estamos incómodos no estamos incómodos de tener que votar este tipo de leyes porque somos adultos porque representamos a más del 40% de la población y porque ganamos las elecciones el año pasado y eso se hace valer y eso nos hace responsables y qué bueno señor presidente no tener que empezar este debate o que muchos no tengan que empezar este debate pidiendo permiso para obtenerse yo no creo o por lo menos para obtenerse en masa no creo que sea un tema en el que no hay que decidir creo que es un tema en el que no hay que especular en el que hay que ser claros en el que hay que dar el debate en el que hay que asumir una posición adulta y seria pero antes de terminar de reflexionar sobre nuestra posición y sobre hacia dónde vamos creo que todavía hay que reflexionar sobre algunas cosas que están confusas en este debate quién es el acreedor de este crédito si somos nosotros o quién es no el acreedor de este crédito es el organismo multilateral más importante del mundo y eso lo tenemos que tener presente no es ni el bloque del frente de todos ni ningún otro bloque ni el bloque de Juntos por el Cambio nosotros no le ponemos las condiciones a ese acreedor nosotros creemos además que es oportuno quedar afuera del sistema de Naciones Unidas que es el que creó en definitiva este organismo multilateral y darle crédito es el más relevante geopolíticamente y no es un momento para andar timbeando nuestra credibilidad y nuestro lugar en el mundo al mismo tiempo tenemos que entender que no es el fondo el que no nos permite crecer o es el fondo el que nos prepara una bomba de tiempo somos nosotros mismos los que preparamos los programas somos nosotros mismos los que hemos gobernado y son ustedes mismos los diputados del oficialismo y el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner los que tienen que gobernar y los que tienen que hacerse cargo hasta el 9 de diciembre del 2023 es decir del año que viene de este programa y el bloque de la coalición cívica aceptó la realidad desde el primer momento aceptó la realidad de que gobierna el frente de todos la verdad que nosotros trabajamos militamos transpiramos en el 2019 para que gane Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto pero no llegamos no llegamos y después de las PASO lo hicimos mucho más de ese año y ahora nos toca aceptar la realidad de que ustedes negocian de que ustedes gobiernen de que ustedes se hacen cargo de un programa por otro lado algo que sigue estando confuso deliberadamente en este debate que esta ley permite el aumento de impuestos nada más mentiroso señor presidente algunos dirán que el programa que eligió Martín Guzmán el ministro de economía es un impuestazo porque prevé una inflación galopante que inflación se atreven a pronosticar los economistas para un país en default ese va a ser un impuestazo no tengan dudas que lo va a ser pero depende de ustedes depende de los que gobiernan hay un principio muy claro además en este tema un principio constitucional y de legalidad que es el de que no hay impuestos sin representación lo decía el diputado López Murphy en la comisión lo recordaba muy bien es un principio que empezó en las colonias norteamericanas previo a su independencia como una rebelión política pero fiscal muchos de nosotros hace muchos años que militamos la baja de impuestos mi partido la coalición cívica la milita desde antes de la crisis del campo del 2008 esa también fue una rebelión fiscal y política presidente y el presidente de la nación se la debe acordar muy bien usted también se tuvo que ir del gobierno el presidente de la nación no solo por una mala medida por una rebelión fiscal así que no hay margen en este congreso para subir impuestos no hay margen en la sociedad para subir impuestos y puede haber rebelión fiscal si se intentan subir impuestos así que depende de nosotros pero depende de una sociedad que está mirando otro orden de cosas que para mí todavía aunque ya fue ganado ese debate por todos es que competencia nos toca a nosotros como congreso de la nación cuál es la materia sobre la que estamos tratando el arreglo de la deuda y esa materia como decía la diputada Oliveto en el debate como dice el proyecto del diputado Ferraro y de todo nuestro bloque es una materia dividida no es de competencias concurrentes y está claro arreglamos la deuda con el texto que ahora vamos a votar pero gobierna el poder ejecutivo y no necesito repasar artículos de la constitución pero recordemos los dos artículos que hablan del poder ejecutivo dicen que la administración general del gobierno ya sea en las atribuciones del presidente o del jefe de gabinete le corresponden en el 99 inciso 1 y en el 100 inciso 1 al poder ejecutivo de la administración general del país está muy claro no merece más debate pero citar de vuelta en este recinto el fallo CEPIS del año 2016 me parece pertinente porque ese es el fallo más claro de nuestra corte que da dos principios el de colaboración sin interferencias entre poderes y el de competencias perdón materia de competencias divididas finalmente diría cómo llegamos hasta acá llega el país llega el gobierno llega el ministro con la soga al cuello a días de un default con la lengua afuera no sé cómo se les ocurra pero no sé qué cantidad de imágenes podemos representarnos pero después de dos años y pico de gobierno por hacerle caso a quién llegamos a esta altura con dos años y pico de gobierno después si no tienen los votos para aprobarlos si los tienen que venir a pedir acá naturalmente los tienen que venir a pedir acá porque el número está repartido en este congreso y porque además tiene un problema político importante que entiendo que lo están admitiendo pero que hay que asumirlo y está bueno que los asumamos todos y estoy o estamos muy contentos algunos de la decisión que tomamos porque algunos grupos que pretendían el caos están siendo aislados porque no jugamos alrededor de los caprichos del enojo de la furia o del poder de daño de una persona y ojalá la nombremos cada vez menos y llegamos con mucha especulación política demasiada se fue disipando a lo largo del tiempo continúa en algunos diputados que no bajan al recinto que no se sabe a qué juegan a qué misterio que no le cuentan a la sociedad que gobiernan de cara en este congreso y no nos cuentan a nosotros exactamente qué opinan no pueden dos o tres cartas ser las que comunican la posición de una persona o de un grupo de personas que gobernó la Argentina qué es ese misterio a quién le interesa quién lo mira qué nivel de madurez tiene para mí ninguno a mí me aterra me aterra que gente que no puede dar el debate acá con todas las letras todavía pretenda gobernar nuestro bloque para ponerle claridad al tema decidió escribirlo presentarlo como proyecto de ley de hecho también se está dictaminando sobre eso no era para primerar a nadie presidente si alguno lo sintió así le pedimos disculpas fue un aporte que creo que sirvió de algo y que fue enriquecido por la cantidad de bloques que hoy está presente se me desordenan algunas ideas pero pero me parece que hay que hacer un par de homenajes en este sentido si es todos si muchos estamos acá votando sin culpa un acuerdo con el fondo monetario creo que hay alguien que no ha predicado en vano miren antes del gobierno de Mauricio Macri hablar de déficit fiscal hablar de ordenar las cuentas públicas era ser de derecha era cualquier cosa presidente Macri no ha predicado en vano no ha arado en el mar mi homenaje en este sentido que la Argentina entienda que tiene que ordenar las cuentas públicas es muy importante que todos podamos dar ese debate hay algunos homenajes y no quiero echar sal en la herida pero hay algunos homenajes que le hace directamente el presidente Alberto Fernández al presidente Macri si yo hago una querella la anuncio hace un año y después mando este proyecto no sé hay algunos dirigentes de ustedes se me ocurre el diputado Lozano que hizo medidas judiciales el año pasado en diciembre para que no le paguemos al fondo ese diputado lo tendría que denunciar al presidente por encubrimiento pero no le voy a dar ideas ni voy a hacer más ironía porque porque la autocontradicción es es demasiada mire presidente estamos contentos de llegar acá estamos contentos de este nivel de madurez entiendo que usted hoy o en unas horas va a pasar esta media sanción al Senado de la Nación espero que lo haga rápido espero que lo haga pronto espero que se trate pronto y que se trate rápido espero que nadie obstruya ese tratamiento la pelota va a estar acá al lado en un par de horas que lo haga muy bien la señora vicepresidenta de la República porque no hay más margen porque hay mayorías nuevas porque algunos están quedando aislados y porque celebro que la estrategia política ha llevado al aislamiento de algunas personas que habían gobernado los destinos de la patria con demasiado enojo con demasiado poder de daño y metiendo demasiado miedo muchas gracias gracias diputado en el uso de la palabra el diputado Rodrigo de Loredo gracias presidente en principio presidente quiero quiero reconocer la idoneidad con la que llevó este este complejo debate esta cámara alberga muchas expresiones políticas pero dos frentes coalicionales complejos el nuestro el de ustedes para nosotros bastante inentendible pero lo abordó con mucha idoneidad presidente si creo a esta altura que deberían fundar probablemente una escuela de negociación distinta a las que uno en la teoría ya conoce está la escuela de Harvard la escuela clásica la neoclásica la escuela rusa que pensaba que abrevaban ustedes pero escuchando a la diputada Torosa Paz que poco gala hace de su apellido con respeto lo refiero hay una sketch de capuzoto que me parece que les cae bien que es una pizzería en donde los dueños permanentemente insultan a los clientes entonces esa puede ser una nueva escuela de negociación que de alguna manera ustedes abordan mire presidente lo he escuchado decir al diputado Máximo Kirchner que muchos lamentamos que no esté aquí presente que en la economía los números tienen que cerrar con la gente adentro un poco parafraseando probablemente a Néstor Carlos miren la economía los números más temprano que tarde cierran siempre presidente si es con planes y gestión cierran para bien si es sin planes y sin gestión cierran por las malas presidente de todos los problemas que tiene nuestra economía y que acá se expresaron y diciendo con lo expresado por el colega preopinante Santoro probablemente la madre de todos nuestros problemas sea ese déficit crónico y constante ese gastar más de lo que producimos pero si hay un problema inmediato que nos asfixia y nos acorrala está vinculado a nuestra restricción externa presidente casi el 40% de los bienes de los insumos intermedios que necesita nuestra economía para producir y funcionar los compramos afuera los pagamos en dólares necesitamos dólares y no tenemos dólares presidente y las reservas netas del banco central están en negativo el kirchnerismo huele a la dura de su gobierno esto lo sabe muy bien presidente y sabe perfectamente que si el país entra en default tendremos las consecuencias que muchas veces hemos escuchado perderemos el crédito internacional subirá nuestra tasa de interés perderemos el crédito importador se aumentará la brecha cambiaria presidente pero fundamentalmente lo que va a suceder fundamentalmente lo que va a suceder presidente es que el estado va a perder las herramientas más indispensables para hacerse de los dólares que la economía necesita y va a ser empujada la economía como ya pasó otras veces a devaluar presidente a tratar de que los dólares que ingresen hijos de las exportaciones granarias o de los productos o de la industria agroexportadora argentina valgan más pesos y puedan pagar más jubilaciones y más gasto público y así se repite cíclicamente la historia argentina de crisis sistémicas con fuertes devaluaciones y la devaluación presidente soluciona los problemas de las cuentas internas del estado rápidamente porque con menos dólares pagas más jubilaciones abordas más frentes recuperas perfil exportador recuperas reservas aumentas tu perfil de competitividad internacional pero todo eso a un pequeño costo presidente te llevas puesto los sectores menos pudientes del país asalariados de la economía informal y trepas la pobreza estrepitosamente como cíclicamente le pasa a la República Argentina presidente las crisis de shock que toda buena gestión tiene que evitar nos generan procesos de indigencia y de pobreza que después los procesos de crecimiento económico se muestran carentes e incapaces de recuperar presidente a esto lo sabe perfectamente el kirchnerismo pero están con esta actitud especulativa tratando que sea una crisis la que resuelve el problema de la economía argentina preocupados más en encontrar un responsable que en encontrar una solución a ustedes les importa más que cierre su relato sin importar donde queda la gente dentro de ese relato presidente y nosotros aquí estamos el arco político opositor con nuestros errores con nuestras diferencias haciendo exactamente lo contrario a lo que ustedes harían presidente si nosotros estuviésemos gobernando la Argentina sí señor estamos acá para darle garantía a la sociedad argentina que este frente político responsable hijo de una cultura política del esfuerzo del trabajo de la educación no quiere que la Argentina entre en default y vuelva a tener ciclos permanentes de crisis que se repiten a lo largo de su historia y ese es el primer objetivo que nos propusimos como Juntos por el Cambio y hoy los estamos logrando con nuestros votos presidente y el segundo tiene que ver con la otra versión de la coalición de gobierno albertismo o como quieran llamarle presidente que es otra cara de la misma moneda y que tienen un plan parecido al anterior el plan patear para adelante que la bomba explote después el plan zafar el plan ver cómo llegamos y esto lo paga otro y no afrontan los problemas y que lo que nos quisieron traer acá es la profundización de su modelo que es un modelo que consiste básicamente en más subsidios en más impuestos y en más inflación y carentes de ideas niegan la realidad y no afrontan los problemas y anuncian y se aplauden encima que no va a haber reformas estructurales que no va a haber reformas en el trabajo que no va a haber reformas en la previsión desconociendo que el 50% de los trabajadores argentinos están abandonados en negro a la deriva sin cobertura previsional sin cobertura de salud desconociendo que el sistema previsional las duras cuentas puede abonar remuneraciones que de esto alcanza para satisfacer la canasta básica del adulto mayor y no advertir que necesita que ese 50% del sector en negro se incorpore al sistema para hacerlo financiero sustentable sustentable o bien pero es así presidente y el concepto es el mismo diputada Tolosa Paz en la economía los números cierran más temprano que tarde si en con planes y con gestión cierran para bien si es sin planes y sin gestión cierra para mal y ustedes quieren volver a abordar esa receta y van a volver a gobernarnos con su socio con el mejor socio que han tenido desde que llegaron al gobierno que es la inflación silenciosa generalizada a la que esperan que haga el ajuste que ustedes no quieren ni medir ni trazar ni planificar prefieren que lo haga la realidad prefieran que se lleve puesto a los sectores informales a los sectores asalariados porque prefieren eso a pagar el costo de asumir una gestión y vienen por más impuestos sí busquen eufemismos pero la actualización de los valores fiscales parte de entender que en ninguna provincia argentina los inmobiliarios o los patrimoniales están desactualizados porque se actualizaron con las alícuotas y se van a disparar por las nubes cuando actualicen los valores fiscales y es un brutal impuesto a los sectores medios y quiero anunciar acá que van a aumentar retenciones al maíz y al trigo y el diputado Leopoldo Moro ya le estás haciendo en sus declaraciones la pista de aterrizaje y quieren además insistir con subsidios este año va a haber más subsidios a las tarifas energéticas ya hoy con el cálculo que ustedes mismos hicieron requieren 14 mil millones de dólares van a seguir subsidiando empresas deficitarias mal administradas poco transparente para que una costurera de mi ciudad para que un albañil de mi ciudad con el IVA que compre un paquete de fideos vaya a subsidiar una empresa para que viaje la burocracia como Aerolíneas Argentinas y van a continuar designando empleados públicos que es lo único que ha crecido en el país 150 mil nuevos empleados públicos presidente profundizan voy cerrando voy cerrando profundizan su modelo alto gasto financiado con altos impuestos su inflación que ahuyente inversiones genera desempleo privado y lo suplen con empleo público mire presidente el mundo está viviendo una circunstancia verdaderamente trágica todavía no salgo del asombro no salgo del asombro de la falta de condena de su gobierno a la invasión rusa justo en el momento en que los intelectuales empezaban a escribir que la sociedad global se encaminaba a superar sus tres grandes desafíos en la historia de la universal la pandemia la guerra y el hambre como un destino trágico volvemos a repetir nuestra historia presidente les pido por favor tomemos la responsabilidad como república y no volvamos cíclicamente a repetir nuestro trágico destino muchas gracias gracias diputado en el uso de la palabra el diputado Mario Raúl Negri perdón diputado Negri quiero recordarle a los diputados que cuando se sientan se tienen que loguear porque hay algunos diputados que están sentados pero no logueados gracias ¿usted es uno? bueno aproveche y logueese pero lo puede hacer después métale con el uso de la palabra métale con el uso de la palabra no más descuento que tendrá la tolerancia que a lo largo de la noche han tenido los que han estado sentados ahí con los que han estado sentados acá nada más que eso descuento que ha tenido que descuento diputado Negri que usted tendrá la comprensión con el cuerpo de saber que llevamos muchas horas debatiendo y cumplimos tratamos de cumplir todos los horarios métale no más no, está bien presidente bueno encontramos un puerto donde arribar estamos acá 24, 48 horas semanas precedidas incertidumbre discursos tensión necesito aclarar algo que seguramente para muchos argentinos que de pronto ven a la oposición que estamos normalmente expresando que tenemos una visión de país bastante distinta a la que lleva el gobierno adelante que esta noche que hacemos sentado votando aunque sea un proyecto distinto al que envió el gobierno pero que va a tener muchos votos de una naturaleza y de un origen distinto en la misma dirección quiero decirle que nosotros no somos no a usted a los argentinos nosotros no somos una rueda de auxilio del gobierno hemos venido esta noche a evitar que el sufrimiento que lleva a los argentinos consecuentes de la crisis no se profundice es más si no estuviésemos nosotros esta noche acá y esto por favor que se entienda bien porque marca un punto de inflexión está bastante reliada alguna zona de banca de este congreso si no estuviéramos acá nosotros el default era inevitable en la Argentina y hay que decirlo nosotros tenemos conciencia de que el gobierno está atravesando un momento de debilidad que el presidente está débil y que además tiene una fractura política expuesta que ojalá no se profundice por el bien de los argentinos nosotros somos oposición no estamos para cogobernar y si digo que si en la Argentina hubo 21 situaciones de default de las cuales 17 no se cumplieron solo 5 concluyeron marca el zig zag de un país que con todos los colores políticos tuvo que acudir y no hay que sentirse culposo a un organismo multilateral del cual se es socio como país a pedir auxilio financiero es más 7 veces acudió el peronismo al fondo monetario es más Néstor Kirchner en el 2003 y el 2004 en dos oportunidades llegando casi a los 10 mil millones de dólares que en el 2006 tomó una decisión canjear de acreedor salir del fondo que era Mandinga e ir a Venezuela que estaban los santos salió del fondo donde se pagaba el 3% por los servicios de la deuda y fuimos allá a pagar el 13 pero bueno eran todos progresistas y había que ayudarse uno con otros lo que quiero decir es que en una actitud responsable no hay que sentirse culposo cuando uno gobierna tiene que asumir las buenas y las malas si hay default no cabe ninguna duda que vamos a hacer parias internacionales en el sistema financiero si hay default y hoy hay cepo el cepo va a ser un anillo al lado del cepo que van a vivir los argentinos si hay default con organismos multilaterales olvídense de conseguir un crédito así como en esta ley vinieron a poner la condición por el artículo 75 que todos reivindicamos pero se olvidaron de incluir a todos los otros organismos multilaterales y solo lo pusieron con el fondo para que pase por el congreso no habrá un crédito de un organismo y afectará la producción y no habrá insumos y la inflación si ahora corre va a volar eso no va a depender de un debate de nosotros sino de una decisión equivocada es decir que nosotros no venimos ni tapándonos la nariz menos aún como dijo el presidente yo lamento presidente de un país que mientras pide dice que comparte que es indigno el organismo al que le pide un presidente no hace asambleas estudiantiles mella la credibilidad de él pero mella la credibilidad del país debe actuar con razonabilidad con responsabilidad así se hace en el mundo en todas partes mire elevaron la carta de intención yo escuché hoy a unos colegas diciendo esto nos mandaron desde el fondo no muchachos si no es un pecado todos saben la carta de intención la hace el gobierno le pide le propone un camino acá está la carta de intención leanla estuvo escondida no la hicieron pública la hizo pública el fondo después y después de eso hacen un acuerdo pero lo hace el gobierno no la oposición entonces es necesario no enredarse no confundirse miren se ha dicho acá palabra finita no nosotros estamos refinanciando lo que hizo Macri hay opinión muchachos es un nuevo crédito en el fondo monetario no se refinancia para pagar si una deuda vieja como las otras deudas anteriores y no hay que ocultarlo pero además han tenido la suerte que le dan una ventajita de dos años y el globo lo inflan para que después tome vuelo en el 2024 no vayan a creer que pagan un peso de los 40 mil millones es más eso los pasan al 2024 y además le piden una llapa 5 mil más al que desprecian es decir se tapa la nariz pero le dicen ya que te pido tirame 5 más 45 ah son unos campeones así eso es infantilismo político eso es eso es de una alta mediocridad política señor presidente miren el acuerdo que vinimos a discutir hoy tiene que ver con eso hay una pregunta que todavía no tiene respuesta pasaron dos años creo que el diputado López hizo referencia a eso la oportunidad era en el 2020 este ministro de economía el premio nobel chiquito que tienen ustedes en el 2020 tendría que haber salido a negociar esto en el 2020 estaban mejores las condiciones el mundo sufría la pandemia había auxilio de otro tipo de organismos internacionales para los países que estaban en crisis superiores como la nuestra una en la región ¿por qué esperaron dos años? y la respuesta es simple ustedes lo saben lo que faltan ¿por qué? porque en el gobierno no hay un acuerdo se pasaron dos años discutiendo ideológicamente qué hacían con el fondo y perdían las mejores oportunidades en el mejor momento en avanzar seriamente en un entendimiento con mayor ventaja dejaron pasar el 2020 en un contexto internacional que no se vuelve a repetir es más ahora es más delicado es más grave con la situación que estamos viviendo pero miren el mundo y la situación internacional tiene mucho que ver cómo incide para resolver este problema no es neutro y tiene que ver cómo se mueven los gobiernos ahora si ustedes creen que la imprevisibilidad paga bien paga mal la previsibilidad es la que paga bien en un mundo global ahora si el presidente en un acto que nadie le pide dice que está asombrado de verle los ojos a Putin y además dice mira el que le estoy pidiendo plata es malo quiero disparar de él porque no me atendés vos eso más que parecer una delegación de un gobierno es un grupo de turistas que anda dando vuelta por el mundo eso es poco serio y no se puede desmentir los hechos lo indican los hechos lo demuestran en ninguna parte ocurre eso y eso debilita al país debilita la negociación a un gobierno que ya está débil entonces señor presidente hay que tener sentido de la oportunidad política que no lo tuvieron muchachos no lo tuvieron no lo tuvieron salieron en el medio de la guerra a decir que era carnaval eso es lo que hicieron para tratar de resolver un problema hemos escuchado al ministro que ahora está en Houston hace una semana meternos en una discusión de la cual no se podía salir se reivindicó el artículo 75 se explicó que indicaba el inciso 4 y el 7 y fuimos detrás de él con las facultades ahora se hizo un reportaje donde dijo que era urgente por favor que este tema se resuelva después de dos años se dio cuenta que era urgente cuando estaba con la soga al cuello y que era inescindible votar la autorización del financiamiento con el programa ¿qué programa? lo discutieron lo arreglaron se comprometieron dicen que hay el mundo de la felicidad y quieren que nosotros le pongamos el dedo encima pero por favor en el parlamento se votan presupuestos se votan leyes pero no se votan programas de gobierno eso se la banca el gobierno que es el que la lleva adelante eso es lo que tienen que hacer ¿saben qué les pasó? no se enojen ¿saben qué pasó? no tenían los votos saben qué pasó pero hay que tener pudor está fracturado perdiste está fracturado ¿por qué perdiste? ¿y por qué perdiste? pero no perdón en Argentina hay república hay división de poderes por eso en el parlamento no se votan programas de gobierno la quiso meter de rondón cuando vio que la política se daba cuenta de que eso no tenía que ver adentro de estas atribuciones ahí está en Houston estará dando clase a lo mejor eso es lo que puede estar haciendo ah después dice deberíamos hablar con la oposición a nosotros no estuvo como novia despechada 15 días como si le sobrara poder para darnos una información no nos atendió como si fuese el hombre del poder en la Argentina pero por favor muchachos entregarle el premio rápidamente o que tome conciencia del país que tiene no se dan cuenta de lo que ocurre saben a donde va saben que está buscando saben que quiere resolver los problemas de financiamiento del mundo los problemas internacionales y ha venido a la Argentina como un médico que recién se recibe a hacer la residencia acá pobrecito lo que le tocó hay que tomar conciencia de lo que estamos y en el momento que estamos señor presidente la política económica es responsabilidad del gobierno te guste o no te guste aguantatela este endeudamiento no resuelve nada presidente lo sabe el gobierno lo sabe el fondo el fondo también lo sabe quiere sacarse este despelote rápido lo quiere patear con ustedes para el 2024 allá adelante rápido sacárselo ya vendrá un gobierno más responsable con una sociedad con más conciencia y bueno tendrá que subir el Himalaya en pata para resolver lo que ustedes dejaron va a ser así inevitablemente mire presidente presidente el ministro quiso imponer un proyecto para hacernos socios del ajuste eso sí les digo el default es una adicción ¿saben por qué? porque usted deja de pagar se hace de plata ahora esa plata se la fuman en cuatro días y el país vuela por el aire después esas son las consecuencias del default esas se quedan con la caja eso sí no hay ningún problema y mientras tanto hace un festival quisieron hacernos socios les dijimos que no se abrió una instancia desde la política y ahí estuvimos nosotros no empujamos a nosotros nos empujaban sin ningún tipo de problema no tenemos odio no tenemos rencor pero les digo algo a los que no están a los que ustedes no se animan a decirle nada a los que tienen raliada las bancas ahí a los que no han venido vamos a ver cuando termine esta sesión vamos a ver si el default no estaba cerca de la casa del ahorcado y no al que querían ahorcar vamos a ver a donde está porque si han elegido cambiar relato por sostener un gobierno no tienen derecho a hacer política porque en política hay que aguantar los trapos si querés sostener un discurso y si querés hacer progresismo trucho en un país diputado termino presidente quedan dos años si estoy vehemente ¿qué quiere que le diga? ¿sabe lo que hemos aguantado? quiero dejarle un mensaje cortito 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 porque tienen dos tiene una ventaja tienen dos años tienen dos años hoy de paso quiero decirle algo que van a compartir ustedes hoy hemos repudiado y lo sabe el presidente la violencia ejercida acá en este congreso y a las ventanas del despacho de la vicepresidenta ¿saben cuál fue la diferencia con la del 2017? ningún diputado opositor fue a acompañar a los que prendían fuego nosotros estuvimos acá defendiéndolo a ustedes ninguno fue nosotros no fuimos nosotros no fuimos a partir de la puerta quedan dos años les recomiendo a los más jóvenes a los que quieren tener un relato pero ya abandonan un gobierno que no lo hagan que los ayuden que se ayuden que se adapten que luchen por ideales no por poder porque luchan a media y cuando la crisis llega al parlamento y cuando un gobierno se lo debilita adentro empiezan en un tobogán y nunca se sabe cuando se frena se los digo por experiencia y el otro mensaje que le quiero dejar aunque sea chiquito así tenga la tranquilidad nosotros no estamos para cogobernar nosotros no estamos para hacer una rueda de auxilio todos los días nosotros venimos y acompañamos cuando lo que está en peligro es la gente de lo otro se hace cargo el gobierno nada más presidente gracias diputado Negri en el uso de la palabra el diputado Luciano Laspina gracias presidente bueno primero agradecer al presidente del bloque pro Cristian Ritondo que nos me ha cedido su tiempo para cerrar este discurso en representación del bloque del pro quisiera empezar sentando nuestra posición respecto a que estamos votando hoy porque creo que hemos entrado en una gran confusión producto de lo que yo denominé la doctrina Guzmán que es una suerte de reinterpretación de la constitución nacional después de haber querido reformar la arquitectura financiera internacional extender de 10 a 20 años los programas del fondo monetario internacional reducir los sobrecargos para los endeudamientos del organismo no contento con eso con esos objetivos un tanto ambiciosos ahora nos quiere hacer reinterpretar la constitución nacional diciendo que el congreso de la nación vota planes económicos el congreso y esto es lo que estamos votando y por eso estamos hoy acá tal cual lo dice establece el artículo 75 de la constitución nacional en sus incisos 4 y 7 que casualmente no se menciona el inciso cuarto en el dictamen que estamos votando hoy porque el inciso cuarto es contraer en préstitos el 7 es para arreglar los temas de la deuda o sea para reestructurar la deuda yo creo que habría que incorporar el inciso 4 lo discutí con con Gerardo con Germán perdón porque hoy estamos contrayendo un nuevo empréstito por 45 mil millones en parte para cancelar una deuda de 40 mil millones que va a vencer en el largo plazo se va a reestructurar y el resto para financiar déficit fiscal primario tal como dice la propia carta de intención que firmó el ministro Guzmán entonces para nosotros era inaceptable sentar el precedente de un congreso aprobando planes económicos de un oficialismo de un ejecutivo digamos esto fue lo primero que quisimos dejar en claro el vínculo con el FMI entre la Argentina y el FMI está reglado por el decreto 15.970 del año 56 y por la ley 14.467 de modo tal que el Poder Ejecutivo Nacional tiene todas las atribuciones para realizar acuerdos con el FMI lo que estamos haciendo hoy es aprobar la autorización del crédito tal como dice el dictamen que hemos presentado unificado hoy aprobar las operaciones de crédito público de modo tal que esto me parece que es el punto que tenemos que tener claro estamos votando una autorización para una operación de crédito no estamos votando un plan económico no estamos votando un acuerdo no estamos votando el acuerdo de Guzmán porque no es nuestra competencia votar planes económicos tampoco estamos votando aumentos de impuestos esto tiene que quedar claro sobre todo para la gente lo han dicho varios de mis colegas antes en otras exposiciones no estamos votando planes de aumentos de impuestos es falso que estemos votando aumentos de impuestos la carta de intención puede hablar del revalúo de sus intenciones pero cualquier aumento de impuestos tiene que pasar por este parlamento primero entonces no asustemos a la gente no le mintamos a la gente o no le digamos medias verdades a la gente porque eso también es ser parte de lo peor de la casta política decir una cosa que no es verdad yo fui presidente de la comisión de presupuesto y hacienda durante cuatro años en el que creo yo fue el primer gobierno en décadas en bajar impuestos bajamos tres puntos la carga tributaria o sea que a mí no me van a venir a explicar si defiendo o no a los contribuyentes me pasé cuatro años en el cuarto piso de esa comisión de presupuesto defendiendo a los contribuyentes cuando venían todos los grupos de lobby a pedir aumentos de impuestos o gastos o subsidios entonces como dijo Sarlo conmigo no varones conmigo no esto es lo que quiero decir porque estamos mandando un mensaje equivocado a la gente la estamos asustando el revalúe positivo se puede hacer hoy no hace falta que se apruebe la carta de intención entonces no es motivo de que no queremos aumentar impuestos no votar este acuerdo no votar esta autorización de crédito estamos votando para preservar el crédito público el buen nombre de la nación argentina nos llenamos la boca a veces hablando de próceres de Avellaneda esas frases al tiro y cuando tenemos que poner lo que hay que poner sobre la mesa para defender el crédito público de la nación para evitar que la argentina entre en default resulta que nos cuesta asumir el costo nosotros tampoco queremos ser dadores voluntarios de gobernabilidad del peronismo no estamos para eso no nos votaron para eso nos votaron para defender a los argentinos nos votaron para hacer lo que creemos que es lo mejor para los argentinos independientemente de la especulación política y electoral no estamos mirando el 2023 mucho menos las dos próximas semanas lo que digan en las redes entonces ¿por qué votamos esto? porque no queremos integrar el club de países en default Sudán, Somalía y Zimbabue el cuarto sería Argentina linda lista para integrar por no votar lo que tenemos acá lo digo no por los que se obtienen por los que tienen dudas y críticas al gobierno que son legítimas son legítimas lo digo sobre todo por los que no están sentados acá asumiendo la responsabilidad de la coalición de gobierno que integran es una irresponsabilidad asumir un gobierno y plantarse ante una situación como esta con un espíritu de estudiantina secundaria es una irresponsabilidad absoluta han puesto la oposición en esta trampa discursiva de la cual vamos a salir bien parados porque le estamos diciendo que no al default pero también le estamos diciendo que no a las políticas económicas de Guzmán hemos sido muy claros en esto el gobierno es el que evalúa el que gobierna y nosotros y nosotros no podemos hacer nada para que el gobierno implemente su política económica ni aunque votemos hoy en contra esto también es cierto y hay que decirlo no es que hoy le estamos diciendo si subí la tasa de interés Pese porque te aumento te apruebo el crédito la refinanciación del fondo eso ya lo puede hacer Miguel Pese la pregunta que tenemos que hacernos todos los que estamos acá sobre todo los que no comulgamos con la política económica de Martín Guzmán con el desastroso modelo de crecimiento del kirchnerismo que hace 10 años no tiene hundido en la recesión y en la inflación es decir ¿qué pasaría si hoy no votamos esta ley y caemos en default? ¿eso sería mejor? ¿se evitaría? ¿la suba de impuestos? por supuesto no va a haber más inflación más emisión ¿sería mejor para los argentinos? esa es la responsabilidad que tenemos los que estamos sentados acá vamos a especular a ver si uno si me cuesta más si el costo político eso es lo que tenemos que preguntarnos entonces hay una trampa discursiva de la cual también queremos salir que es que el ajuste que se viene porque es inevitable es por culpa del FMI el gobierno nos tendió dos trampas una es el combo de Martín Guzmán el enlatado por el cual nos trajo acá decir mirá ¿votá esta política económica mía o es el default? ¿cómo? si no votás este paquete mío que es la política económica la tasa de interés el arreglo cambiario las metas fiscales es el default de esa trampa ya salimos con la constitución en la mano con la constitución en la mano dijimos eso acá no se vota y la segunda trampa discursiva que tendió el oficialismo cuando quiso traer esta ley acá y fue un boomerang para el oficialismo por eso hoy el bloque dice esta partido es la trampa discursiva es decir el ajuste que se viene es por culpa del FMI veníamos bárbaros hasta acá esto era Disneylandia la economía volaba estaba todo bien y ahora viene el fondo que es malo y nos hace hacer un ajuste y eso es falso eso es falso Argentina se quedó sin financiamiento sin capacidad de emitir moneda la inflación ya navega el 4% mensual se quedó no tiene financiamiento por supuesto externo y no tiene prácticamente financiamiento doméstico ya está exprimiendo esa naranja a más no poder y cuando te quedas sin financiamiento tenés que corregir algo no tenés alternativas o ir a una alta inflación y ante ese dilema se para hoy el gobierno y no es el fondo monetario el gobierno tiene dos caminos hacer un ajuste ordenado con el que le toca lamentablemente hacer al gobierno y a los argentinos con el fondo monetario internacional o un ajuste desordenado sin el fondo monetario internacional hay algunos románticos que prefieren un ajuste desordenado mucho más traumático para los argentinos pero sin la digamos la bandera nefasta o el sello nefasto del fondo monetario internacional entonces de esa trampa discursiva hay que salir porque una de las cosas que tenemos que creo yo aprender como lección de lo que nos ha pasado en los últimos años en la Argentina y en esto que nos está pasando es que tenemos que hablar con la verdad si uno no habla con la verdad no puede hacer un diagnóstico realista y no puede proponer soluciones si uno habla para el relato lo que genera es una fantasía una inacción que nos condena a la decadencia creo que la gran madurez me parece que tenemos hoy que lo he escuchado a lo largo de estos días incluso de algunos actores del oficialismo es volver a hablar de cierta racionalidad en el manejo de las cuentas públicas es volver a hablar de cierto equilibrio en el manejo de la finanza del Estado de eso tenemos que hablar en este Parlamento en este Parlamento se legisló durante años como si el Estado tuviese un bolsillo de payaso y nos olvidamos del contribuyente muchas veces nos olvidamos del contribuyente entonces hablar con la verdad me parece que es algo que tenemos que aprender de estas lecciones la deuda es hija del déficit cuando llegó este gobierno la tercera la cuarta administración kirchnerista acusó al gobierno anterior del endeudamiento y dijo nosotros no vamos a endeudar a la Argentina y en lo que va del mandato si uno considera la deuda del Banco Central lleva acumulados el equivalente para que se entienda bien el equivalente a 65 mil millones de dólares y yo le pregunté al Ministro Guzmán ¿dónde están los puentes las rutas los caminos las escuelas que hicieron con ese endeudamiento? ¿por qué esa era la chicana que nos hacían a nosotros? Entonces de ese relato mentiroso de la deuda la fuga de capitales cuando el récord histórico de fuga de capitales de Argentina lo tuvo Cristina Fernández de Kirchner entre 2008 y 2011 y por eso puso el cepo cambiario cuando los precios internacionales volaban un caso inédito chocar la calecita con esos precios internacionales solo el kirchnerismo lo puede hacer y hablan de la fuga de capitales de Macri ese relato mentiroso no nos va a llevar a la solución de los problemas se nos dijo también que el problema el único y principal problema de la deuda de la Argentina era la deuda se reestructuró la deuda con el sector privado tenemos 1900 puntos de riesgo y no se solucionó ningún problema se nos dijo ahora se nos dice que el gran problema es la deuda con el Fondo Monetario Internacional vamos a ver qué pasa este lunes ahora que vamos a avalar el crédito para que el gobierno pueda patear la deuda para adelante como ya hicieron con la deuda privada no se solucionan los problemas de la Argentina no ese es el problema yo se lo dije al Ministro Guzmán cuando él vino a presentar esto el problema de la Argentina no es la deuda es que hace 10 años que no crecemos y no crecemos porque el modelo kirchnerista que dinamitó las bases del crecimiento no nos deja crecer y estamos en esa trampa hace muchísimos años la deuda con el fondo lo dijo el diputado Wolf lo dijo el diputado Cacace es el 11% de la deuda total de la Argentina es el 11% de la deuda total de la Argentina la pateamos para adelante perfecto vamos a ver qué pasa el lunes con la economía argentina a ver si baja la inflación baja el riesgo país la economía empieza a crecer si baja la brecha cambiaria si se elimina el cepo si se bajan los impuestos si empiezan las inversiones si crecen las exportaciones no es eso no es eso insisto no es el problema de la deuda lo que tiene Argentina el problema es la falta de crecimiento y lamentablemente este acuerdo con el FMI ese acuerdo que se está por firmar porque todavía no se terminó de celebrar porque a mi juicio se va a perfeccionar cuando el directorio del Fondo Monetario apruebe el acuerdo después de que este Parlamento le dé la autorización al Poder Ejecutivo Nacional posterga todas las discusiones que Argentina necesita para crear empleo inversión exportaciones todas las patea todas el próximo gobierno las pone como paper de trabajo en el acuerdo con el FMI y deja toda la tarea pendiente del próximo gobierno mantiene y le altera el corazón de la política quinerista altísimos impuestos altísimo gasto público regulación anti empleo anti inversión altísimas retenciones trabas a las exportaciones más controles de precios todo lo que no funcionó sigue estando acá y establece algo que es muy claro el ajuste que no hace el Estado porque es muy difícil ponernos de acuerdo entre todos a ver a quién le vamos a cobrar o a quién le vamos a transferir menos recursos para equilibrar las cuentas del Estado lo termina pagando el sector privado con más inflación con menos crecimiento con más pobreza este plan de Guzmán nos deja en el año 2024 con vencimientos de la deuda en pesos equivalentes a tres veces la base monetaria que proyecta el propio acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ¿qué significa eso? que estamos condenados al CEPO ¿qué significa eso? que va a ser muy difícil salir del CEPO cambiario que le deje una bomba al próximo gobierno ¿qué países hay con CEPO cambiar en el mundo? Angola Zimbabue Nigeria Algeria Siria Turmaquistán Líbano Rusia y Ucrania vaya redondeando la pregunta que tenemos que hacernos todos los que vamos a votar ahora presidente es qué pasaría si decidieramos no votar esta refinanciación con el Fondo Monetario Internacional si podríamos solucionar algunos de estos problemas si pudiéramos cambiar la política económica del gobierno y la verdad es que no y nosotros no somos una fuerza testimonial nosotros queremos gobernar la Argentina nosotros pensamos en los empleos que se pueden destruir pensamos en las fábricas que se pueden cerrar en los argentinos que pueden sufrir en los argentinos que no quieren volver a golpear las puertas de los bancos pensamos en esa gente pensamos en el 23 pero también mucho más allá del 23 porque los países que ingresaron en default por ejemplo Perú tardaron 10 años en salir Sudán 30 años Vietnam 10 años una vez que entras en ese camino es muy difícil salir entonces hoy cuando uno piensa el voto lo tiene que hacer con la máxima responsabilidad para terminar presidente se lo dije al ex presidente del bloque del frente de todos el día que negociamos cambios al presupuesto gobernar también es pagar costos políticos no se puede vivir de una estudiantina como si siempre sobraran los recursos y siempre hubiera alguna forma de quedar bien con alguien esto me parece que es algo que está quedando claro es el problema del populismo sin recursos la crisis del frente de todos es que por primera vez les ha tocado a pesar de los precios internacionales quiero decir como dato que hoy la Argentina este año va a tener 20 mil millones de dólares más de exportaciones todo efecto precio de lo que tuvo Mauricio Macri en 2019 o sea que tienen una gran bendición internacional aún así no les alcanza aún así no les alcanza el problema del populismo sin recursos es que ahora empieza a hogar al sector privado y ahora cuando se queda sin recursos para manotear hay que empezar a crear riqueza hay que empezar a crear inversiones hay que exportar crear empleo y para eso que se necesita equilibrio fiscal baja inflación estabilidad de las reglas de juego un estado eficiente y facilitador no una máquina de trabar la iniciativa privada que es casi una lista de las carencias de este gobierno de las políticas de este gobierno entonces creo que juntos por el cambio ha estado a la altura de las circunstancias históricas creo que hemos asumido la responsabilidad y creo que tenemos que entre todos decirle a los argentinos que hoy vamos a evitar que la Argentina afronte una catástrofe más allá de que las políticas económicas que vienen por delante probablemente nos condenen a la estanflación al estancamiento a la inflación en los próximos años por eso presidente nuestro interbloque juntos por el cambio y representación del PRO también va a votar afirmativamente el dictamen que hemos suscripto muchas gracias 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 diputado de la espina quiero recordarle quiero recordarle dos cosas a los diputados el último discurso el discurso de cierre a cargo del presidente del bloque del frente de todos diputado Germán Martínez quiero recordarle dos cosas la primera que estén logueados y que cuando se loguean no se levanten porque se tienen que volver a loguear si no eso en primer lugar y en segundo lugar que previo al momento de la votación del dictamen vamos a autorizar las inserciones y vamos a autorizar las abstenciones diputado Germán Martínez en el uso de la palabra para el último discurso de la noche gracias presidente un poquito más de las 3 de la mañana después de de arrancar la la sesión apenas pasada de las 14.30 creo más o menos presidente un debate intenso que estamos protagonizando aquí en la Cámara de Diputados que agrego algo nomás a lo que dijo el diputado preopinante yo creo que todos y todas de alguna manera hemos contribuido a que podamos dar este debate aquí con todas las posiciones políticas con todas las miradas con todas las actitudes en algún lugar hay que reivindicar lo que estamos aquí en este momento presenciando en la Cámara de Diputados y voy a decir por qué porque venimos a considerar también un dictamen único de las comisiones de presupuesto y hacienda y de finanzas que logramos ayer emitir con una cantidad de firmas prácticamente podríamos llegar a decir unanimidad pero no es tal porque faltaron muy pocas firmas para poder tener esa situación pero con una cantidad de firmas muy importantes en un texto en el cual trabajamos mucho entre muchos que tuvo para llegar a ese articulado más de 20 intercambios de distintas miradas de distintas posiciones de distintos aportes que nos permitieron llegar a ese texto un texto que sintetiza un expediente que nace a partir del ingreso del mensaje 01 PE 2022 del Ejecutivo y las federatas que ingresó también el Ejecutivo correspondientes a ese proyecto y venimos acá presidente como dice el articulado en el marco de lo que nos indica la constitución nacional en el artículo 7 constitución nacional que estaba vigente ese mismo artículo en el año 2018 y que no hicimos lugar a que eso se pueda tratar aquí y una ley 27.612 que realmente yo lo considero valioso yo creo que en algún lugar hoy no hemos reivindicado algún diputado inclusive habló de una especie de trampa en la cual supuestamente nosotros el oficialismo caímos en función de detener esa ley que es la ley de sostenibilidad de la deuda después voy a volver a esa ley que tiene un artículo segundo que es que justamente dispara genera esta posibilidad de que estemos dando este debate en el Congreso argentino lo dijo si no tengo mala memoria mi compañero de banca Juan Manuel Pedrini que reivindicó la decisión del presidente de la nación de impulsar ese texto en la 27.612 pero quiero decir también porque a veces nosotros mismos tendemos a bajarnos el precio como Congreso argentino acá se escucharon voces también lo dijo algún diputado que en nombre de la política también terminaban haciendo planteos absolutamente contrarios a la política como herramienta de transformación nosotros en este lugar con 233 votos afirmativos con dos abstenciones con dos votos negativos aprobamos ese texto de la 27.612 así que llegamos acá presidente con un pleno conocimiento con un conocimiento absolutamente integral de todo lo que pasó de todo lo que contiene la negociación que llevó adelante nuestro gobierno nacional con la conducción del presidente de la nación con la tarea de nuestro ministro de economía martín guzmán tuvimos un amplio debate en las comisiones que tampoco lo pusimos en valor a lo largo de estas horas de trabajo alguno hizo algún comentario parcial lo dije ayer en el ámbito de las comisiones pero creo que vale la pena que nosotros lo digamos de nuevo el intenso trabajo que tuvimos el lunes con el jefe de gabinete con el ministro de economía martín guzmán con todo el equipo económico toda la tarea que nos dimos el mismo martes en la comisión escuchando a distintas voces de la vida económica social productiva laboral a los gobernadores de provincia que generosamente vinieron a dar su mirada y a quienes nosotros también le agradecemos que nos permitió avanzar ayer en el dictamen que antes mencionaba y que nos permite que hoy estemos en este recinto a punto el momento de la votación ahora no es la primera vez que en este recinto en los últimos dos años y pico desde el momento que asumió el presidente Alberto Fernández no es la primera vez que tratamos el tema de la deuda fue de mínima estamos de mínima la cuarta vez que tratamos este tema lo hicimos además esas instancias en las cuales analizamos el tema de la deuda lo hicimos impulsados por las propias palabras del presidente de la nación cuando el 10 de diciembre del 2019 dijo pido autorización vamos a encarar el problema de la deuda externa no hay pagos de deuda que se puedan sostener si el país no crece tan simple como esto para poder pagar hay que crecer primero buscaremos una relación constructiva y cooperativa con el Fondo Monetario Internacional y con nuestros acreedores el país tiene la voluntad de pagar pero carece de capacidad para hacerlo seriedad en el análisis responsabilidad en los compromisos principalmente para que los débiles dejen de padecer bajo estas premisas asumiremos toda la negociación de nuestra deuda y la primera ley que nosotros tratamos en diciembre del 2019 se acordarán la ley de solidaridad social y reactivación productiva terminó siendo la 27.541 allí ya hablaba de la negociación de la deuda y seguimos avanzando y ya estábamos en pandemia y en el medio de la pandemia se generó un proceso que yo reivindico de reestructuración de la deuda privada tanto en pesos como en dólares llevada adelante por nuestro Ministro de Economía y que terminó transformándose en la ley 27.556 de agosto del 2020 allí hubo algo que también lo quiero decir presidente porque nosotros con la intención de que podamos reconstruir un mercado de bonos en pesos lo que hicimos fue darle también en esa negociación una situación de absoluta paridad respecto a la negociación en dólares y eso lo quiero plantear porque no fue la tradición de las negociaciones en la Argentina en la Argentina en general se negociaba con los que tenían bonos en dólares y después se le imponían las condiciones a los tenedores de las deudas en pesos nosotros hicimos otro camino que lo tenemos que reivindicar y en marzo del 2021 llegamos a la 27.612 que antes mencionaba y hoy cuarta instancia donde estamos discutiendo del tema de la deuda aquí en el Congreso Argentino ahora parece que algunas discusiones que estamos dando se dan sin contexto como que estuviéramos en una especie de burbuja sin coordenadas de tiempo de espacio y me parece que hay dos hechos que son absolutamente objetivos y que yo creo que nosotros los tenemos que asumir en algún momento el diputado preopinante hablaba de hablar con la verdad yo solamente hago esta mínima corrección como siempre decimos nosotros y ustedes saben impulsados por quién venimos a hablar aquí con nuestra verdad relativa no creemos que esto sea una verdad revelada ni tampoco que sea una verdad con la capacidad de instalarle a otro de imponerle a otro pero hay dos hechos objetivos no podemos obviar de la historia económica en la Argentina la decisión de cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional entre diciembre del 2005 y la materialización concreta en enero del 2006 allí llegamos a cero dólares de deuda con el Fondo Monetario Internacional y hubo otro momento que cada uno podrá tener su valoración yo tengo a la mía seguramente otros tendrán otra que fue la decisión que tomó la administración anterior con el presidente Macri a la cabeza de que efectivamente pueda avanzarse en una nueva instancia de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional y también quiero decir eso porque se dijo con cierta yo creo no quiero bueno me parece que no es no es correcto que nosotros digamos que la deuda es la consecuencia del déficit o es hija del déficit esta deuda la deuda con el Fondo Monetario Internacional es hija de una profunda crisis en la balanza de pagos y esa crisis en la balanza de pagos se da cuando vos tenés mucho más que demandan dólares de los dólares que tenés para ofrecer y eso es así yo sé que era difícil de conseguir pero invito a todos los diputados que están acá especialmente al interbloque opositor que lean los fundamentos de la carta de intención de los dos stand-by del año 2018 porque fueron dos stand-by uno en junio y uno en octubre ahora entre mayo del 2018 y octubre de ese mismo año no es que no pasó nada en la Argentina porque además de los dos stand-by el dólar se fue de 22 pesos a 37 o sea que el proceso de negociación de esos dos stand-by resultado de una profunda crisis en la balanza de pago de la administración del presidente Mauricio Macri vino acompañada con una devaluación que orillaba el 70% en síntesis entre el mes de mayo y el mes de octubre todos aquellos argentinos principalmente los vinculados a la vida en pesos y más los de salarios fijos o los de ingresos fijos vieron perjudicados a su situación de vida a partir de esta devaluación y me parece que es importante que nosotros tengamos en cuenta todo esto que estamos diciendo y por eso valoro que hoy estemos aquí con toda la documentación sobre la mesa que hayamos podido leer todos los documentos porque la mejor manera reivindicando el camino que recorrimos desde el 10 de diciembre del 2019 teniendo en claro que lo que pasó anteriormente insisto con nuestras vedas relativas que algunos serán más críticos otros menos críticos creo que queda claro la posición que nosotros tenemos al respecto yo creo que hay que valorar fuertemente el acuerdo de facilidades extendidas que ha negociado nuestro gobierno con el Fondo Monetario Internacional quiero decir que en algún lugar yo no sé si vamos a poder pero hicimos tanto esfuerzo de consenso que nosotros no podamos dejar en claro que el acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional está cerrado a nivel de staff y que no podamos dejarlo en claro eso en el texto ni siquiera modificando un verbo sino sacando dos palabras me parece que realmente podríamos hacer un esforcito más pero no quiero romper en lo más mínimo el clima de ni generar ninguna zozobra alrededor del del texto ahora digamos esto también estamos perdón no no pasa nada pensé que me decía algo yo creo que el contenido del acuerdo es un contenido que no solamente como se dice como decimos siempre es el mejor acuerdo posible en una situación que describió que describieron muy bien muchos compañeros de mi bancada de difícil situación económica general pero que nosotros logramos algo fundamental que tampoco se valora inclusive nos confundimos las fechas la ventana de tiempo no es hasta el 2024 es hasta el 2026 y eso lo tenemos que decir con claridad no soy de los que cree que los ejemplos de la vida cotidiana sean siempre ilustrativos de las cosas que pasan en la macroeconomía pero cuento algo personal presidente mis viejos nunca tuvieron casa propia nosotros siempre alquilamos yo me mudé siete veces por problemas en garpar alquileres y en un momento un garante de mi familia de Bellavista Corrientes perdió una casa por la ejecución de una garantía yo tenía 16 años mi hermana 21 yo no había terminado mi secundaria íbamos juntos a negociar con los abogados en ese momento ¿saben lo que hubiera dado para que me den cuatro años y medio? aunque tenga que ir cada tres meses a rendir cuenta de cómo estaba la situación económica me parece que nosotros todavía no terminamos de entender la importancia que tiene el plazo de gracia el tiempo de gracia en una negociación de esta característica y por qué yo creo que no lo terminamos de entender o mejor dicho menospreciamos su valor su importancia porque en realidad ahí está lo distintivo de este acuerdo de facilidades extendidas lo distintivo es que tenemos un tiempo que nos puede permitir consolidar e incrementar un proceso de recuperación económica que viene consolidándose en la Argentina y que en la medida que nosotros podamos sostener ese camino nos va a permitir estar en mejores condiciones entre cuatro años y medio para poder empezar a afrontar los pagos y lo vamos a hacer porque así dice el acuerdo de facilidades extendidas sin ajuste con un crecimiento moderado en el gasto pero crecimiento al fin perdón no, no, no yo tengo el tiempo me decís tengo un poquito más no, no, no habla tranquilo hablaron 45 no, no, no es más largamente te sobra tiempo no, no fue el decreto 222 pero me autolimité también perdón ah sin reformas jubilatorias ni incremento en la edad sin reforma laboral sin tarifazos y me parece que acá en algún momento se dijo porque en todas estas horas de debate me parece que vale la pena decir algo más se habló de que estamos generando un escenario donde las opciones son ajuste o default no el escenario que estamos tratando de generar es de crecimiento económico de generación de empleo de reducción de las desigualdades de promoción de las importaciones de desarrollo industrial para que cuando tengamos que empezar a pagar estemos en una situación más positiva ahora presidente solucionamos con este acuerdo porque eso también se dijo como una nosotros nunca dijimos que con este acuerdo estemos solucionando todos los problemas de la Argentina jamás lo hemos planteado así creo que sí que estamos encaminando a través de la decisión del presidente una posible solución a un problema gigante no tengo la menor duda pero sentado pero sentado en el lugar donde usted estaba presidente Alberto Fernández dijo el primero de marzo que este no es ni el primer paso ni el último y me parece que vale la pena que repasemos eso porque algunos nosotros no queremos ni que la oposición sea rueda de auxilio del gobierno valoro muchísimo el consenso alcanzado en este en este tiempo tampoco le estamos pidiendo que gobiernen y menos aún que sean ustedes la que definan la política económica de nuestro gobierno y eso lo decimos con el mayor de los respetos porque se habla mucho de la elección del 2021 cierta yo no niego los resultados ahora reconozcamos que en esta cámara hay diputados y diputadas que llegaron en el 2021 y otros que llegamos en el 2019 cuando el resultado fue otro de las elecciones entonces es una fotografía caprichosa solamente la de la última elección porque siempre hay que tener en cuenta las dos elecciones a la hora de configurar un mapa político en la Argentina y el presidente nos planteó inclusive algo que yo reivindico y que creo que en alguna red social lo dije ahí en el contexto del acuerdo de la necesidad que la Argentina retome un camino de planificación del desarrollo económico en la Argentina y me parece que eso es importante porque no es casual que este acuerdo de facilidades extendidas no tenga consecuencias negativas en el gasto de capital en la inversión en infraestructura que no tenga consecuencias en una ley que también votó este Congreso que lo explicó muy bien la diputada Mara Brauer que es la ley de financiamiento de la ciencia y de la técnica aprobada con una enorme mayoría en este Congreso y esa agenda es la que nos permite a nosotros por ejemplo lo dice también el acuerdo de facilidad extendida que podamos pensar en la medida que podamos avanzar con la dinámica parlamentaria de este año en una ley de electromovilidad en una ley de inversiones en el sector de automotriz en una ley que antes hablábamos con el diputado Bruyayle la de agro bio industrial la ley vinculada al desarrollo de proveedores y al compre argentino una ley que usted impulsó presidente junto con el diputado ritondo que tiene que ver con las inversiones en el sector de la construcción miren si no hay agenda y agrego algo más es una agenda que también nos tiene que permitir a nosotros abordar aquellos temas que todavía tenemos inclusive en estado de debate y que tenemos que profundizar ese debate se dijo en este recinto nosotros no podemos dejar de tener una mirada sobre todos aquellos argentinos y argentinas que hoy no tienen una red de protección estable llámenle como quieran ingreso universal salario mínimo no sé cuál es el nombre pero por favor no nos privemos de dar un debate al respecto y esto lo digo conociendo una historia como asesor presidente que en algún momento en este mismo recinto en agosto del año 2008 cuando veníamos de varios años de crecimiento económico pero que también había elementos que tenían que ver con la pobreza y la indigencia que no se solucionaban en la Argentina se empezó a generar desde acá un proceso de debate que fue acercando posiciones e ideas que terminaron con la enorme decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de aprobar la asignación universal por hijo y eso lo hicimos en un momento también de dificultades políticas veníamos de la 125 y nos encaminábamos hacia la elección del 2009 presidente una elección que no fue fácil y nosotros hoy también tenemos que tratar de conciliar esta agenda de la planificación del desarrollo económico y productivo en la Argentina que basta ver cómo se recuperan diversos sectores industriales en la Argentina siempre insiste mi compañero de banca el diputado por Santa Fe Roberto Mirabella en que por ejemplo en mi provincia el desarrollo industrial del último año duplicó la media nacional y eso ya no es rebote eso es crecimiento real de la actividad industrial alimentada con políticas económicas concretas que permiten ese tipo de desarrollo porque si no no valoramos nada en la Argentina cuando uno le dice rebote lo mismo le decían a Kinner y Lavagna cuando uno dice el rebote es porque está ocultando otras cosas que son y que tienen un mérito propio presidente quiero cerrar con esto porque me parece que este tema a todos los espacios políticos que tenemos representación en esta en esta cámara es un debate que nos ha tensionado que nos ha atravesado que me atrevo a decir inclusive que si hubiera existido y hubiéramos conseguido quórum en aquella sesión del 2018 aquella sesión especial donde no conseguimos quórum para pedirle al ejecutivo que mande el stand-by aquí al congreso si hubiera existido esa instancia también en aquel momento el oficialismo hubiera tenido sus tensiones y me parece que más allá de oficialismo y oposición también nosotros nos tenemos que ir no sé si acostumbrando pero sí metabolizando la idea de que la Argentina ya se viene encaminando hace un tiempo a un esquema de grandes coaliciones coaliciones oficialistas y coaliciones opositoras las coaliciones no se generan entre los que pensamos exactamente igual se genera entre los que pensamos parecido desde esos núcleos mínimos de coincidencia presidente nosotros dos podemos interactuar sabiendo que no siempre tenemos la misma mirada y eso puede pasar con cualquier compañero o compañera no solamente de nuestro bloque sino con cualquier diputado y diputada que integre la coalición que le toque integrar ¿quiénes somos nosotros? como pasó en muchos momentos durante este debate para acusar a alguien o apuntar con el dedo ¿quiénes somos? ¿qué autoridad tengo yo para poder acusar con el dedo a un diputado o diputada de un bloque al que yo no pertenezco? ni siquiera lo tengo con los comparidos de mi propio bloque y me parece que eso nosotros lo tenemos que ir ordenando y metabolizando y dándonos cuenta que la mejor manera que tenemos nosotros para poder avanzar alrededor de este y otros tantos temas importantes presidente necesitamos el enorme trabajo de todos y de todas para que nosotros podamos poner de pie a la Argentina en un momento difícil estamos dando un debate importante y estamos a punto aunque la libre no se come hasta que se hace la liebre estamos a punto de poder tener un consenso amplio en esta casa y en tiempos tan complejos donde cuesta tanto soñar lo dijo el presidente cuando vino aquí el primero de marzo y habló de esto de que hay que sacar la utopía del pasado y volver a poner en el presente quiero terminar recordando algo que yo no me olvido nunca nosotros en el 2007 en la campaña presidencial el frente para la victoria tuvo un spot que lo hizo gente amiga y querida y que decía algo así le preguntaban un grupo de pibes que era el Fondo Monetario Internacional y algunos decían el FMI es un satélite que chocó con la luna otros decían es un país donde está todo al revés otros decían es un lugar donde hay muchos animales y ese spot terminaba diciendo presidente trabajamos para que tus hijos y los hijos de tus hijos no sepan que es el Fondo Monetario Internacional miren yo tengo dos hijos uno de cinco y uno de nueve termino Mario y seguramente el de nueve ya no podré pero les propongo que sigamos trabajando todos juntos no sé si para nuestros hijos pero que para los hijos de nuestros hijos no sepan nuevamente que es el Fondo Monetario Internacional gracias presidente gracias diputado martínez voy a pedir la autorización del cuerpo por signos voy a pedir la autorización del cuerpo por signos para insertar en aquellos casos de los diputados que van a insertar siérvanse marcar su voto resulta afirmativo los homenajes también serán insertados conforme lo establece el artículo ciento era el segundo diputado quédese tranquilo conforme lo establece el artículo ciento noventa y siete del reglamento se solicita el sentimiento del cuerpo para autorizar la abstención de aquellos miembros que así lo deseen sírvanse marcar su voto como si hay un diputado por ejemplo que me planteó hay varios que me lo plantearon pero me parece que lo más práctico es que me parece que lo más práctico es votar la autorización del cuerpo y leer las abstenciones al final en el momento de la votación además lo acabamos de aprobar sí diputada presidente acabamos de aprobar las inserciones corresponde y las abstenciones por eso le pedí la palabra me parece que corresponde que los diputados que deseen abstenerse lo soliciten directamente es como indica el reglamento no tengo ningún problema arranco por no tengo ningún problema en todo caso si alguno de los diputados que quiere hacer uso de la abstención me lo quiere plantear públicamente pero acabamos de votar la autorización está además está autorizado porque lo puse a votación artículo 197 del reglamento y hubo asentimiento están todos logueados se va a votar en general y en particular el dictamen de las comisiones de presupuesto y hacienda sí diputada camaño presidente durante el transcurso del tiempo silencio por favor diputada camaño no puede bajar la computadora así la exacto la escuchamos mejor no presidente cuando me tocó hacer uso de la palabra no había muchos diputados por cierto en el recinto pero yo señale un error de escritura que tiene el texto del dictamen en cuanto a un tiempo verbal que me parece que es interesante importante que lo corrijamos nosotros acá estamos aprobando lo estipulado artículo 75 de las operaciones que contenida programas facilidades y dice a celebrarse entre el poder ejecutivo nacional y el fondo monetario intencional ese tiempo verbal es incorrecto porque está colocado a futuro y debería estar colocado en pasado o no debería estar directamente para que no pongamos un tiempo verbal habida cuenta de que son distintos trámites que se hacen que se hicieron que se hacen y que se harán discúlpeme le voy a dar la palabra en tiempos distintos al diputado de la espina y al diputado Heller diputado Cacace va usted bueno gracias presidente la razón por la cual en el dictamen se consignó a celebrarse es decir apruebanse en los términos del artículo 2 de la ley 27.612 de las operaciones de crédito público del programa de facilidades extendidas a celebrarse entre el poder ejecutivo nacional y el fondo monetario internacional es porque en el procedimiento de solicitud del programa de facilidades extendidas lo que ha ocurrido en verdad al momento es que ha habido un acuerdo solo con el staff del fondo monetario internacional tras el cual el gobierno argentino ha hecho una solicitud del programa de facilidades extendidas que es lo que ha consignado en la carta de intención firmada por el ministro Guzmán y el presidente del banco central PC pero ese acuerdo se perfecciona una vez que el board o el directorio del fondo monetario internacional aprueba la solicitud del gobierno argentino tras la aprobación que este congreso realiza y solo tras esa aprobación del directorio es que se suscribe en sí el programa de facilidades extendidas por lo cual ese programa de facilidades extendidas que está acordado con el staff del fondo no está aún suscripto no está aún perfeccionado y es por eso que la propia redacción del dictamen dice en el párrafo segundo que el poder ejecutivo en uso de sus facultades suscribirá los instrumentos necesarios para llevar adelante lo establecido en el párrafo precedente en función de eso consideramos que el tiempo verbal es el correcto en función de que ese programa de facilidades extendidas aún no está perfeccionado y se va a perfeccionar tras la aprobación de este congreso y la aprobación del directorio del fondo en consecuencia creemos que es correcto como está formulado en el dictamen propuesto gracias presidente diputado primero martínez y después heller lejos estamos de querer tensionar la votación presidente creo que inclusive teniendo en cuenta lo que plantea la diputada Camanio que a mi criterio es correcto pero teniendo en cuenta lo que dijo el diputado Cacace abrió una manera de saltear eso que no, no, no es muy sencillo y si no lo aceptan para Mario si no lo aceptas lo decís y ya está dice no, no tampoco es exclusiva responsabilidad nuestra la construimos juntos esta sesión no fuimos nosotros los que pusimos la cantidad de diputados para hablar y es lógico que cada uno quiera sentar posición se puede decir las operaciones de crédito público contenidos en el programa de facilidades extendidas entre porque ya está entre el poder ejecutivo nacional y el fondo monetario internacional sacando a celebrarse y no poniendo celebrado si no se puede no se puede pero queríamos dejar sentado la posición diputado 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 Geller en el uso de la palabra si se si se acepta lo que acaba de proponer el diputado Martínez y con eso resolvemos el problema yo estoy de acuerdo de lo contrario creo que lo que dice el diputado Cacaz es correcto porque efectivamente es un proceso que culmina tiene dos instancias así es tiene dos instancias y culmina cuando se dé el tratamiento correspondiente si nos resuelve el problema eliminar a celebrarse como propone Martínez bueno lo estoy diciendo estamos buscando entonces podríamos dejar a todo el mundo tranquilo si no se puede creo que podemos aceptar la opinión que acaba de dar el diputado Cacaz que yo comparto ya está dicho gracias diputado Geller diputado diputado sí a ver para que quede claro o eliminamos el a celebrarse o lo dejamos como está y lo ponemos a votación con el a celebrarse es muy simple sí diputado diputado Cacaz por favor en función de que el miembro informante del dictamen el diputado Geller ha compartido el criterio que yo formulé y tenemos esta situación de coincidencia al respecto pido que mantengamos la redacción como está y la votemos muy bien gracias presidente están todos logueados se va a votar en general y en particular el dictamen de las comisiones de presupuesto y hacienda y finanzas recaído en el proyecto de ley por el cual se aprueban las operaciones de crédito público contenidas en el programa de facilidades extendidas a celebrarse entre el poder ejecutivo y el fondo monetario internacional para la cancelación del acuerdo stand-by suscripto en el año 2018 y apoyo presupuestario orden del día número 3 sírvanse marcar su voto tiempo quiero recordarle a los señores diputados y diputadas que si votan y se levantan quedan delogueados y se cae el voto adiós Gracias. 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 Sí, tengo detectados los diputados a los que no les registra el voto y ahora les voy a preguntar el sentido del voto. Gracias. Sí, pero algunas son abstenciones y hay tres diputados a los que no les registró el voto del sistema por el dedo. Entonces, para no confundir la lista... Gracias. 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 Diputada García, ¿le tomó el sentido del voto ahora? ¿No? No me lo tomó. No lo tomó. Mi voto es afirmativo. Diputado Valdés. Diputado Gioja. Gracias. 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 Se cierra la votación. Ah, perdón. Diputado Aguirre. Afirmativo. Sí, bueno, pero hay algunas que son abstenciones, diputado Ritondo. Ahora lo va a ver, no se ponga ansioso. Se cierra la votación, por secretaría se dará lectura del resultado. 200 votos afirmativos, 37 negativos, 15 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado. Habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, queda levantada la misma. Muchas gracias. Baja que juega la licencia, 하나 de debajo. Seguridades invasibles. Seguridades invasibles. Feliz gracias. Fuentes Izquierda Toolataou Levoffs. Un besoción dirbaño pesos, 855. Gracias. Gracias.